¡Suscríbete al canal! 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 O sea, en eso consiste la interferencia de AMLO, en interferir en la justicia local, tanto de Bolivia, tanto del Perú y tanto del Ecuador. Y él dice que hay racismo en nuestros países. Y con ese racismo que él dice que hay en esas acciones, él recibe el aplauso de su pueblo porque hay mucha gente en México que cree que lo que está haciendo AMLO en Bolivia, Ecuador y Perú es luchar contra el racismo. Nada más lejos, señor. Aquí en esta parte del mundo hay una justicia y hay una justicia autónoma. No tiene nada que ver el racismo acá. Nada que ver el racismo. Pero bueno, eso ya usted sabe que esos son cuentos populares para ganar votos en las elecciones. En nuestro, en nuestra, ¿cómo lo diría? En nuestra sociedad latinoamericana con un IQ extra superior. O no, Alchis. Ayer el Alchis me ha estado torturando y ya me he interesado averiguando un poquito de ti, compadre. Tú eres un, en el Perú le decimos que eres una ladilla. O sea, que eres un, como dirían en Chile, un catete. Y yo, así no, yo, todavía no importancia, pero dándote tiempo y paciencia. Estoy todo muy amable. No hablé con él como con media hora, ¿eh? Y al final simplemente lo saco. Me despido. Lo bajé. Ay, me has censurado. Me has hecho perder mi vida, 30 minutos de mi vida por simplemente eres igual que el resto. Nada más. Creí que eras un poquito distinto. Por eso te di, por eso tuve paciencia contigo, pero bueno. Ojalá que la próxima vez que me cruce contigo, donde me cruce contigo, seas un poquito más empático con las otras personas y no tan egocéntrico. Porque yo creo que el tema de Alchis es su egocentrismo, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Víctor Cabrera, el color amarillo. Caballero, hace mucho tiempo que suena decir el color. Eso, muchas gracias. Víctor Cabrera dice, buenas noches, Roberto. Un saludo para ti y para todo el chat. Y aquí, ya listo para tu transmisión. Muy bien, muchas gracias. Yo mismo dice, hola a todos. La verdad, no sé mucho de esto. Entonces es mejor... ¿Qué te parece? Con todo el respeto que usted se merece. Como uno de los fundadores de estas transmisiones en vivo. Si uno no sabe de algo, es mejor no opinar. Porque viene ahí el problema. La mayor cantidad de mexicanos, al igual que yo mismo, no saben de lo que se trata. Y escuchan el discurso del señor que les dice, la derecha contra la izquierda, los blancos contra los americanos, etc, 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 y ahí está, y ahí a la mierda. Ahí ya, frito pescadito. Él hace lo que dé la gana. Porque en total, la gente no sabe. A ver, el señor Glass, según era un investigado, otros dicen perseguido. ¿Sabía? Mira, si es investigado, si es perseguido, si es culpable, si es inocente, si es víctima, lo que sea, le corresponde. ¿A quién averiguar eso? A la justicia ecuatoriana. Eso escuché de allá. Si sabes, entonces, yo mismo, si sabes, si sabes, ¿sabes por qué te digo? Porque es evidente que no lo hace para ayudar al beneficio de Ecuador. Porque si no haría lo mismo con el señor Maduro, que está hace muchos años metido y entornillado y haciendo trampa. Todas las elecciones para salir ahí. Averigua más bien, yo mismo te sugiero, en lugar de estar viendo lo que pasa en Ecuador, que quizás es un poquito más complejo, más simple es lo que pasa en Venezuela. Súper simple, sencillo. Está un señor entornillado desde hace por lo menos unos 25, 30 años, dándole la posta a Evo Chávez. ¿Cómo se llama este Hugo Chávez? Y él sigue ahí y ahora va a volver a postular. Busca, busca, eh, María Corina, eh, la señora, eh, Cori, ¿cómo se llama la otra señora? Corina, Corina Yaris. Busca, ¿qué le pasó a la señora Corina Yaris? Hace una semana. Que quería postular a la presidencia. La señora, María Corina Tallado, María Mellao, ¿cómo se llama la María Corina? No me acuerdo su apellido. Bueno, busca a esas personas, busca lo que está pasando en Venezuela y te vas a dar cuenta a dónde realmente hay necesidad de no meterse en ese país tampoco, no, pero al menos comentarlo y decirlo en una posición de, eh, seria, de cerrar filas en contra de las dictaduras. Ya lo de Cuba, no te voy a decir porque yo supongo que lo de Cuba es un tema ideológico, ya está como que muy rebuscado y ya pues imagínate si el señor asalto a su hijo le puso Ernesto. Pero fíjate lo que está pasando en Venezuela para que te des cuenta cómo va el asunto por ahí. Daniel, a Obrador le da igual la región. Solo le interesa capitalizar votos para seguir gobernando México. Así es, así es. Independientemente de que haya o no reelección, sigue su partido. A él no le interesa si Ecuador rompe relaciones con el país. Lo ve como una pérdida menor. Totalmente, totalmente acuerdo con ti. Lo cual es triste, ¿no? Porque él, yo, varios de ustedes siempre dicen de que, eh, él quiere unir Latinoamérica, hacer una comunidad latinoamericana, lo cual es una gran mentira, ¿no? Una gran mentira. A él no le interesan los lazos con el Ecuador. Sencillamente quiere seguir siendo el héroe de los perseguidos políticos, claro. Para así seguir capitalizando las emociones que generan esas historias. ¿Por qué México tiene esa... No tiene... Todos los mexicanos son así. Pero ¿por qué es exitoso hacer política así en México? Eso es algo que ojalá que alguien un día me lo explique algún especialista, ¿no? ¿Por qué en México trae votos cagar a otros países políticamente y judicialmente? ¿Por qué? No lo sé. Goli, caballero, bienvenido. A ver, vamos a ver... ¿Por qué escriben mayúsculas el Goli? Te faltan lentes. Es típico que la gente que escribe todo mayúsculas porque no ve bien. A ver, el señor AMLO, a mi criterio, no tiene ninguna relevancia en Latinoamérica. Y mucho menos en el Perú. No son temas de conversación. Eso es un punto de vista. Eso es un punto de vista. Eso es casi como decir, en el Perú no se come palta, ¿no? Papito lindo, agarra en este preciso instante y busca la receta de la causa limeña. Y fíjate cuáles son los ingredientes. Entre otras cosas. Continuamos. Mal peruano. El Cuervo Sagrado de Plata dice... Hola, Roberto. Aquí saludando a mi compa. Aquí saludándote a mi compa. Mira tú. Saludos también a los panelistas, caballero. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice el Cuervo Sagrado. ¿Lo justificará su presidente? Que viva mi creación, la 4T. Bueno, así dicen, pues, ¿no? Así he escuchado yo por ahí. Más específicamente, Rayo me ha contado. Rayo me ha contado que tú has sido y has, este... Le has escrito al mismo presidente AMLO y esto no huevea. Bueno, yo soy muy bromista, pero esto sí es una realidad. Y si AMLO y Cuervo lo están diciendo así, supongo que es verdad. O tú has dicho la mentira al Cuervo. Que Cuervo fue parte de los pilares, de la fundación del movimiento de la Cuarta Transformación en México. O sea que tú eres responsable de lo que nos está pasando en Bolivia, Perú y Ecuador también. Y al que no le guste, le regalo cremita vitacilina palasterisco, mira tú. Y unas pastillitas palestrés. No les vaya a causar insomnio y enojarse con los mexicanos. No que no metes a los mexicanos, acá que tienen que ver los mexicanos. Aquí es la 4T, tú y nada más. Que tienen que ver los mexicanos. Francisco Guzmán dice, divide y vencerás, ese adagio no falla. ¿Pero él está en lucha contra América Latina? No, eso pasa internamente en México, ¿no? Él, como dice Goli, no tiene ninguna interferencia. O sea, nosotros en el Perú, y yo sospecho que lo mismo en Ecuador y en Bolivia, y también en la Argentina, nos hemos enterado de la existencia de él por el conflicto, por la pelea, por la bronca, por la disputa o lo que fuera, el altercado que ha pasado con nuestra justicia. Aquí en el Perú se portó pésimo, hombre, pésimo. Mandó a un embajador que nunca había sido embajador en ningún país. Cosa rara, porque tú mandas a un embajador a un país como el Perú, donde tienes vínculos comerciales, donde hay un tema importante, ¿no? Entonces, tú mandas a un embajador nuevo, que nunca ha sido embajador antes, lo mandas a un país probablemente con una isla del Caribe, algún país africano, algún país asiático, o de Oceanía, ¿no? Donde hay vínculos, por supuesto, pero no tantos, ¿no? Perú y México tiene bastantes vínculos comerciales. Al Perú llegan miles, si no son cientos de turistas, no sé si cientos de miles, pero miles de turistas mexicanos. Entonces, se necesita tener alguien a mando de tu embajada que, digamos, tenga cierta experiencia, ¿no? Que ya alguien, que ya antes haya sido, pues haya tenido otros cargos. Acá, ¿no? El señor Monroy nunca había sido embajador. Lo mandaron por primera vez. Y lo mandaron a cambio de, porque él quería estar, su pareja era una peruana y la habían asignado a Perú. Entonces, aceptó irse a Perú, no tanto por su trabajo, porque no le correspondía, sino por el vínculo con su pareja. Y después aceptó, por supuesto, operar en favor de la libertad de Pedro Castillo, mejor dicho, de que lo blinden a Pedro Castillo en el Congreso y visitó el Congreso para intentar detener e interferir en la votación de los congresistas. Y es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo declara persona non grata y lo vota del país. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Hay videos que sale del señor Monroy saliendo del Congreso. O sea, habían pruebas. Y es por eso que no llegó a mayores. Ahí llegó, se paró. Lo mismo que pasó en Bolívar, lo mismo que pasó en Ecuador. En Ecuador yo no creo que llegan a cortar relaciones diplomáticas, pero porque, claro, porque AMLO la caga y ahí se quedan calladitos. Hace su show, ¿no? Dice racismo. Acá ven, sí, ahora voy a ponerles el video que dice que lo que pasó en Bolívar era racismo. Evo Morales es un sinvergüenza. Todos los bolivianos lo saben, excepto sus partidarios. Entonces, no salió reelegido. Tiene, entre otras gracias, un museo a su nombre que costó 7 millones de dólares. Ha arruinado la economía del país con esa nueva constitución. Pero bueno, esos son puntos de vista. Eso es lo mismo. Yo puedo pensar así, usted puede pensar de otra manera. Mira, esos son puntos de vista. El tema es que nadie puede esperar que un presidente de un país lejano, que no tiene límites, que no tiene ningún vínculo más que el comercio y las relaciones amicales de vecindario de habla hispana, se vaya a meter en el país. Y ahora en Ecuador ha hecho exactamente lo mismo. ¿Con qué intención? Al parecer, hasta el momento, para llevarse a un ex primer ministro del, no expulsado, sino del, ¿cómo se llama esto? Del, bueno, del imbécil de Correa. Mala mierda. Al imbécil de Rafael Correa. Que está ahorita, se ha escapado del país, y está en Bélgica porque la mujer es belga y le dio la nacionalidad, y pudo extraditarlo para allá. Con un tema de abogados, una cosa así. Algo como el lawfare. No, no hay nada así. Se salvó el pata. Y está ahorita en Bélgica. Ese tipo de gente, tu cabecita de algodón apoya. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Gracias, AMLO. Latinoamérica está más unida por ti. El Cuervo dice, todo político que quiera ganar la presidencia tiene que dividir al pueblo. ¡Qué horror! ¡Qué horror que piensas así! Eso fue lo que le escribiste tú en la 4T. ¡Ah! Y si el proyecto quiere seguir, debe mantener la división. La caída del PRIAM fue exceso de confianza y errores del PRIAM. ¿Ves? Claro, esas se las saben todas las mañas. Todas las mañas se las saben. Por eso, Latinoamérica vive tan bien como Dinamarca. Y vivimos felices como Bután. Precisamente por ese tema. Claro. Porque andamos pensando en construir humanidad. ¡El humanismo! ¡Adelante! ¡Para siempre! Víctor Cabrera. Hoy en la mañanera habló de esos países latinos. Y se pone en un plan de intervención que hasta mal cae que haga, pero por supuesto es espantoso. Nunca en México han tenido un presidente que se meta tanto con la región. Nunca. Jamás. Y él dijo, es sagrado, por el Jorge Glass que está pidiendo asilo político. Es sagrado para nosotros. Si nos piden, damos. Así si un delincuente damos. Y encima la gente lo apoya por eso. Dice que es constitucional. Así es la izquierda, pues, y el socialismo. Legalizan la maldad directa al cual lo que le dijo Milley al Cabeza del Godón. Ignorante, claro. Así le dijo Milley. El cuervo sagrado de plata, dice. Entonces, Roberto, la división la causa en los dos y en los dos lados hay corruptos. Sin embargo, la 4T sacó a la mitad de los mexicanos en pobreza con ayudas sociales. Fujimorismo 2.0 Fujimorismo con chilaquiles verdes. Igualito. La puta, cuando yo la gente defiende hambre es el Fujimorismo y la letra. Obras no vistas en 50 años no vistas en 50 años en el aeropuerto. Yo conozco el aeropuerto de Benito Juárez y es mejor que la IFA. Sí. Pero bueno, si tú lo dices, Víctor dice que sus comentarios nos desunen, por supuesto. Por supuesto. No su comentario, su accionar, su acción. él se llevó a Evo Morales, él se llevó a Pedro Casillos y Casillos parece que ahora se va a llevar a Jorge Glass. No es solamente el discurso, ojo, el discurso es lo que ustedes escuchan, pero tras ese discurso hay acción también, claro. No te olvides que en el Perú tuvieron que rodear la embajada para que no se escapara Pedro Casillos la rodearon los vecinos. Y dice que un grupo de turistas mexicanos también fueron ahí. A ver, Economía 12 a punto de ser la... ¿Por qué tienes la necesidad de defender eso cuando estamos hablando de un problema? ¿Quieres ocultar el problema? ¿Quieres engañarte a ti mismo? No. No te estás engañando a ti mismo, cuervo, estás engañando a tu país. Estás engañando a tu país. Y esa es tu decisión. ¿Has checado los caminos artesanales? Yo creo, no conoce el autoauditor. Uy, mira, está como cambiándome de tema, cuervito, ¿qué pasó? El cuervito parece que quiere esto, mira. Cuervito quiere esto. Que siga la corrupción. Que siga la corrupción. ¿Qué? Amblo buscó la unidad, buscó en pasado, buscó la unidad de Latinoamérica con la búsqueda de un tratado latinoamericano. ¿Ah, sí? ¿Y qué miércoles le va a dar la firma? ¿Dónde puede habernos tratado así? Al menos, ya mira, ha completado los tres países andinos. Le falta Chile y Colombia que, claro, como tiene buenos amigos ahí no va a pasar, pero si no, todos los países andinos, mierda. Y Venezuela, mira, los tres países andinos, Venezuela, Colombia y Chile, andinos no por geografía sino por los tratados, ¿no? Aunque Venezuela ya no pertenece al tratado del pacto andino y Chile tampoco. Pero, mira, tú qué raro, nos quiere agarrar de cholitos. A ver, acuerdo alimentario, ¿qué acuerdo alimentario? No necesitamos ningún acuerdo alimentario. Lo que pasa es que queremos, lo que tenemos, lo que necesitamos en el Perú y en Ecuador, en Bolivia están en otro tema, pero Perú y Ecuador es inversiones. Nada más, nosotros no queremos que nos den comida. Anda al pie y le comida a no sé a quién. Nosotros en el Perú y en Ecuador también me consta, queremos inversiones, que haya trabajo para nosotros decidir qué queremos comer. No queremos que el Estado nos dé la comida. La cantidad de gente que piensa así en Perú es muy poca. Son muy pocos los que quieren vivir gratis del Estado y que el gobierno les dé. Son muy pocos. Hay, pero muy pocos. la mayor cantidad de gente en ese país, en el Perú, quieren estabilidad económica y trabajo y que el mercado esté abierto para que la gente que ya tiene un poco de capital pueda hacer una inversión, pueda tener su negocio, puede invertir y hay estabilidad y te compren tus productos. Nada más, no queremos nada de acuerdos alimentarios y esas cojudeces. No, esas son mentiras para ociosos y vagos y gente que no quiere salir adelante. A ver, él impulsó a los correos postales y me agiran, mira tú, mira tú. Pero igual metió sus narices en Perú y Argentina. No, en Argentina, bueno, también, pero en Bolivia antes y ahora en Ecuador. Está metiendo con todo el mundo, con todo el mundo se ha metido. Y ahí te das cuenta que para él más importante es su ego, para él más importante es la política que el humanismo. Eso, el humanismo es una mentira. Allá los ingenuos que le crean. La última pelea con Ecuador, yo creo, no fue un error pelearse con la derecha del sur de América. No tenemos por qué respaldar a quienes tienen intereses no latinos sino de derecha. ¿Qué tiene que ver acá de derecha e izquierda? No, no te metas, nada más es otro país y ellos sabrán arreglar sus problemas, sus temas. ¿No te das cuenta que es una excusa eso de derecha e izquierda porque ya estás dividido? ¿No te das cuenta? Parece que tus escritos de la 4T tenían muchos errores. Es más fácil o viable estando todos los latinos en un solo bando. Sea izquierda o derecha porque de lo contrario es muy difícil la unión. La unión se ve lejos gracias a personas como Chávez, por personas como Maduro, por personas como Amlo o Lula que lo vemos diferente. Tú sabes por los intereses que tiene la izquierda. No, es que yo no creo que sea un tema partidario, eso debe ser un tema de la única forma que nos podamos unir a Latinoamérica que es a través del comercio. Nada más. Todo lo demás ya estamos unidos. Tenemos un montón de vínculos en común, pero que nos puede unir para poder estar mejor es la economía y no regalar comida, ¿no? Banco alimentario, no. ¿Qué es un banco alimentario? No entiendo. A ver, Am, Sam, digo, perdón. Amlo quería darle asilo al vicepresidente, así es. Ya lo iba a sacar de la embajada como a Castillo, pero ya llegó el ejército y rodeó la embajada mexicana y está acusado de casos de corrupción. Corrupción, el señor Glass, no solamente corrupción, sino también vínculos, no vínculos, perdón, abuso hacia una expareja que tuvo. Con una pareja que tuvo 17 años, ahí está todo, ahora le voy a mostrar todo, bien lindo, bien bacán, bien humanista, es bien cristiano, no da la otra mejilla. El Amlo. Amlo dice, la ves a las criadas del Papa con tal jalar votos, ¿ah? Le ves a las criadillas, a las criadillas, manja, ¿el Papa tiene criadillas? ¿cómo es si el Papa es el representante? Pero la derecha promete lo que antes rechazaba como ayudas sociales. Perdón. El héroe de América. O sea, Amlo dice, Ecuador tiene que dar las ayudas sociales a los pobres. Así es, eso es ahora, mira, Ecuador tiene dos presidentes, Novoa y López Obrador. Mira, yo no sabía, ¿eso sea la Constitución ecuatoriana? No creo, no creo. ¿La Constitución mexicana dice que también gobierna otro país? ¿O solamente el suyo? ¿Cómo es eso? México va muy bien, hay cosas que mejorar como la seguridad y desplazados y las relaciones internacionales también, ¿ah? Ojalá que la señora, y estoy casi seguro que la señora no va a estar en esas huevadas, ella va a estar en otro tema. Esa es la solución ya se acerca. La solución está cerca, este va a ser el último seguro. Ya la solución, la señora no se le ve que va a estar metido en temas, me refiero a la Claudia, ¿no? Sheinbaum, no va a estar metida en estas huevadas. En eso, prefiero creer ahorita. También corrieron a la embajadora mexicana en Ecuador, así es, por lo que criticó a AMLO al nuevo presidente Ecuador. Él critica todo, se mete con todo, dice que debía haber sido otra la presidenta que ganara, la progresista, y que hubo trafa y por eso ganó a Novoa. Imagínate, qué loco ese pata, qué loco, qué increíble, y la gente no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Yo alucino mil cosas, mil cosas, alucino con la manera de pensar de AMLO, porque AMLO no es, él no es, él no es este, yo no creo que sea tanta su, digamos, su emoción y su pasión, yo creo que es todo muy razonable, o sea, le mete mucho cerebro a la vaina, él tiene un equipo y eso es lo que más me revienta, ¿no? O sea, ¿por qué es exitoso una persona con ese discurso en un país? Eso es lo que a mí me, tengo un signo de interrogación en la cabeza, sí. Ah, a ver, continuamos. Perdón, no, a ver, Jorge Lazo fue vicepresidente de Correa, Jorge Glass, Lazo es el presidente anterior, el del pedo en México es Jorge Lazo, Jorge Glass, fue vicepresidente de Correa, Jorge Glass, como vidrio, pero con una sola esa y está acusado de fraudes y hay orden de aprehensión sobre él y ya había pedido asilo a México y hambre se lo aconsejó. Por supuesto, ahí hay un, ahí hay un, no sé si se dan cuenta, pero en Latinoamérica ahora se puede delinquir y tienes a tu presidente que te salva, y encima te vas a México, imagínate, te vas a tu buen departamento en Polanco, por ahí puedes ser vecino de la, de la, ¿cómo se llama esta? de la señora Lilia Paredes, imagínate qué mejor, todo yo con plata del Estado, plata de sus impuestos, ¡que viva la cuarta transformación! ¡Eso! Yo quiero también para el Perú. Ambro te promete amor, Roberto. No, a nosotros, a los peruanos no nos ha prometido amor. Él se quiso llevar al presidente más corrupto de los últimos 10 años, el más corrupto de los últimos 10 años, de los últimos 6 presidentes. Te prometen la república amorosa y rosa, dice, con rayito a tu lado, no, gracias. Roberto, ya eres mexicano, salud por tu felicidad con rayito regio, dice tú, no, ni el rayito ni de Ambro es tampoco, el rayito es como, como este, Samsung, ¿de qué se trata para oponerse? El cuervo sagrado de plata, dice, yo no sé cómo no quieren que les critique a los políticos ecuatorianos. Ah, ¿tú crees que está bien? Mira tú, pues ese es el problema, pues ese es el problema. El problema no es tanto Ambro, sino los cuervos que abundan en México. ¿No? Yo no sé cómo no quieren que les critique a los políticos ecuatorianos. Eliminen un candidato que esperan felicitaciones. Mira, es que loco. Si ese actual presidente le quitó el camino, o sea, encima creen que Ambro está haciendo bien las cosas, pues es lo peor de... Bueno, de hecho, por eso lo hace Ambro, pues si no, no le haría. Ambro de tonto no tiene un pelo. De tonto no tiene un pelo. Fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Tony, caballero, bienvenido. A ver, yo concluyo México, en Estados Unidos se está peleando América Latina y esto no lo dicen los medios. No, claro, en las mañaneras nomás dicen eso. Como activista, lo veo, ¿tú eres activista cuervo? Mira tú. Lo sé. Sé que hay detrás. Yo sí quería se rompieran relaciones México y Perú. Mira, ¿ves? Claro. Es un partido de fútbol, la política en México. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿No? Así creo que fue Brasil en un momento, algo por ahí leí, escuché por ahí en un programa, que Brasil tenía esa actitud. Pero parece que la aposta la tiene ahora México. El poder será, pues, ¿no? Los mexicanos se creerán, se sentirán, bueno, tienen muchísimo poder, por supuesto, pero ese poder hay que utilizarlo para construir, no para destruir. Llevarse a Emo Morales, llevarse a Ebro Castillo, Pedro Castillo y llevarse a Jorge Glass no es construir, es destruir las relaciones con América Latina. Así es. Tony dice, Roberto, un día como hoy hace 32 años es famosa la frase disolver, disolver, temporalmente, ¡ah! ¡Mucha madre! A mí no me... No, ya yo, ya eso del 5 de abril ya, ¿sabes qué? ¿Cómo que ya? Yo ahora puse mi foto con Mara Luisa Martínez, héroe de mi juventud, punto, ya está. Cumplí con mi patria. Listo. ¡Uy, qué miedo, Emilio! Me muero. ¡Qué miedo, qué miedo me da! Así con la cara del AMLO. Los comentarios de AMLO sobre Ecuador solamente los usó para relatar que la derecha, si ves, no te dije, divide y reinarás, que la derecha siempre quiere usar la violencia para sacar capital político de aparte, ¿ves? La derecha, mira tú qué loco, no, vos estás utilizando esto para capital político, no AMLO. ¡Ay, Emilio! Yo que tú, mejor me quedo callao, me callo la boca, pero bueno. En México quieren usar lo mismo que en Ecuador, de usar chalecos antibalas para meter miedo a candidatos. ¿Cómo lo hizo la senadora Lili Telles? Hace unos días en el Senado son bien ridículos. como se nota que temes por tu vida, ¿no? Y las grandes responsabilidades y poder que la tienes, eres empático con ellos. Tu empatía, bocato ti cardinale. Emilio, por eso ya nadie les cree, claro, tú sí le crees, claro, y no boa como buen junior, mira tú, junior, gato, también le vas a decir. ¿Quieres distraer la atención después de sus escándalos en España, borracho tirando billetes en un restaurante en España? ¡Wow! Televisa nos hace hecho un daño a América Latina horroroso. Te odiamos intensamente. Te odiamos intensamente. Cuando leemos ese tipo de comentarios de quienes consumieron Televisa por muchos años, realmente te detestamos. No es tu culpa, porque Televisa es responsable de lo que dice, no de lo que entiendan, pero mira tú, la telenovela, es una telenovela. Para Emilio, las relaciones de los países entre México y Ecuador es una telenovela. ¡Qué ordinario comentario! Ambro es un político serio, no un payaso, no, el payaso eres tú, bueno. Como los presidentes de Ecuador, Argentina y Perú, mirad tú. Mirad, la ternura, no es el momento tierno así. Ay, es como que tú dices, como que dices la muerte chiquita, ¿no? Como si te carapela el cuerpo un ratito y dices, puta madre, qué fuerte la huevada. Marito, bienvenido. Saluda a Roberto, cabezota de algodón, prometió unir a América Latina. Sí, harto, harto la está uniendo, pero está haciendo todo lo contrario. Así es. Honestamente, no entiendo cuál es el juego, o cuál no, yo tampoco, no lo entiendo. A mí parece que el juego es mucho más oscuro y por eso no lo sabemos. Yo no creo que sea para empezar gratis que Evo Morales haya ido para allá. Por ejemplo, Evo Morales, yo no sé si Marito, tú sabes cuál es su origen, ¿no? Averigua, mejor no me quiero condenar, pero averigua en cuál es. El señor Pedro Castillo, ese es indiscutible. También hay vínculos, pero él me discute, pero Evo Morales no. Este señor Glass, yo recién estoy leyendo de él, pero ahí hay vínculos bien alucinantes, bien alucinantes, bien alucinantes. Daniel, es importante decir que a él no le interesa romper relaciones. Él no, ¿cómo va? Quien rompe las relaciones son los afectados. Ah, vaya. ¿Qué tengo acá? Ah, a ver, él no quiere quedar como el malo de la historia y sabe que Ecuador no está dispuesto a romper relaciones. Seguramente se está divirtiendo. No, no creo que se esté divirtiendo. Está, está, pero si ahí, mira, miren, cuatro o cinco mensajes ya tienes a un cuervo que lo apoya y a un Emilio que ya está, esos son sus votantes. Esos son sus votantes. Y ahí ya, mira, ahí tienes tres votos. Ya tienes tres votos, así facilita. El cuervo, Emilio y este, y yo mismo también votaría. Pues yo mismo también, si no sabe, ah, yo voto por AMLO. O sea, da votos, ese tipo de actitudes, claro que da votos. Porque hace sentir ellos que son personas que no tienen mucho poder y dicen, mi país, mi presidente, ¿cómo tiene poder? Mandoné en Ecuador, Mandoné en Perú, Mandoné en Bolivia, ahí se sienten bien ellos. Así es. A ver, el cuervo dice, y como para que el ejército rodea, rodea a la embajada, nos tratan como criminales a toda una nación, no, a toda una nación, no, al señor ese, no, tú, los ecuatorianos siguen yendo a Cancún a bañarse, de luna de miel, y los ecuatorianos católicos van a Ciudad de México a visitar la Virgen de Guadalupe, eso sigue todo igualito. Eso no tiene nada que ver. Los ecuatorianos seguirán teniendo la imagen de México lindo y querido. Es muy diferente a la imagen de la cuarta transformación. Son cosas totalmente diferentes. No te preocupes, este cuervo, que los ecuatorianos, mejor que nadie, saben la porquería, la basura que es la política. Así que no te preocupes, eso no va a cambiar en nada, en lo más mínimo. A ver, ¿por qué en ese, no, que imagínate, le alán es el Pacífico, hablo que él importa el comercio, el desarrollo, él quiere poder, nada más. A él no le interesa eso para el resto. A ver, ayer yo se lo dije, ustedes no saben de política, hay menos de geopolítica. Son igual que Roberto. A México no le preocupa tanto Sudamérica en lo que se refiere a economía. No, pero me nos queda clarísimo que le interesa un carajo con Latinoamérica. Eso ya lo sabemos, no tiene por qué decirlo. Robert Manuel dice, viene con, viene cachaciento, ya lo vi hace un rato escribiendo y cachaciento. Feliz 5 de abril dice, ¿saliste a machar con los casiburros al centro de Lima? No. No. Yo fui cuando se, el primer aniversario al homenaje que hubo en la Plaza San Martín, claro, y me tomé mi selfie con María Luisa Martínez. Hello. Ahora, ya pasó tiempo, ya no, ya, ya está, ya está, ya ahorita estamos en el, yo estoy, prefiero pensar en el futuro. Prefiero ver este, que Dina Boluarte ha dicho que le prestaron los relojes para los eventos. qué horror, qué mentirosa. La señora Dina Boluarte hoy día ha sacado, ha salido, ha salido, ella ha hecho un mensaje a la nación diciendo que el famoso reloj de 15 mil dólares, sí, era del, del, del gobernador de Ayacucho, pero que se lo dio para que ella, cuando viaje al extranjero, represente mejor al Perú con ese reloj de lujo. Ahora, el Rolex es el símbolo de la nación del Perú. Vamos a poner en, en el escudo nacional del Perú un Rolex, Porque representa el Perú. Mira tú, qué mentirosa, güey, qué hija de puta, ¿no? Y eso lo ha dicho porque en el allanamiento le encontraron la caja ahí, porque la joyita de 50 mil dólares dice, no, no, no es esa, es otra, es una, es una de, de Jambal, que yo me la he comprado de Unique, de productos, este, billutería, no de joyería. Ya lo cambió, ya la hizo toda, pues. Por eso el allanamiento, el allanamiento la va a condenar, nada más. Qué loca, ¿no? Qué loca, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Llévatela, llévatela a la tía, pues. Esa también es corrupta igual como los anteriores. Pero parece que no entra en tu juego de corrupción. Es un juego paralelo. Ella es la, la rebelde, pues. Es la izquierdista rebelde. Ella es la izquierdista que prefirió un Rolex que vivir en Polanco como Lila Paredes. A ver, claro, obvio. A ver, no le tomes tanta importancia al futuro. A ver, perdón, perdón, yo he cometido un pequeño error, que siempre lo comete. Me acuerdo siempre, después de un rato, más huevón. Más huevón soy yo. ¿No sabías que soy un huevón? Soy un huevón. Pero bueno, siempre me olvido hacer esto y me olvidaré para siempre. Ya está, muy bien. A ver, continuamos. ¿Dónde tomes tanta importancia? Ernesto Rivero dice, ¿dónde tomes tanta importancia en el futuro? Ya sin él lo arreglarán. Bueno, es el momento, nada más. Pero gracias por tu consejo. De ese narcopresidente, ¿tú crees que es el vínculo con el narcotráfico? Yo también. Sin cerebro, es entendible verlo con el México de hoy en seguridad, salud y muchos aspectos, claro, todo terrible. Ahí está, en un pequeño momento ya hemos entendido las cosas. Dos actas de nacimiento con dos nombres diferentes. A ver, el cuervo dice, Ernesto, ¿se te olvida así con cárteles, mejor equipados? Bueno, están discutiendo defendiendo, tú vas muy bien. Puedes seguir defendiendo. Si lo quieres seguir defendiendo, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Emilio quiere cambiar el tema porque le da vergüenza. Algo de decencia tiene Emilio. Algo de decencia, entonces quiere tapar un poquito lo que está pasando. Ayer fue el escándalo con el hijo borracho. Él nunca ha tomado y le dice borracho a todos. Y hoy, escándalo con la hija, con documentos falsos para evadir impuestos por recomendación de la mamá. Xochitl llega noqueada de alipano. Se va a perder, se tiene 30% abajo. ¿Por qué te preocupas de ella? Esa no va a ganar. ¿Por qué te preocupas? Eso es un... ¿Has lanzado tu mini cortina de humo para que no hablemos de lo que está pasando con las relaciones con Ecuador y con el resto de Latinoamérica? Se te escapó. Se nota que ya yo saco las noticias a mí. No, que vas a sacar a mí. Por favor. Giovanni Urban dice, ahora estamos más lejos de Latinoamérica. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero eso, esperemos que cambie pronto. ¿No? Va a haber cambio de presidencia en México, entonces digamos que no va a venir un problema. Porque yo estoy casi seguro, no lo sé, no tengo ningún argumento para decir que no, pero estoy casi seguro que a la señora Shambon no le interesan estas... Porque esto todo es puro ego del tío, ¿ah? Esto es puro ego del tío. ¡Oh! Puro ego. A ver, Javier, los peruanos, los ecuatorianos peruanos tienen la piel muy delgadita. ¿Qué significa eso? ¿Que no soportan las cosas, que no toleran las cosas? Ah, mira tú. ¿Ves? Es la telenovela, pues. Es la... Es la... La Laura... ¿Por qué creen que Laura Bozzo tuvo tanto éxito en México? Porque les encanta el show. Pero una cosa es show al mediodía, a mitad de almuerzas, y otra cosa es en la mañana en Palacio de Gobierno. Esa es otra cosa. ¡Cuidado con eso! Cuidado que se están igualando a los peruanos. ¡Cuidado! Rogelio. Por ejemplo, Roberto dice ese es más ja o di... No entiendo. Y para ellos sí, no para México. No entiendo. A ver. Miguel Ángel dice apoyo AMLO. Por eso de meterse en asunto a otros países creo que no debería ser que se rasquen los demás por su propia... Pero ¿por qué crees que se mete? ¿Por qué crees? ¿No te das cuenta? Tú apoyas a AMLO porque... Tus motivos tendrás. Pero porque creo que... Creo yo... Creo yo porque no estás viéndole estas cosas. Porque no te importan. Entonces, claro, el discurso de este pata es perfecto pues porque tiene siempre gente que le están mirando la cara a gente que no lo cuestiona. Qué loco, ¿no? Qué tal poder que tiene ese pata en México. Qué increíble. ¡Guau! La envidia de todo político latinoamericano tener a la gente a sus pies y así se equivoque o acierte igual los entra ahí al lado de ellos. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Dijo. Los pobres, ¿no? Es lo que tienen... Él ya lo ha dicho. A la gente hay que tenerla pobre para tenerla cerca para que... Eso ya lo dijo. Ya lo ha dicho él. AMLO. Perdón, Antonio. AMLO no me interesa y yo soy mexicano. Yo lo sé, yo lo sé. Hay muchísimos mexicanos que están en esa postura y que al contrario. No solamente les molesta o no le dan bola sino que lo det... Hay gente que lo detesta en México. Cuartísimo. Yo topo uf. En México un montón de personas que lamentablemente no vienen mucho a ese canal. O algunos sí. O algunos sí. No, pero bueno. A ver. Misty, mira quién apareció. A ver que coloque ventanitas. El audio de Roberto para el lado derecho. ¿Cómo que el audio? Mira que no hay audio. Oh. El audio de Roberto para el lado derecho. Ya está. No me pierdo. Mira tú. Hola, niñas. Misty, bienvenida. Gracias por estar ahí presente. Manuel Méndez dice Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Dame soul, dice Los zurdos y sus cuentos asustar viejas. Asustar y meter no meter historias de este el antipueblo que la derecha te va a quitar tu comida te va a quitar qué horror, qué horror. Bueno, pero ya los tontos que la crean también. Hay que hay que ser así. Ya no. Pedro Manrique. Saludos. Tiene que ver el informe de este día por el presidente AMB. Quizás tendrías una forma de pensar. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con el informe de ese día? Yo no creo que nada me convenza en que el presidente de México le corresponde las cosas de México y el presidente de Ecuador le corresponde las cosas de Ecuador. No hay ningún documento, no hay ningún programa, ninguna opinión, ni nada que me quite de esa manera de pensar. No hay nada que me vaya a pensar. Ah, no, sí. El presidente de México tiene que interferir en Ecuador. No, no hay nada. Absolutamente nada. A ver, dime un argumento que me convenza de eso. Te escucho. Simplemente no existe. Simplemente no existe. A ver, vamos a ver qué dice Tigre Águila del Píndice. Si no fuera por Fujimori, ahorita estarías de inmigrante. En Chile estaría yo. Pues yo me fui a Chile cuando era época del terrorismo. Perú estaría en las garras del comunismo. Sería una segunda de Cuba. No, estás loco. Ese es un cuento que a mí, bueno, no importa, no importa. Yo no soy tan como para quererme ese cuento. Sorry. Rogelio dice, para mí no pasó nada, es preferible, como dice el avestruz, es preferible esconder la mano, la cabeza. María Corina No, no es Colchado, es María Corina, qué horror, cómo me voy a olvidar ese nombre. María Corina Machado, Machado, Machado. Sí. Qué horror, terror, dice. México nunca le ha negado asilo, esa es la otra, hay varios tipos de defensas de la corrupción internacional, ¿no? Y de la ordinariez en las relaciones internacionales. México nunca le ha negado asilo político a nadie, de cualquier parte del mundo, solo de Latinoamérica. Gracias, buenas noches, chau. Esa es una mentira, esa es una gran mentira, pero bueno, si tú quieres creer en eso, be happy, happy boni. Monseñor Araujo, caballero, bienvenido. Vengo a darle like como siempre, muchas gracias, un abrazo, claro que sí. Oye, qué chévere lo que me contaste que tienes animalitos. Qué chévere, yo quiero, así, quiero jubilarme, todavía no, por supuesto, me quedan buenas, todavía buen tiempo, pero mi jubilación, quiero que sea así, criar animales y este, de campo, ¿no? Animales de chacra, no animales exóticos, esas hueás, no. Animales productivos, para comer, este, y beneficiarte de ellos, y plantas, y árboles, y todas esas cosas. Monseñor Araujo, denle like, que no da calambre eso, muy bien, muchas gracias. Denle like para arriba si le gusta el tema y para abajo si no le gusta, pero interactúen, eso es lo más importante. Ahí está, machado eso, claro que sí, claro que sí. A ver, Jami Soul dice, la izquierda se nutre del victimismo todo el rato, racismo todo, todo eso es, ese es su, su, y como esas cosas existen, Dami, porque hay racismo, hay este machismo, hay, o sea, como hay esas cosas, ya está, el discurso sale creíble, pero es una verdad a medias, es una verdad a medias, porque a Evo Morales no lo sacaron de, o sea, no tuvo que seguirse de Bolivia por racismo, no, es una mentira, pero Castillo tampoco fue por racismo, ambos casos, por delincuentes, así de fácil. Javier dice, Ambro, el admirador de Juárez, resultó ser el más intervencionista, mira, todo claro, así es pues, así es la vida, papito lindo, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero él, lo que menos ha hecho ha sido respetar a su vecindadio, pero recuerde, todo en nombre de la justicia social, José dice, claro que Perú adoran, aunque no, bueno, habrá algo, acá hay gente de izquierda, por supuesto, aquí en el Perú ha habido terrorismo de izquierda, así que aquí tenemos todo, acá ha habido gente que se ha puesto en una capucha, y ha ido a matar a otros por sus ideas, durante 15, 20 años, y no a uno, un huevo, hombres y mujeres, inclusive hasta extranjeros vinieron de Estados Unidos, de Chile, y todo, no te preocupes, que hay gente que piensa que está con Ambro, claro que sí, pero la mayor cantidad de peruanos, no, no, el cuervo, si es verdad, la 4T no la pensó Ambro, tú la has inventado, tú me has dicho que tú, tú me has dicho, y Rayito me lo ha confirmado, Rayito me lo confirmó, así que, ahí me lo ha dicho, David Acosta dice, a México y a Ambro no nos interesa, no, me queda clarísimo, no solamente no les interesa, a México sí, tú no, tú, tú hablas por ti, compañero, no hables por todo el país, a Ambro no le interesa la gente, por supuesto, Alejandrina Fernández dice, Roberto, Latina Boluarte dice que le prestaron los relojes, qué mentirosas, qué hija de puta, Juan, qué hija de puta, Juan, y encima, el que le ha prestado los relojes, esto ya no, esto es su condena, olvídate, es su condena, el que le ha prestado los relojes, es un gobernador, de uno de los departamentos más pobres del Perú, y este señor, tiene un historial, mira, dice que tiene dos bolsas, mujeres, que cada una de sus mujeres, tiene como cinco o seis propiedades, el tipo, está opreso, está, pero si tiene los cincuenta y cinco mil problemas, ahora me estuvo contando a mi hermano, ya me olvidé todo lo que me ha dicho, pero un montón de huevadas así, y ese, ese joyón, como decíamos en el Perú, esa porquería persona, es la que le prestó, ¿no? le prestó este, mentira, le pagó, eso es un soborno, nada más, y la perra desgraciada, utilizando el quechua, mi huayqui, dice la huevona, huayqui significa mi huayqui, utilizando el quechua para, el mismo diablo, pues la misma historia, y hacerse los, esto empezó desde Fujimori, cuando se ponían los chuyos, ¿te acuerdas cuando se ponían los chuyos en Fujimori? mintiéndole a la gente, Misty, ya está, ya hemos cerrado Belén, ya pueden entrar, ah, mira tú, oye, qué loco lo que ha pasado ahí, yo me he quedado como que, así, wow, no lo puedo creer, así como que me he quedado así, bien, bien fuerte, pero bueno, estamos hablando de un tema, distinto, a ver, Rogelio dice, Roberto, cuando hablan de mi ley, ponen de escudo los votos que obtuvo mi ley, y cuando hablan de AMLO, Roberto dice, ¿qué tienen que ver los mexicanos? No entiendo, cuando hablan de mi ley, ponen de escudo los votos que obtuvo mi ley, obtuvo mi ley. Y cuando hablan de AMLO, Roberto dice, ¿qué tienen que ver los mexicanos? Es AMLO solo. Ah, chetxera, no entiendo, no te entiendo, pero bueno, gracias por el intento. Roberto dice, Roberto, perdón, Alejandrina dice, Roberto, su puerto de Chancay nos hará sombra al puerto de San Antonio, no, 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 eso no tiene por qué pasar, eso no tiene por qué pasar, no le va a hacer ninguna sombra de nada. La sombra de San Antonio, disculpa que te lo diga, la han hecho los propios empleados de San Antonio. Cuando yo, hace cinco años, te voy a contar lo que me pasó a mí con el puerto de San Antonio, hace cinco años, o seis, una cosa así, un año antes de la pandemia, no me acuerdo, yo estaba en un barco de crucero, yo he trabajado en barco de crucero, y salimos de Miami para dar todita la vuelta hasta Sudamérica, hasta Buenos Aires, y nos quedamos en Buenos Aires, y Buenos Aires empezamos a hacer Buenos Aires, San Antonio, San Antonio, Buenos Aires, cuando pasamos por San Antonio, nos dijeron, hay huelga, no se puede entrar en San Antonio, ¿qué? Y nos tuvimos que ir a Valparaíso, no, al revés, perdón, al revés, a Valparaíso estaba de huelga, tuvimos que ir a San Antonio, fue, no, no fue así, fue así, Valparaíso es el puerto principal turístico, uno de los principales de Sudamérica, Valparaíso es una maravilla, turísticamente es una joya, antes de Sharp, ahora con Sharp es, tú ya sabes, no, no necesito decir esto a ningún chileno, ¿para qué voy a poner más, para qué voy a hacer más leña del árbol caído, lo que han hecho de Valparaíso? Y, este, no funcionaba Valparaíso, tuvimos que alternar en San Antonio, y eso, ese tipo de cositas, desgastan las relaciones, entre las empresas de servicio de transporte, de pasajeros, de mercancías, de lo que sea, y la gente se aburre, la gente no le da importancia, ese es el principal motivo, yo creo, esa bronca que ha habido, todo ese rollo con Valparaíso, el hecho de que los chinos se han hecho a lo mejor Perú, aparte que me acerca también, hay un tema geográfico también, pero esas cositas, también tiene que ver, también tiene que ver, y también, quién sabe, la corrupción, no lo digo, no lo dudo, pero eso mejor no hablo, no lo dudo, porque los chinitos, como te explico, Jesús Moura, el cuervo sagrado de plata, no diga mamadas, mamadas, Ernesto Rivero dice, cuervo sagrado, Anthony, sigue escribiendo porque me ayuda el algoritmo, por favor, sigue escribiendo lo que tú quieras, pero sigue escribiendo, porque me ayuda mucho el algoritmo, estoy muy bajo de vistas últimamente, necesito de tu esfuerzo, necesito de tu tecleo, así que, please, keep helping me, Ernesto Rivero, cuervo sagrado, mejor estudia y no pienses con el hígado, mira tú, a ver, Misty dice, falta una bandera donde los libros, ¿cuál bandera? Ah, la bandera de ahí, no, esa va a depender del tema, depende de muchas cosas, hay muchas cosas ahí, Misty, que son casuísticas, a ver, Roberto, Robert Manuel, ¿por qué México tiene la costumbre de darle asilo político a los corruptos? No, mentira, no tiene una costumbre, simplemente lo que el señor se le ocurre, interpreta la ley como él quiere, nada más, no hay nada más que saber, es una señal, no, tiene que ver con los temas que yo trato, Javier Damian dice, tú ya no eres visitante, no, ahorita me encuentro en el Perú, pero pronto lo voy a hacer, y después, depende de cómo me vaya, voy a ser residente, y después, dependiendo de cómo me vaya como residente, me voy a nacionalizar, voy a tener mi pasaporte verde, ¿qué te parece? ¿te gusta la idea o no? A ver, Roberto dice lo primero que se le ocurra, por supuesto, pero ¿para qué me voy a forzar? Con cerebros como los tuyos, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo, hueveo nomás, tú sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo, y ya le pusiste like, gracias, Juliano Bonino dice, papi, ¿es necesario hablar tan cabrón? No, es mi naturaleza, sí, así nací, así me tocó, así me, así me hizo Diosito, ¿no te gusta? tengo un regalito para ti, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¿Solete? ¿Te gustó? ¿Quieres otro? Mira, tengo uno, te voy a dar una, esa es la versión porteña, ahora te voy a dar la versión del Pacífico, esa es la versión del Atlántico, esta es la versión del Pacífico, ese acento, ¿verdad? Quiero algo, necesito, algo mexicano me faltaría, ¿no? Andate a la verga, quiero uno que diga, andate a la verga, a Jan Alberto, le voy a decir que Jan Alberto pronuncia la er, digo, uno así le voy a hacer, pero tiene que ser con acento mexicano, tiene que ser con acento mexicano, dice, andate a la verga, quiero uno así, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, pero encontrarlo, Ernesto dice, cuervo, ahora los rateros del PRI están en Morena y los alaban, ah, esos son ellos pues, ellos se desminaron, a ver, el cuervo dice, pero el Benito Juárez tiene como 80 años, no, como 80 años, así tenga 500, da lo mismo, no da lo mismo, es un buen aeropuerto, por favor, base de la mejor aerolínea de Norteamérica, Aeroméxico, Sarkac, ¿a qué atribuyes que los bolivianos votaron por el mismo partido que hizo fraude electoral? A exactamente lo mismo que mis paisanos del Perú, votaron por el mismo imbécil de Pedro Castillo y todas las estupideces que siempre, el fujimorismo, porque la gente es estúpida en tu país, Sarkac y mi país, la gente es estúpida, no votan con el cerebro, votan con no sé qué mierda, así de fácil, te lo digo directamente y así, y generalizando, por supuesto, y el que se ofenda, peor para él. Luis, esa es la pura verdad, Sarkac, nuestro país está lleno de gente que no sabe por quién votan, por estupideces y sobre todo por estúpidos. Luis, yo voté por AMLO, me decepcionó, su política intervencionista me cae como tú dijeras al pincho, y eso de sacar a los mexicanos de la pobreza, yo le llamo eliminar la pobreza artificialmente. Es que yo no creo que él no puede hacer todo mal, pues algo tiene que hacer bien, no, no, no es así, y es así siempre. A ver, Eder dice, cada vez que hablas de los corruptos, pareciera que describirías a los piranistas, se te olvida que nos conocemos de hace, ah, también, pero ¿tú crees que son diferentes? ¿Tú crees que son distintos? Qué suerte, tienes esperanza en la vida, yo no, yo no creo en los políticos de mi derecha, ni de izquierda, nada, yo no creo en nada de esos políticos, para mí todos son una porquería, todos. El PREN, ahora tú dices, el PREN se quedó con políticos que fueron promovidos por los viejos piristas y panistas, los viejos piristas y panistas, con su junior, están hoy, uy, está de moda la palabra junior ahora, con su junior, están hoy en Morena, los que fundamos Morena no tenemos cargo, mira, ¿tú has fundado Morena? ¿Por qué? Si tú eres fundador de Morena, puedes pasar y te puedo, vamos a poner el link, no por ti, en general, porque ya una hora voy a poner el link, este, si tú has sido uno de los fundadores de Morena, me gustaría preguntarte, ¿es verdad que el nombre Morena tiene que ver con la Virgen de Guadalupe? ¿O qué? ¿Quieres participar en vivo? Vamos a ver. Y vamos a poner ahora, cuando suban ustedes, bueno, ahora, qué rápido, se pasa una hora, qué loco. Ah, porque tengo unos videitos que mostrar, mientras van subiendo ustedes, vamos a poner acá entonces el primer videito, para que vayan ustedes, eh, ahí da, para que vayamos calentando motores. A ver, ah, mira que dice el pack, denle like si piensan que hambre es una buscona, buscona, buscona o buchona, a ver, una buscona, claro, una buscona es una metiche, pues, de que de manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas, como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como... Ese tipo de comentarios debe ser para sus, en sus memorias, ¿no? O sea, cuando él ya dejó de ser presidente, entregó la banda presidencial, entregó la vara de mando, todo lo que tú quieras, y en sus años, post, ¿no? Hace sus libros, y ahí cuenta todas estas cosas, está, qué loco el tío, ¿no? Ahí debe ser, que lo cuente como sus experiencias, que le cuento como sus, sus, este, su, ¿cómo se han hecho parte de su trabajo, ¿no? O sea, no parte de su trabajo, perdón, como sus experiencias, pero no cuando tiene poder, eso no se hace, eso no se hace. Tres, cuatro, cinco candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que vive en segundo sube. y esto pasó hace tiempo, ya el presidente ya está ahí y todo, o sea, ¿para qué saca esto? ¿Por qué? Por Jorge Glass. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles, porque imagínense todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue y que implementa o cuál es la segunda etapa, él crear un ambiente enrarecido de violencia al grado que van los candidatos y esto lo difunden todos los medios con chalecos a los debates, pero todo armado pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables, todos somos responsables, todos somos responsables y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios, nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Sus palabras no fueron bien recibidas por el gobierno de Novoa, por lo que la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado para informar es el embajado ahora me leo acá lo que dice Daniel yo no sabía ese tema Roberto no te estás enterando México y Ecuador están a nada o sea ya de romper relaciones los militares se enteraron a la fuerza a la embajada de México wow en qué momento hoy día en la tarde o en el momento yo no he visto esta noticia ahora vamos a ver embajada de México en el Ecuador noticias no lo puedo creer no lo puedo creer señores qué locura es esto qué locura es esto qué raro es el humanismo no entiendo el humanismo yo tenía otro concepto de humanismo a ver vamos a ver embajada de México ahora seguirá operando con normalidad pero sea un short hace cinco minutos la noticia en su canal favorito Roberto Viajero Blacks policías irrumpen en la embajada de México en el Ecuador en el sitio se encuentra un ex vicepresidente Jorge Glass que es un joyón ahora vamos a leerlo de él aquí en México le concedió asilo político mira tú ahí está un grupo de policías de Ecuador de el Ecuador irrumpió a la fuerza el viernes en la embajada de México en Quito en donde se encuentra el ex vicepresidente o sea ya estaba en la embajada mira tipo Pedro Castillo ex vicepresidente Jorge Glass y el presidente está en Bélgica el Rafael Correa una cagada de gente cagada de gente horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político horas antes en medio de tensiones diplomáticas en ambos países se repite la historia primero Bolivia segundo Perú después Ecuador eso que siga la juerga los policías que llegaron en vehículos negros rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios no está claro si también ingresaron al interior de la casona ni la situación del ex vicepresidente Glass uniformados entraron en la principal avenida de acceso al estilo ahí está mira el video y ahora viene desde la embajada mexicana en Ecuador tras la expulsión de la embajadora de México Raquel Cerur la sede diplomática ubicada en el centro norte de Quito está resguardada por un contingente tanto policial como militar que ha sido desplegado por las autoridades ecuatorianas y vigilan los alrededores de la sede diplomática la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha calificado la presencia de las fuerzas de seguridad de Ecuador alrededor de la embajada como un claro hostigamiento y una violación flagrante a la convención de Viena indican que no se trata de una vigilancia regular a una sede diplomática el gobierno mexicano también ha informado sobre la concesión del asilo al ex vicepresidente Jorge Glass sentenciado e investigado por corrupción en Ecuador y prófugo de la justicia México ha señalado que Ecuador está en la obligación de entregarle el salvoconducto sin embargo las autoridades ecuatorianas han dicho que no lo harán tras las declaraciones del presidente de México Manuel López Obrador sobre las elecciones del 2023 y el asesinato de Fernando Villavicencio la cancillería ecuatoriana ha dado 72 horas para que Cerur abandonen el López Obrador indicó esta mañana que enviará un avión de las fuerzas armadas mexicanas a Ecuador para trasladar a la embajadora a México el ministerio de defensa nacional confirmó a Infobae que hasta las 4 de la tarde del 5 de abril no ha recibido ninguna solicitud sobre el arribo del avión militar esto es lo que les podemos contar de lo que sucede en los exteriores de la embajada de México en Chile que hueste que hueste o sea peor de lo que yo me imaginaba que horror que horror pero ojo por si acaso el señor AMLO quiere unir Latinoamérica en humanismo en justicia social y primero los pobres bravo eso claro a ver bueno nadie quiere entrar para variar lleno gente y nadie quiere entrar a ver vamos a ver que dice como decimos en Morelia y la perra seguía y seguía y seguía y por qué la perra AMLO mejor da seguridad a los candidatos claro imagínate imagínate está preocupado que loco que horror como no se dan cuenta la gente hoy en México no entiendo que miedo caballero bienvenido mira tú pero Nesterín es Nesterín es único no existe otra persona como él él es único y exclusivo no hay dos Emilio dice se ve que ni entiendes el contexto de lo que trata de decir AMLO porque solo pones lo que te conviene ¿cuál es el contexto? ¿el tu contexto? ¿cuál es tu contexto? de que lo hace por los pobres de Ecuador lo hace por la izquierda ecuatoriana lo hace por que los de la derecha ecuatoriana y los militares hello a él no le corresponde el señor Jorge Glass tiene que ser sentenciado juzgado en el país este problema un problema muy parecido fue cuando Fujimori decidió ir a Chile Chile lo solucionó muy bien muy bien lo solucionaron muy bien solucionaron ese problema en Chile a ver Campechano las embajadas son inviolables ah sí por supuesto eso sí por eso ahí parece que complican las cosas pues ahí empieza a complicarse la cosa y ya pero todo por el humanismo Páguenlatado dice oh my god no pueden entrar a una embajada eso puede desencadenar un tema que Ecuador no se recuperaría en décadas ¿por qué? ¿por qué no se va de Ecuador? no eso es esto es un tema por supuesto por supuesto que es un tema pero adentro de la embajada está Jorge Glass Pac ¿tú sabes quién es Jorge Glass? vamos a enseñarle a Pac ¿quién es Jorge Glass? pues yo creo que Pac con lo diplomático que es va a decir que no le da lo mismo a Jorge Glass y que mejor vamos a hacer pasar a Juan Carlos adelante caballero bienvenido hola Roberto ¿cómo estás? acá desde la cama bueno primero que todo tu disculpa por la forma como me fui ese día muchas gracias muchas gracias te las acepto las disculpas te las acepto las disculpas formales tuyas pero yo no creo en disculpas yo creo en actos para mí las palabras hay que esperar el tiempo entonces para que veas que apenas siento estas troles yo simplemente me voy a retirar nada más listo es todo yo soy caballero ok eso depende más de ti que de mí no yo soy caballero yo quedo contigo en tu canal nada más en otros canales sí los voy a repletear pero en tu canal yo por respeto a ti sí bueno ¿qué le parece lo que está pasando en el Ecuador? bueno pues sí he estado viendo pues bueno estamos viendo pues la la peor política he estado también informado de la política mexicana la peor política ¿cómo se llama esto? diplomática de todos los tiempos de México porque dice que los mexicanos se caracterizan por no haberse metido nunca injerenciado según lo que he estado leyendo de un poco de historia de la diplomacia mexicana ¿no? entonces si bien es cierto hay mucha gente que ha ido y se ha asignado en México pero no ha sido como que este señor va por ellos ¿no? sino ellos han elegido México entonces esa es la historia de la diplomacia mexicana está ahorita en manos de una persona que no tiene respeto por la separación de poderes y bueno pues este porque la parte de la diplomacia también es que los diplomáticos piensen cómo relacionarse con los con los otros países ¿no? y no es así como un como un monarca de la época medieval donde decide todo qué es lo bueno qué es lo malo ¿no? y todos tienen que obedecer se ve que no hay autocrítica y estaba leyendo ahí un este algo de Nesterín que dice que no le das la oportunidad pero él podría subir yo creo ¿no? No, Nesterín no sabe hablar en público Nesterín no sabe hablar en público ¿cómo que no? si conmigo este se ha desenvuelto muy claro no sabe poner orden eso sí no sabe poner orden no sabe bueno bueno está bien si quiere subir que suba pero Nesterín no sabe no no sabe él sabe escribir teclear y nada más no tiene ningún ¿qué suena? tu teléfono a ver mira lo que dice Pac enlatado dice no importa quién esté en la embajada el tratado de Viena es inviolable sí pues ahí las están cagando pero sí esas huevas por eso me revientan esas cosas porque siempre las cagan entonces al final ahora va a quedar como víctima tu tío el tío va a quedar como víctima ¿no? así es si entran a la embajada voto por embargo ay míralo el Pac míralo el Pac a ver bueno Pac es antes que nada mexicano antes que ser humano creo yo o moreliano a ver adelante cuervo bienvenido hola qué tal buenas noches caballero muy buenas noches cuénteme qué le parece que en estos preciosos instantes las fuerzas armadas ecuatorianas han invadido tu embajada en el Ecuador aunque te digo que yo empecé el tema con otra cosa pero ya estaba en eso ya cambia todo pues porque claro sí sí están totalmente desubicados o sea como que se fueron muy al extremo ¿quién provocó? sí sí ese ¿quién provocó? pues yo creo que fue Andrés Manuel que aceptar lo que es ¿no? fue Andrés Manuel el que provocó pero porque son intereses tanto de México como de Ecuador como de la derecha de Ecuador entonces ahí como que están chocando los intereses y están llegando al estreno ¿pero tú crees que esto es un tema de derecha e izquierda de ese tipo de cosas? ¿tú crees? es que como te digo son intereses o sea ya independientemente de que sean izquierda o derecha están luchando por intereses y aquí hay mano de de México perdiendo interés en Sudamérica también está a la mano de Estados Unidos de potencias hasta de China puede haber este interés ahí entonces son intereses que están afectando las relaciones tanto de México con Sudamérica y viceversa o sea nos están dividiendo a los latinoamericanos estamos cayendo en pleitos y y a final de cuentas el que pierde es el pueblo y los políticos pues ellos salen ganando como siempre al final claro al final lo que se perjudica es una pero pero qué manera más tonta de buscarse un problema ¿no? ¿no te parece? o sea no lo ves así claro tú lo ves como mexicano y entiendo tu tu complicidad tu unión tu patriotismo no te deja ver lo que yo estoy viendo ¿no? yo no tengo esa yo no tengo eso pero yo lo veo desde afuera yo no soy ni mexicano ni ecuatoriano y me pongo a pensar y digo claro han entrado a una embajada es un territorio hay convenios internacionales y qué sé yo México la embajada es territorio mexicano es territorio mexicano eso sí claro pero yo sé que no hay ningún pero que valga ¿no? obviamente no hay ningún pero que valga ahí la están cagando ahí la están cagando Ecuador la está cagando con eso eso es evidente pero yo me pongo a pensar desde mi punto de vista yo no soy ni diplomático no soy político ni tengo poder pero yo por ejemplo cuando Chile tenía Fujimori que no fue que Chile quiso tenerlo sino que Fujimori llegó ilegalmente pagándole a la persona de la policía internacional entró en avioneta privada y se escondió este no queríamos que Chile lo mantenga ahí entonces Perú hizo todo lo posible crearon un este todos los mecanismos para traerlo pese a que Perú y Chile no tenían convenios de extradición y se solucionó el problema ¿no? entonces ahora me parece que la intención era yo creo que era más solucionable esto con que no darle el salvoconducto que lo que pasó aquí en el Perú no se le iba a dar el salvoconducto y al fin en el Perú a la señora Lilia Paredes le negaron el salvoconducto primero y después se lo dieron y ahí se fue entonces lo que han debido hacer ahora es no darle el salvoconducto a Jorge Glass y ahí mantenerlo pero ahora si ya entraron la policía ha entrado digamos que ya pues todo ya se va a hacer pues no es como que ya bueno ya pues puta madre si si la regaló en ambos lados ahí entra la bandera la bandera de Iturbide vas a sacar ahorita tú adelante bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás Roberto? ¿cómo están todos? caballero bienvenido cuéntenos ¿qué te parece lo que está pasando en la embajada del Ecuador? perdón la embajada de México en el Ecuador mira yo no estoy de acuerdo con que AMLO interfiera dando todo ese desmadre pero el tratado de bienes inviolable y ese es territorio mexicano ¿no? todo el mundo sabe que a mí AMLO me cae de la mierda pero yo pienso que AMLO no va a reaccionar tan duro como yo reaccionaría yo abogo por un embargo total a Ecuador y que México agarre y aplique lo mismo que hizo Estados Unidos con Cuba si quieres hacer negocios con México no puedes hacer negocios con ninguna empresa ecuatoriana ¿pero por qué? a ver cuéntame explícame porque ese es territorio soberano mexicano ¿ya? así de fácil pero adentro escúchame hablando ¿no? pero adentro de esa embajada hay una persona que ha sido vicepresidenta del país tiene acusaciones de corrupción tiene acusaciones de maltrato a una mujer o sea es un personaje buscado por la policía por la justicia local será lo que puede hacer pero es en este territorio mexicano y ahí no aplica la jurisdicción de Ecuador ¿y el embargo por qué? o sea ¿por qué embargo? no entiendes que ellos quieren lo que quieren al territorio soberano de otro país y tiene que haber consecuencias yo creo que no te queda claro un ratito no te queda no te queda claro que la intención no es violar la soberanía sino sacar al sinvergüenza la intención no es lo que importa en este caso lo que importa es la acción su intención es irrelevante abogo por un embargo total a Ecuador ok Juan este Cuervo creo que ibas a comentar algo este yo creo que se está buscando muchos problemas Ecuador porque hay leyes internacionales que si algún país toma la embajada de otra nación pues se tienen que aplicar ciertas sanciones a ese país y yo creo que eso es lo que nos está viendo Ecuador y pues te digo o sea realmente eso es una invasión se puede tomar como una invasión a nuestra embajada a territorio mexicano y estoy de acuerdo disculpe que es una huachafada invasión a ver cosas Ecuador invade México porque la embajada se considera como territorio mexicano como pero pero es que no está entrando por territorio no saben la lógica no importa es como si dijera cualquier país no sé supongamos que hay un una persona que comete un delito en Chile y está en Lima y Chile envía al ejército hasta Lima solo para agarrar a una persona y ellos digan nuestra intención era agarrar a una persona no invadir el territorio de Perú es lo mismo una embajada si no importa el pretexto o por el motivo por el cual haya sido este como se llama el problema entre Ecuador y México que suerte que no me dedico a la política porque yo no tomar yo eso es lo que ustedes están diciendo yo no estoy o sea no sé si de acuerdo o no de acuerdo yo no he estudiado leyes ni conozco eso pero yo personalmente yo no apoyo AMLO pero voy a estar todavía más desilusionado si AMLO no lleva esto mínimo a la Haya mínimo yo soy de acuerdo con PUD del bloqueo de sancionar a Ecuador bloqueo comercial contra Ecuador si de acuerdo totalmente porque vas a afectar a las empresas vas a afectar a las empresas vas a afectar a las empresas mexicanas que están en Ecuador probablemente el tío Slim probablemente Bimbo probablemente no sé si otros es un precio a pagar no porque es un precio a pagar no lo van a pagar ustedes no lo van a pagar ustedes lo van a pagar los empresarios yo pienso que estarían más que de acuerdo que vivo claro que vivo no yo no creo perder millones de dólares por la dignidad de la embajada bueno perderían más millones de dólares en Ecuador te aseguro que tiran al gobierno en meses a más tardar yo no abogo por una invasión militar porque eso es barbárico pero de la misma forma jamás y México agarra y dice nosotros no vamos a hacer negocios con ningún país o entidad que haga negocios con las empresas ecuatorianas vas a ver cómo se paraliza la economía de Ecuador en días uy qué malo Pac qué malo no y Ecuador no es tan importante para México simplemente entraron a tu embajada hasta que cambien de gobierno no de hecho los países de Sudamérica no son tan importantes como comer para México tiene que haber consecuencias para empezar Estados Unidos que es el principal socio económico de México tendría que tomar cosa la Unión Europea que tiene tratado de libre comercio con México y todos los países que tengan quieren continuar comerciando con México no pueden hacer negocios con el Ecuador a ver vamos a ver esta es la la página de la embajada de México en el Ecuador pero no no dice nada dice no 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 esto no es este embajada de México en el Ecuador tiene el agrado de comunicar sábado 27 no 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 está actualizado no está actualizado no pues se acaba de pasar esto hace 5 minutos hace 10 minutos 15 minutos hace rato ah no 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 la embajada o sea la entrada o ha sido hace rato hace cuando ha sido a ver tu cuervo que sabes comenté que como se llama que el ejército de Ecuador había rodeado la embajada de México yo creo que la entrada a la embajada tiene menos tiempo la embajada claro es que primero rodearon claro si está rodeada no hay ningún problema el problema es cuando entran si llegan a entrar no yo no digo que esté bien mira ahí está el comercio yo no digo que esté bien pero me parece que demasiado este como se llama esto embargo y todas esas cosas ay no sé es como que mucho no es mucho no mucho sería una invasión sería hacer lo mismo que ellos hicieron invadir su territorio eso no eso está por debajo de México pero embargo económico súper sí a ver Ecuador policías un ratito después de leer Ecuador dice policías irrumpen en la embajada de México y detienen o sea se lo llevaron al Jorge que es lo que querían ellos claro varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática de México y luego salieron de esa residencia se han llevado detenido a la ex o sea fueron entrando se llevaron al maldito yo alucino como que ese Pedro Castillo como que ese Fujimori como que ese así yo lo veo así pero bueno ustedes tienen otra manera de pensar viven en un país con una realidad distinta no se han llevado detenido al ex vicepresidente Jorge esto un grupo de policías de Ecuador irrumpió este viernes en la embajada de México en Quito o sea al tío le han dado material para 40 mañaneras feliz va a estar irrumpiéndose en viernes en la embajada de México en Quito y se llevaron detenido al ex vicepresidente Jorge Glass que debe estar ahorita puta se me fue el departamento de Polanco iba a vivir de los impuestos de los mexicanos me jodí bien hecho que se encontraba allí desde diciembre pasado en la espera de que se tramitara un pedido así ay me hace cuánto tiempo estaba desde diciembre concedido ese mismo viernes por el gobierno mexicano F pudo constatar que varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática ese ahí la cagaron y luego salieron de esa residencia que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares en un momento de tensión entre ambos gobiernos de forma preliminar se conoce que jorge glas fue llevado a flagrancia ¿por qué? porque se quería escapar no entiendo sobre el ex funcionario pesa una orden de captura dispuesta en su contra contra la corte nacional de justicia dentro de una causa por delito de peculado ahí están miran los videos ¿quién es? ¿ese es el Jorge glas? no no ese era un pariente un pariente el Jorge glas está dentro del auto debe ser un pariente alguien es un atropello es contra la norma no puede ser es lo peor es mexicano no tiene acento mexicano el que habla ¿no? si llega es mexicano ¿verdad? personal de la embajada y lo atacaron así eso es gravísimo claro ese señor que hay que saber dice ah mira el jefe el señor mexicano mira el jefe de cancillería claro el jefe de cancillería de asuntos políticos de la embajada de méxico Roberto mi paisano mi paisano no mi tocayo Roberto Canseco forcejea con policía para intentar evitar que trasladen al ex vicepresidente Jorge glas mira tú wow el ex jefe el jefe de cancillería de la misión de méxico en ecuador el ministro Roberto Canseco Martínez forcejea con policía mira claro uy que locura tanto quieren a Jorge que salen y lo defienden me muero que horror ahí está la embajada de méxico la policía mira wow una telenovela que locura que locura no reacciona como tiene que ser voy a estar incluso más decepcionado de ese hombre va a ser va a ser todo no te preocupes no yo lo que temo es que nada más se haga la víctima el señor el señor no tiene por qué ser la víctima tiene que haber consecuencias por esto pero a ver esto es lo único que yo pienso puede tirar al peje si López Obrador no responde mira mira lo que es la opinión la gente no va a votar por Morena mira la opinión defienden narcotraficante dice defienden narcotraficante parece que el señor está vinculado con el narcotráfico también esté vinculado con quien esté vinculado hay tratados hay de todo ese territorio soberano mexicano si querían a este señor hay un proceso que se tiene que llevar y si el proceso se lleva el hombre es extraditado desde México de vuelta a Ecuador no tienen por qué hacer todo ese desmadre que hicieron y ese desmadre que hicieron merece consecuencias y de esa manera tú te sientes más mexicano y más fuerte no me hace sentir ni más ni menos mexicano pero a México se le tiene que respetar y punto pero no le están pagando respeto al México yo no veo la falta de respeto ahí oye ahí no pueden entrar Roberto pero no claro que sí ahí no se pueden entrar a ver pero a mí como mexicano este se molesta o sea si enoja que que tomen tu embajada que falten así al respeto no lo han tomado no lo han tomado no lo han tomado escúcheme no lo han tomado han entrado y se han llevado a un ex vicepresidente que tiene orden de captura por un montón de cargos y Plin se lo llevan nada no creo que se debieran meter a la embajada sin permiso ok este yo creo que México tiene que aplicar todas las sanciones que todas las sanciones de ley ajá y este es como casi una declaratoria de guerra o sea eso lo hubieran hecho a Estados Unidos y ya hubieran tomado Ecuador si se lo hubieran hecho a Estados Unidos ya hubieran tomado Ecuador el desmadre que está por ejemplo entre Irán y los Estados Unidos es porque se metieron a la embajada de Estados Unidos cuál cuál desmadre a ver cuéntanos cuéntanos si informan porque yo yo te escucho con una seguridad hablando de esto y me sorprende de acuerdo yo entiendo pero a mí me sorprende tu seguridad al hablar que hay que el embargo que todo me parece súper alucinante si yo fuese presidente de México declararía un embargo total en contra del Ecuador no invadiría militarmente porque no estoy de acuerdo con la violencia pero totalmente un embargo total pero escúchame no te parece que el error inicial fue que tienen en esa embajada están utilizando las leyes para fomentar la ¿cómo se llama esto? la corrupción y la impunidad que es lo peor para los países de Sudamérica yo no estoy a favor de López Obrador y muy probablemente tampoco de esta persona la cual no conozco quien sea pero claro ese es el tema que no saben quién es escúchame no importa existen procedimientos internacionales que se tienen que llevar a cabo si quieren esta persona no importa el delito yo no quiero a ver escúchame yo no quiero defender yo no quiero defender que haya entrado una embajada yo sé que entra una embajada yo sé que el territorio una embajada es territorio del país y nadie debería entrar eso yo lo entiendo me queda clarísimo y eso es lo que me cuesta me cuesta entender me cuesta entender ¿no? el asunto ahora me cuesta por ejemplo ¿por qué? escúchame ¿por qué Ecuador toma esa decisión de sabiendo los convenios que ha firmado sabiendo que que puede digamos verse su imagen internacionalmente afectada ¿no? ahora la interesante sería a ver cuál va por ejemplo qué país cuál es la posición por ejemplo de Perú ahorita ¿cuál es la posición? ¿me entiendes? Perú ¿qué posición va a tener? pues apoyar a Ecuador supongo yo no supongo que apoyar a Ecuador pero yo abogo porque México se niegue y dé un veto al acceso de Ecuador a la Alianza del Pacífico y como primera medida como primera medida como primera medida de advertencia y si no agarran y tú sabes que eso afecta a la economía de la persona abogo por el inicio de un embargo de 90 días AMLO es realmente perverso AMLO es realmente perverso abogo por eso como la primera acción que sea una acción de advertencia el veto para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico de hecho creo que México ya le tiene un veto a Ecuador que inicie en un embargo por 90 días a Ecuador y si después de esos 90 días no mandan una carta disculpándose y todo el desmadre que se tiene que haber hecho que se que se postergue el embargo entonces escúchame ¿qué pasaría si ahorita por ejemplo el señor Novoa sale abierto señores mexicanos disculpe por haber hecho esto le pedimos mil disculpas no se va a volver a hacer pero ese señor está con nosotros ¿qué pasaría? ahí sí Alaya tienen que regresar al don que muy probablemente merezca estar en la cárcel el señor ese yo no digo que no lo esté cabe señalar que yo no digo que el señor no tenga que estar en la cárcel si tiene que estar en la cárcel que termine en la cárcel pero hay procesos que se tienen que llevar y el fin no justifica los medios bueno este yo estoy de acuerdo con no importa vamos a ver este es otro medio peruanos a ver un ratito mira trepándose en la mira la foto la han tomado este es de RPP es el radio programa del Perú es la del radio y que no se han identificado mira trepándose han trepado por ahí mira 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 a ver el ex vicepresidente Jorge Glass se encontraba en la embajada de México desde diciembre pasado eso ni lo sabíamos nosotros pasado a la espera de que se tramite un pedido de asilo concedido este mismo viernes por el gobierno Andrés Manuel López Obrador un justo especialmente para la para el cómo se llama esto para el debate del domingo va a estar buenísimo un grupo de policías ecuatorianos ingresó la noche este viernes a la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass a quien este viernes el gobierno mexicano le concedió el asilo luego de un luego de que ingresara a esa legación desde diciembre pasado F la agencia pudo constatar que varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática y luego salieron de esa residencia que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares en un momento de tensión entre ambos gobiernos el jefe de la cancillería de asuntos políticos de la embajada Roberto Canseco es el señor que sale gritando en declaraciones a periodistas denunció que los agentes ecuatorianos irrumpieron y agredieron al personal de guardia de la sede diplomática que tiene que ahora la embajada tiene seguridad mexicana no por supuesto dentro de la embajada hay seguridad de cada país pero que hay uno o dos personas por supuesto no hay tanto o sea la embajada gringa entonces claro a ver entonces esto es totalmente inaceptable esto no puede ser es la barbarie mira papito lindo la misma palabra que has usado tú es una barbarie por supuesto señaló Canseco y aseguró que los agentes lo golpearon bueno lo vimos tirado en el suelo cuando los encaró los encaró para tratar de impedir que violaran el espacio de la embajada de México en Quito uy ya tienen un nuevo héroe en las mañaneras además sin confirmar que el ex vicepresidente Glass haya sido detenido en esta operación advirtió que teme por la vida del político ecuatoriano no va a ir preso es una persona perseguida como podemos constatar ves ya ahora es perseguido mira así es pues esto cuando hay violencia yo estoy procesando esto señores y señoras porque yo estoy acá en la Sudamérica pasan estas cosas a ver esta noche añadió al repetir esto no puede ser una fuente cercana a los acontecimientos aseguraron a EFE la agencia que Glass fue detenido en la dependencia diplomática y fue trasladado a una unidad de la fiscalía de Quito aunque las autoridades ecuatorianas de momento no se han pronunciado sobre el caso este episodio se da un día después de que el gobierno de Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana de Quito Raquel Cesur por unos comentarios del presidente de México antes Manuel López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales eso se llama hacerle trampa ir maquiavélicamente organizando esa desgracia y los ecuatorianos la policía ecuatoriana cayeron como tontos que son como todos los militares la cancillería de Ecuador invocó el principio de no intervención en conchudos a ver no intervención en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país del embajador López Obrador comentó en una conferencia de prensa sobre las consecuencias del asesinato de Villavicencio en el contexto de las elecciones presidenciales del año eso es simplemente para joder para que todo esto ocurra porque que le importaba al pata lo que pasó hace un año a mi parecía loco el pata como está metido en esta vaina que tiene que ver hace un año porque se mete un asesinato mataron a un candidato a la presidencia a ver el año pasado que dieron el triunfo al actual mandatario y el empresario Daniel Novoa el presidente mexicano dijo que según su criterio el crimen de Villavicencio perjudicó sobre todo a Luisa González eso es una cosa que él no sé esa es cosa de él la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el ex gobernante progresista Rafael Correa gente sinvergüenza Rafael todo lo que tenga que ver con corrupción y con el daño de Ecuador Rafael Correa eso no se olviden nunca señores mexicanos que ustedes no están tan al tanto de las políticas de Ecuador nosotros en Sudamérica sí y todo lo que tenga que ver con problemas en Ecuador señor Rafael Correa una opinión que ha compartido también varios analistas electorales con Ecuador no obstante el gobierno ecuatoriano calificó las opiniones de López Obrador como muy desafortunadas en momentos en que el país aún vive por el asesinato de Villavicencio un crimen que causó conmoción a la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia paz y seguridad señores ecuatorianos para el señor AMLO más importante son sus votos y mantenerse en el gobierno Villavicencio fue acribillado a tiros el 9 de agosto del 2023 a la salida de un mitin electoral en Quito cuando faltaban 11 días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias proceso que finalmente concluyó con el triunfo de Novoa la lucha por el poder es impresionante a ver vamos a hacer alguien que quiere opinarse en un comentario por favor incluso los opositores a AMLO ya se pronunciaron que están apoyándolo como tu tío mi tío Loret de Mola ya dijo que tienen todo el apoyo de ellos para las medidas de represalia contra Ecuador quien ha dicho perdón disculpa en el chat incluso Loret de Mola dice que apoyaría a AMLO en cualquier represalia que tomase contra Ecuador ah si Loret de Mola dice yo estoy con Loret de Mola es lo que te digo todo lo que diga Loret de Mola yo estoy de acuerdo con él una nota así como de humor nosotros nos reímos y todo pero es una cosa bastante seria países se han ido a la guerra por cosas así no va a haber una guerra militar para nada pero yo y me podrán decir lo que sea yo abogo por un embargo económico por al menos 90 días para que vean que no va a haber una guerra a ver vamos a ver acaban de entrar varias personas vamos a ver en orden de llegada a ver Samsung adelante caballero bienvenido hola ¿cómo están? cuéntanos en pocas palabritas dinos tu opinión de lo que está pasando en ese momento en la embajada de México en el Ecuador ¿qué te parece? pocas palabritas supongo por lo que sé que un ecuatoriano ha ido a la embajada de México y los el gobierno de Ecuador el gobierno de Ecuador ha intervenido dentro de la embajada y ha sacado a ese vicepresidente que era supongo entiendo que era de Correa invadiendo territorio de la embajada mexicana ¿eso es lo que pasó? el gobierno de Ecuador ha intervenido dentro de la embajada y ha sacado a ese vicepresidente que era supongo entiendo que era invadiendo ¿me escuchan? ¿qué pasó? sí, te escuchamos pero no te entendemos lo que dice alguien más habló ¿el gobierno de Ecuador? no, pero ¿yo lo tengo eco? no a ver Samsung te escuchamos escuchamos ya lo que mencioné que entiendo eso y pongo que eso depende de la influencia o del delito que haya cometido el ecuatoriano ese porque acá se quería sacar a Castillo y quería irse a México y acá había cometido un delito y ahora que hay un vínculo entre el gobierno de un país con respecto al otro que ha cometido un crimen ahí hay un conflicto bilateral entre los intereses de cada país y eso es lo que supongo se cree que no pasa a mayores pero hay un conflicto de intereses ahí y ahora está en esa dicotomía supongo ¿no? a ver muy bien perfecto es un punto ahora es el turno de Rodlo Rodlo por favor tu comentario adelante vamos a tratar rapidito porque hay gente que va a querer subir bajar no a ver rapidito rapidito adelante Rodlo te escuchamos ¿qué tal Roberto? ¿cómo estás? buenas noches caballero muy buenas noches cuéntenos ¿qué le parece lo que está pasando en estos momentos en la embajada de México en el Ecuador? nada no me parece algo o sea totalmente digamos este bueno no hay mucho que comentar ¿no? es exactamente lo que pasa listo perfecto muchas gracias ahora es el turno de Liber Liber adelante te escuchamos ¿cuál es tu postura tu punto de vista de lo que está pasando en tu embajada en el Ecuador? todo viene desde la violación al artículo 9 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas porque el presidente López Obrador hizo unas declaraciones desafortunadas tratando de proteger el hecho de que mafias del grupo del narcotráfico del narcotráfico mexicano están operando en Ecuador y uno de esos grupos de narcotráfico asesinó al canciller Fernando Villavencino entonces en ese sentido obviamente la cancillería del Ecuador cuestionó a las personas de la embajada mexicana no les gustó y obviamente lo pusieron personas no gratas para no rectificaran los dichos y los hechos quieren relacionar a la actual candidata presidenta de Ecuador con los hechos del crimen organizado que terminó con el asesinato de un candidato que era cercano a la ideología de López Obrador pero en sí es la violación al artículo 9 de la convención de Viena lo que está fundamentando la expulsión y la declaración de personas no gratas de la cancillería mexicana en el Ecuador a ver muy bien perfecto algo más que hablar yo estaba cambiando el título a ver es todo todo era todo pues es muy sencillo estaba basado en leyes internacionales perfecto muy bien ahora es el ahora es el turno de Juan Carlos adelante Juan Carlos te escuchamos ah ya Roberto si este no estaba viendo pues que bueno que hubiera pasado si Castillo llegaba a la embajada que como no lo tuviéramos preso porque porque se metió un señor que en realidad lo bueno de esto es que México no tiene ni poder económico ni poder armamentista como para llegar a Ecuador y bloquearlo porque Ecuador nada más importa de México no llega ni al 3% o sea que por ahí no va la cosa así que los los alucinantes que quieran poner a México o Estados Unidos que te bloqueen cualquier parte del mundo bueno se van alucinando lo que yo voy a lo siguiente se está cometiendo lamentablemente ya se está cometiendo la falta de parte de Ecuador ¿me entiendes? o sea técnicamente por eso te decía es como que Castillo llegaba a la embajada nos jodía ¿por qué? porque técnicamente sí o sea técnicamente la falta por más injusto que sea por más que sea metido este obrador ya nos tiene acostumbrados la falta se está dando pues no hay otra tenemos que resignarnos nada más a que sí hay una falta con todo respeto esa es mi opinión ahí está mira directamente desde Latinus ah pero ahora Latinus no dice que es este este es este chayotero este inventa historia mira ahora está diciendo la verdad a ver vamos a ver qué dice este este caballero a ver vamos a ver qué dice ya la agencia AP está diciendo lo mismo la agencia de noticias AP Associated Press señala que policías de Ecuador llegaron en vehículos los negros rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana y se metieron a los padres ya esto parece estarse confirmando por distintas agencias es un atropello de Ecuador en contra de México es un atropello a los acuerdos internacionales una embajada en otro país se considera territorio del país porque eso es suelo mexicano y estamos hablando de una invasión policíaca de Ecuador contra suelo mexicano si Ecuador tiene una rencilla personal con el individuo que está ahí si lo consideramos un corrupto un hombre que cometió peculado ex vicepresidente de uno de los personajes más siniestros de la izquierda latinoamericana Rafael Correa su cómplice todo eso es verdad todo eso es verdad no le quita un ápice a que ese suelo mexicano y eso funciona en todo el mundo en todo el mundo Estados Unidos no se mete a la embajada de Irán Cuba no se mete a la oficina de negocios que tiene Estados Unidos en La Habana es decir esos son territorios y entendimientos internacionales que no pueden vulnerarse de ninguna manera es un atropello contra México ante el cual pues México tiene toda la capacidad de responder de manera contundente de manera firme el presidente López Obrador tiene las herramientas diplomáticas y las que necesite y desde luego me imagino el respaldo de su gobierno y de los mexicanos porque esto indudablemente se trata de un abuso y un exceso por parte del gobierno ecuatoriano me gustaría responder a lo que dijo el profesor Flores en la parte de aquí abajo dice que México no tiene una armada tan grande y que el comercio que tiene Ecuador con México es solamente el 3% así no funciona un bloqueo económico un bloqueo económico consiste en que el país que está bloqueando económicamente al otro decide no hacer negocios con empresas particulares que haga negocios con empresas particulares o el estado que está siendo embargado es decir no importa que México nada más le venda 5 bananas y un monitor a Ecuador eso no importa México tiene relaciones comerciales con muchísimos países del mundo y tratados de libre comercio en cadenas de subministro internacionales de las cuales dependen muchas cosas en los Estados Unidos de América si México quisiese hacerlo lo cual no creo que lo haga pero yo abogaría porque lo hiciese podría implementar un embargo económico sobre Ecuador es decir ninguna empresa mexicana estaría permitida a tener negocios con alguna empresa que tenga negocios con una empresa ecuatoriana o con el estado ecuatoriano entonces no importa que México nada más tuviera un comercio de 5 pesos con Ecuador todos los países y todas las empresas que quieran tener negocios con empresas mexicanas no podrían tener negocios con empresas ecuatorianas eso obviamente es a discreción de cada empresa cada empresa va a decidir si prefiere tener negocios con Ecuador o con México y sus empresas eso es por lo que un embargo económico es mucho más efectivo que una ocupación militar porque para una ocupación militar tú ocupas llevar a tu ejército y tú ocupas poner tus recursos en esto es libertad completa de los empresarios y de las empresas si quieren tener negocios en el Ecuador o tener negocios en México y lamento desilusionarte pero los empresarios lo que quieren es dinero y el mercado mexicano y lo que representa como un hub logístico y en las cadenas de suministro le daría un golpe económico del cual no se recuperaría en bastantes años por eso no porque lo dices así lo dices que no me gusta de tu discurso no me gusta oye pero el temet lo encabeza Estados Unidos y Estados Unidos nunca va a proteger a Correa México está solo el temet no va a apoyar en ninguna sanción a Ecuador para defender a ese personaje que es enemigo casado de los Estados Unidos lo que estás diciendo no tiene nada que ver las empresas mexicanas tienen que seguir las reglas mexicanas la cabeza del temet no va a meter las manos por México para salvar a Correa el enemigo casado de los Estados Unidos junto con Lula junto con Chávez junto con todos esos radicales de izquierda está equivocado esa gente por mí que entre a la cárcel que es donde se lo merece esto va más allá tal y como lo dijo Loret de Molaino nadie está defendiendo a los corruptos esos que muy probablemente tienen que terminar en la cárcel pero en la práctica sí en la práctica sí no claro se lo iban a llevar se lo iban a llevar o sea acá hay un tema 90 días de embargo escúchame yo entiendo todo pero ya hay una ya hay un antecedente con Evo Morales ya hay un antecedente con Pedro Castillo o sea este señor se está llevando a la persona que los sudamericanos queremos meter presos para poder solucionar nuestros problemas eso no eso sí creo que sí lo logran entender ¿no? eso se puede entender si los quieren de vuelta hay todo un proceso que se hace y México tiene que hacerlo esto ha sucedido muchas veces en la historia cuando un país hace todo el proceso necesario y se comprueba que es lo que tiene que hacer se extradita de México de vuelta a ese país así sucede así ha sucedido en contables ocasiones yo no estoy por el contrario si Correa es detenido puede terminar incluso en las cárceles norteamericanas es contundente a esto y tiene que haberla si no lo hay esto puede ser la cosa que golpea a AMLO porque si AMLO no reacciona de una manera enérgica esto es lo que puede porque es cosa enérgica si él ha provocado pero Pac si él ha provocado todo esto se lo ha hecho ha ido tentando ayer nada más dime tú cuántos consulados han roto contra México el error yo sí te entiendo que el error es que se hayan metido territorio se han metido se han trepado lo han sacado el tipo y se lo han llevado o sea estás defendiendo a que México libere a un perseguido por la justicia no estoy defendiendo el territorio soberano de México donde no tiene jurisdicción a mí me queda clarísimo dos personas dos personas que yo conozco que es y conozco no me refiero porque acá la línea es simplemente la conversación virtual tanto Pac como Alejandro son personas con las que yo tenía un poquito más allá de la conversación de acá y son dos personas que son para empezar no son de AMLO los dos o sea no tiene nada que ver con el gobierno nada que ver son mexicanos y mira tú bueno aquí habría que acá sería una lección para todos los que estamos acá que están unidos a los mexicanos pues en las buenas y en las malas esa es mi conclusión que yo tengo ahorita esa es mi conclusión los mexicanos son unidos en las buenas y en las malas yo apoyo por yo yo sí estaría de acuerdo súper de acuerdo con un embargo económico por 90 días que ponga de rodillas al al gobierno del Ecuador sueños ok pero eso no creo que yo creo que a ver escuchen vamos al este esto lo acaba de lanzar hace unos minutos el gobierno el gobierno la república del Ecuador defendemos la soberanía nacional cero impunidad dice el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel condenado a pena privativa de la libertad por la justicia ecuatoriana o sea ya está condenado este pata oh qué horror criminal confeso y presta qué horror está condenado a ver bueno vamos a ver es como si López Obrador pidiera la extradición del chapo y estaba teniendo que regresar porque lo sacaron de su consulado si saluda a su mamá pues saluda a su mamá a ver ha sido detenido esta noche puesto a órdenes de las autoridades competentes toda embajada tiene una sola finalidad servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países ningún delincuente o sea está condenado este pata y cómo asilan a condenados a mí se pasan ustedes a ver puede ser considerado un perseguido político los delincuentes no son perseguidos políticos Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoria ejecutoriada perdón y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana sólo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el estado de derecho chino para mí disculpen la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país al haberse abusado de las inmunidades y privilegios mira tú concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional se ha procedido con su captura Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad totalmente erróneo un ratito falta la última frase un ratito cuervo cuervo falta la última frase reiteramos reiteramos nuestro respeto reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países ahí está quieren ver los mensajes mirá está tu tío a ver vamos a ver que le contestan al pata reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano Edmond Dantes que comparte nuestro sentir ahí está la gente comienza a ver esa vaina López ya saben que es una lacra lacra es una porquería por primera vez me siento orgulloso de ser escuestoliano a ver cállense fascistas mira tú Gaby con esto la señora del lático bueno hay cosas que yo no entiendo me imagino que van a mandar a secuestrar gente explotar Fabián Burbano dice alguna vez se te ocurrió leer la convención de Viena pedazo de ignorante a ver mi artismo dice invadieron territorio de otro país artículo nuevo de la convención de Viena artículo nuevo puedo seguir leyendo puedo seguir leyendo un ratito para ver un poquito cómo es la idea cómo se la sucede es un asunto pues por menos se han iniciado mira tú por menos se han iniciado guerras ningún delincuente quedará en impunidad recuérdeme dónde están cumpliendo su condena Fito o Colombia esas son cosas de ellos llevaron un conflicto político a ser un conflicto internacional Lugio Brachi Roa se imaginan si esto hubiera pasado en Venezuela donde hace unos días seis involucrados en hechos violentos se refugiaron en la embajada argentina ahí están las imágenes que la vamos a volver a poner ahí sale uno del mexicano un señor asesor de la embajada donde es la embajadora ahí está el tío mira ahí está el tío ese está haciendo show ese señor está haciendo show eso no es normal eso no es normal los diplomáticos no se portan así eso está haciendo un show para la prensa para que en la haya haya más este claro ¿qué es eso? ¿tirarse al suelo? ¿tirarse al suelo? eso es un show a ti que te parece para que sea la accionar de ese señor que se tira al suelo y todo ese azul ¿no te parece que es parte del show mediático? ese señor está agarrando y cumpliendo las órdenes Pac enlatado le pregunté a Pac enlatado gracias por tu respuesta Pac este señor está cumpliendo con las órdenes que se le dieron como empleado del gobierno y está agarrando y evitando que se llevaran a una persona que hicieron ingresando de manera ilegal a territorio mexicano ¿me podrá caer bien o mal AMLO? que todo el mundo sabe que a mí me caga AMLO y que yo quiero que lo quemen en el zócalo pero esto es una acción imperdonable para toda la gente que dice que México no tiene forma de llevar a cabo un embargo tal vez no saben cómo funciona un embargo el embargo es así y yo les aseguro que el libre mercado que todos o la mayoría de las personas en este canal apoyamos va a elegir qué mercado le da más dinero y qué mercado le da más dinero bueno seamos sinceros seamos sinceros Pac ok el embargo empieza de mañana ¿y cuánto va a durar? unos meses porque de ahí va a haber otro presidente y la señora Sheinbaum va a llevarse esa medalla de reingresar las las este ¿cómo se han visto? las relaciones internacionales entre con México me parece perfecto yo no estaría Roberto Roberto ¿pero quién le va a embargar? Carlos Slim un ratito un ratito un ratito me parece perfecto lo va a hacer escúchame un ratito y está bien porque va a haber Glass está preso y siguen las relaciones está bien entonces está bien porque lo hagan pero yo no abogaría por un embargo sostenido yo abogo por un embargo de entre 30 a 90 días como una medida de represalia ahí estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo y de 30 a 90 días de todos modos sería un golpe económico directo que les tomaría pero ¿por qué económicos si la decisión la tomó los militares no los civiles no sean malos ¿por qué te enfrentes con los civiles? bueno ¿pero quién le va a embargar? Claudio X. González Carlos Slim Raúl Salinas ¿quién le va a embargar? ¿quién le va a embargar? ¿quién le va a embargar? ¿qué empresario inteligente le va a embargar por beneficiar a los puestos obrados? en tiempos electorales voy a tratar de explicarlo de la forma más fácil ¿no? estamos Roberto y yo ¿no? Roberto tiene un trato con cinco vecinos y yo tengo un trato con cinco vecinos y luego está Lieber que tiene no, no Lieber porque no quiero alguien no sé está Franca y Franca tiene tratos con dos personas entonces si yo quiero embargar pero Franca y yo nada más tenemos negocios por no sé cinco soles al mes si yo agarro y dejo de tener relaciones comerciales con Franca no le va a pegar en nada porque solo son cinco soles ¿no? pero un embargo económico no es eso un embargo económico es donde el Estado que ejerce el embargo económico hace ilegal que cualquier empresa que quiera hacer negocios con México o con una empresa mexicana pueda tener negocios también con una empresa ecuatoriana o con el gobierno de Ecuador y eso es mucho más grave que las empresas mexicanas dejasen de hacer negocios en Ecuador porque todas las empresas internacionales que hacen negocios en México solo van a poder seguirlos haciendo si no hacen negocios con empresas ecuatorianas y eso es lo que golpearía la economía del Ecuador no las empresas mexicanas sino toda la inversión extranjera que quiera seguir teniendo acceso al mercado mexicano y recordemos que el mercado mexicano no solo es el mercado mexicano está ligado en cadenas de suministro con los Estados Unidos con la Unión Europea con Japón entonces todas estas empresas Samsung Tesla etcétera 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 que tienen sus empresas y sus fábricas en México si quisieran seguir manufacturando todas estas cosas en México que obviamente lo querrían hacer tendrían que suspender por 30 a 90 días sus relaciones económicas con todas las empresas ecuatorianas así funciona un embargo no digas tonterías Liber y te lo digo en buena onda vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver tu teoría a ver si funciona pero está definido no se van a meter sus intereses a tus caprichos soñadores ideológicos de TV y novela yo tampoco creo que era pero yo abocaría pero tú has dicho una palabra básica muy contundente vamos a ver si tu teoría sobre todo esa palabra remárcala bien si tu teoría funciona Roberto yo te quería decir una cosa tú sabes la vez que pasó cuando López Obrador quiso sabotear la economía peruana sabes que respondieron los capitalistas mexicanos con nosotros no es bien claro con nosotros y todos y yo trabajando igual y luego son los negocios que tienen acá y todos ahí se ahí se demostró que lo que dice Anglos no tiene nada que ver o sea no tiene poder sobre las instituciones privadas de México por la cuestión del libre mercado de estos convenios lo demás pues es una superpotencia de Estados Unidos quizás lo haga China quizás pero no hay que detenernos en eso que eso es una teoría que bueno podrá ser o no pero lo importante es que hay que dejar bien en claro que no podemos dejarnos nosotros somos países soberanos independientes y no la aventura de un presidente que está al otro lado del continente puede hacer acciones para modificar nuestra historia vuelvo a repetir que hubiera pasado si Castillo llegaba en la embajada ahorita Castillo estuviera libre y todo su su círculo y toda su logística esta que nos hacen la guerra y que nos tienen hasta el perno muchas veces acá en Perú sería terrible suerte que no llegó pues a la embajada eso es un criterio pero la cuestión es muy simple estamos ante un presidente a tres meses de salir una secretaría de relaciones exteriores descabezada con uno interino que tiene meses en el cargo una situación presidencial que tiene conflictos no solo primero fue Evo Morales después fue el presidente del Perú después intromisiones en Argentina y ahora intromisiones en Ecuador ¿cuántos votos en contra de él sería en una corte de la Haya en un problema de intromisión a terceros países? Liber ¿por qué crees que lo hace? ¿por qué lo hace? ¿cuál es su gusto? tiempos electorales tiempos electorales populismo ah bueno tiene razón en eso la presidenta que viene o el que venga va a tener que tomar riendas en el asunto va a tener que poner un nuevo canciller se van a arreglar entonces porque ahorita hay muchos países que tienen negociaciones con México a nivel comercial o sea a nivel de negocios porque no es un país más de cuatro países que han declarado no gratas a los a los embajadores de México en otros países Panamá ha sido uno de ellos no y el conflicto viene con El Salvador por declaraciones inapropiadas del gobierno ¿de qué cosa? perdón ok si nada más quería despedirme Robert a ver cuervo adelante escuchamos quería responderle a Juan Carlos que dice que México no tiene importancia con Ecuador yo no he dicho eso ¿en qué momento dijo que México no tiene importancia? esas no son mis palabras responde a mis palabras mis palabras específicas Juan Carlos estoy hablando yo por favor no no pero no invente si alguien aquí sepa de leyes internacionales pero me parece que según los tratados de la Haya cuando un país es intervenido de esta manera como lo ha pasado con la embajada mexicana se tienen que aplicar sanciones en la que cierto grupo de países corten no sé si relaciones pero al menos si apliquen bloqueos al país que intervino que invadió en este caso sería Ecuador México puede tener de su lado a varios países de Sudamérica de Centroamérica al mismo Estados Unidos y varios países del mundo que apliquen esta regla de la Haya entonces no es un 3% el que se puede ver perjudicado Ecuador se puede ir hasta un 80 90 o más o sea yo creo que ahí no sabe mucho de leyes internacionales Juan Carlos y creo que México sí tiene mucho peso a nivel internacional tanto diplomáticamente como comercialmente es un país que la doceava economía del mundo y se influye en otros países del hemisferio entonces yo creo que no debe de subestimar tanto a México Juan Carlos porque en qué momento si se le puede subestimar yo no quiero pelear yo no estoy interesando pelear oye oye para el comentario del cuervo es la rocha de Guadalupe Israel acaba de mira escucha Israel acaba de bombardear un consulado iraní y a Estados Unidos y a la Haya les vale madre no va a haber sanciones no va a haber nada aquí hay un comentario que me parece súper interesante el campechano dice cometió un error el gobierno del Ecuador solo le hubiera negado el salvoconducto al detenido que no había claro eso es lo que yo creo que eso es lo que tiene que haber hecho porque él está en embajada pero no puede ir al aeropuerto ahí se quedaba y ahí ha tenido el salvoconducto del tema le negaban el salvoconducto y que se joda y ahí empezaban las negociaciones empezaba a tratar y era otro la invasión hace pues de que sea claro una cosa violenta una cosa agresiva una cosa que dicho se pasó dicho se pasó este señores mexicanos y ustedes que ven las mañaneras ahora es el turno de la mañana de la mañanera de Novoa todo esto a quien beneficia a Novoa que es el héroe el que inclusive incumpliendo los tratados internacionales está haciendo que el desgraciado y maldito de Jorge Glass vaya preso eso lo han se lo han puesto a pensar por un momento en algún momento Israel acaba de bombardear una embajada de Irán algo te dice eso hay sanciones por parte de los Estados Unidos se ha aplicado la ley de la hayas ahí a ver yo le quiero saber lo que o de Cuervo a ver Cuervo qué opinas tú de lo que puede estar ahorita pensando o sintiendo el pueblo ecuatoriano pues yo creo que a lo mejor están apoyando a su gobierno pero lo que yo no entiendo Roberto es que por qué usaron al ejército por qué tantos elementos para no sé meterse a una embajada o sea por qué esa exageración no llevaron a la policía o sea no sé con unos seis elementos de la policía yo creo que era la forma la forma no lo sé a ver Pac México envió un avión Hércules a Bolivia a rescatar a Evo Morales un avión militar Hércules para sacar a Evo Morales a ver cuál es la opinión de Pac qué crees tú que puede estar pensando los ecuatorianos porque esto es un triunfo del gobierno ecuatoriano o sea el presidente Novoa imagínate él ha tenido todo un problema ahorita y eso se convertía en algo negativo para él o sea México ha interferido en su gobierno en en lugar de meter preso a Jorge Glass que lo que no que preso en que su condena porque ya está condenado este señor le está incomodando su trabajo ha hecho mal o sea le está incomodando su trabajo y ahora entraron lo sacaron al pata y el pueblo entero ecuatoriano estará pues ahorita es una fiesta en el Ecuador ¿qué opinas al respecto? Voy a comentar mi respuesta y utilizando Ecuador mismo de ejemplo a ti te cae bien Julian Assange ¿correcto? no tanto más o menos pero no importa bueno más o menos ¿quién le dio asilo en su embajada? Ecuador Ecuador en Inglaterra independientemente de que él ya había sido encontrado culpable todo lo que quieras en el Reino Unido y que los gringos lo querían con extradición nunca se metieron a la embajada de Ecuador ni los gringos es en contra en contra del Estado en contra del Estado mexicano no en contra de AMLO a mi AMLO me vale madre por mi AMLO lo pueden azotar en el Zócalo no me importa esto es más allá de AMLO es más allá de Morena y todo este tipo de cosas son protocolos que no deben de romperse y que deben de tener consecuencias si se rompen contra el Estado mexicano al pueblo regular le interesa lo que pase con ese pendejo o más bien son intereses políticos del gobierno actual no lo sé a mi me vale tres hectáreas de chorizo me vale tres kilómetros de chorizo lo que hagan con ese pendejo si lo sacaron del consulado mexicano me vale madre eso no le afecta al pueblo raso al pueblo trabajo en México es que lamerle los huevos lamerle lamerle los huevos a un sistema de gobierno corrupto es enfocarme mi país lamerle los huevos a un sistema de gobierno político es defender al país si les encanta si les si les pero déjame terminar Roberto por eso déjame terminar Roberto para callar estos pero déjame terminar para callar estos modos un país que no puede cumplir las mínimas normas de seguridad dentro del país con el pueblo mexicano que putas tiene que andar de pinche metiche en otro país arreglando asuntos primero arregla el problema de seguridad de tu pueblo de tu país de tu gente que es robada y asesinada y después y después anda adiós y con en otros países metiéndote en asuntos que no te interesan eso es lo que le debe de importar a un mexicano no 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 nadie está defendiendo AMLO yo soy el primero que critica AMLO aquí desde que desde antes de que tomara el poder y toda la gente que entra a los en vivos está como testigo yo no estoy aquí defendiendo AMLO yo estoy aquí hablando de lo que es meterse a una embajada que es territorio de otro país y esto tiene que tener consecuencias vergüenza y deshonor en cualquier mexicano que no condene enérgicamente esta acción vergüenza y deshonor sobre ustedes vergüenza es no tener seguridad en el pueblo raso dentro del país y hacerse pendejo y después desgarrarse las vestiduras en otros países ok muy bien ahora es el turno de Delfín Pino adelante caballero bienvenido hola querido Roberto saludos a a los amigos y amigas de de tu comunidad a a mí me le doy la razón a a Paj en el sentido que es una enorme falta de respeto que Ecuador haya invadido con su fuerza pública el territorio de la embajada mexicana que que tiene el estatus de no soberanía pero tiene una una figura de extrater de extraterritorialidad respecto a a las personas que están ahí y y al espacio que está ahí dentro de la embajada ¿no? entonces sí es una cosa bastante bastante es una afrenta es una falta de respeto enorme por parte del gobierno ecuatoriano pero pensar que México puede imponer embargos internacionales me da risa me da pena decirlo ¿por qué? porque no tiene esa capacidad no no la tiene en principio sí existe hay un embargo internacional ¿PAC vive en Estados Unidos? ¿PAC vive en Estados Unidos? Claro Estados Unidos por ejemplo tiene dos medidas en este momento de ese carácter tiene el embargo internacional contra Rusia para que no no le provean este gas perdón petróleo ¿no? a Rusia y hay todo hay una un conjunto de se ha armado toda una manera de sacarle la vuelta a ese embargo se han fundado empresas que le ponen la bandera de otros estados a los barcos y los llevan a Rusia sin ningún problema y a la misma vez Rusia le prohibió a a los ciudadanos y empresas norteamericanos le prohibió contratar con Huawei es una empresa china ¿no? y eso se respeta absolutamente dentro del territorio mexicano perdón dentro del territorio norteamericano son dos dos hechos que son evidencias ¿no? ahora los embargos internacionales como el que promovió Estados Unidos se adoptan en espacios de carácter internacional en el consejo de seguridad de la ONU en la OTAN también podría plantear un embargo pero pero un estado en esta época no puede decir pues este me da la gana de embargar a este otro estado ¿no? esa es una ingenuidad enorme no yo me gustaría responderte yo no no pienso que sería acatado por todos porque como lo dije es un libre mercado y la gente decide con quién hace negocios ¿no? habrá mucha gente que circunvenga se dice no sé cómo se dice esa palabra en español el embargo hipotético ¿no? porque yo dudo mucho que AMLO se atreva tanto no creo que tenga los pantalones suficientes para declarar un embargo comercial pero suponiendo que eso sucediese obviamente habría muchas empresas que abrirían subsidiales en otros países bajo otras banderas y lo que tú quieras ¿no? por supuesto que sí pero mientras se hace todo eso obviamente recibiría un golpe económico Ecuador y yo no estoy hablando de que se haga un embargo sin fecha de expiración ¿no? sino como una medida de represalia a lo que hizo Ecuador yo estoy consciente de que muchísimas empresas de muchísimos países no van a respetar el embargo propuesto ¿no? por México porque México no va a ir a la ONU a decir por favor todos hagan un embargo a Ecuador yo lo que estoy diciendo es simplemente que se pase dentro del contexto mexicano es decir que el gobierno mexicano declare ilegal por 30 o 90 días que cualquier empresa que quiera hacer negocios en territorio nacional las haga en Ecuador o con empresas ecuatorianas y si tenemos que irnos a la Haya por eso no hay problema yo estoy de acuerdo con que nos lleven a la Haya por ello la dignidad nacional está por encima de las penas que nos puedan poner en los tribunales internacionales la dignidad nacional la dignidad nacional imagínate Ecuador denunciando en la ONU en Estados Unidos que uno de sus candidatos presidenciales fue asesinado por un grupo terrorista y narcotraficante que proviene de México como la familia michoacana o como el de las cuatro letras Estados Unidos tendría todos los argumentos de invadir a México por ser un país exportador de terrorismo y de narcotráfico a otras naciones y está violando las leyes de la Haya así de simple a ver ¿qué opina al respecto? ¿qué opinas? miren el comentario Jerome Horn usted sabe que es un participante de Chile esto de la embajada pareciera más un golpe al orgullo mexicano que a la soberanía de un país ¿qué opinas al respecto Paco? igual es ignorante que el libro si leemos un libro si leemos un tratado y si respetamos las leyes sabemos que esto no es un golpe pero México no está respetando las leyes la sentencia está sentenciado el señor entonces ahí ya está probado y debe estar en la cárcel y no viajando en un avión a Polanco todo lo mismo pudo haber pasado en cualquier otro país ahí mismo estaban comentando que algo así sucedió en una embajada de Argentina esto sucede en todo el mundo y existen procesos que se tienen que llevar para que las personas agarren y regresen a su país y cumplan su sentencia y de México se han extraditado muchísimas personas así es un protocolo que se tiene que llevar y sea cual sea la intención que se haya tenido lo cual no creo que haya sido una mala intención el querer llevar a una persona que se merece la cárcel a la cárcel ese no es el problema el señor muy probablemente es un corrupto de mierda que se merece poder irse en la cárcel por supuesto que sí pero eso no justifica que entren a un territorio soberano de otro país y así son las leyes y si una persona déjenme despedir si una persona a ver Cuervo un ratito por favor está hablando Pac pues si una persona las leyes entonces por lo que dice la ley eso es ilegal eso es violar territorio de otra persona yo no estoy hablando de de que sea nada más algo moral ¿no? o sea está en los tratados internacionales no es no es nada más de que hay mi orgullo como mexicano para nada ¿tú crees que no tiene nada que ver lo unido que son ustedes lo patriota que son ustedes no tiene nada que ver eso? México está como está por lo unidos que somos y lo patriotas que somos pero por eso entonces pero si se equivoca uno si se equivoca uno igual le siguen no es que si se equivoca uno como te estoy diciendo incluso los que no estamos de acuerdo con López Obrador es que a mí me parece a mí me parece una exageración cuando me empecé a decir que lo sancionen que esto o sea es como que uy compadre o sea no ese pato es un delincuente o sea defender un delincuente no puede defender un delincuente nunca puede utilizar estas armas o sea a mí yo te lo juro que me he quedado casi mudo con tus palabras con el apoyo de Alejandro y con todo usted yo no creí que iban a reaccionar así por supuesto porque eso es ser cómplice no de patriotismo sino cómplice de los problemas que tanto nos molestan a los latinoamericanos que son los malos políticos y a ustedes parece que a los malos políticos no les importa no importa que gobiernen votan por ellos es una impunidad pero impresionante da la sensación eso si hubiese una persona que estuviese siendo buscada por las autoridades en Chile y llegara el ejército chileno y marchase hasta Lima y agarrase a esta persona y se la llevase de vuelta yo te aseguro que todos los peruanos dirían no importa que ellos solo se hubiesen metido hasta Lima no todos no acá nosotros cuando escúchame cuando Chile no debe escúchame te digo porque ha pasado algo parecido ha pasado algo parecido pero no fue para agarrar a un delincuente pero no fue para agarrar a un delincuente Fujimori Fujimori presidente este señor es vicepresidente de Correa es como si fuera el vicepresidente de Maduro como si fuera es una basura de gente es una mierda de gente muy probablemente Ecuador está cagado por la culpa de esa gente de mierda muy probablemente sí o sea no es no es cualquier cosa si se han atrevido los ecuatorianos a meterse ahí es porque es una cosa gravísima no es cualquier cosa no es simplemente un político escúchame no es Lilia Paredes no es una cosa así es una cosa grave a mí pensé muy bien lo de que vayan a la AIA en la AIA van a determinar eso pues ahí determinarán que claro por qué lo hicieron tienen que pagar por haberse metido ahí Roberto una una un yo aplaudí yo mira yo que mexicano yo aplaudiría gracias puta que se atrevieron aplaudiría como líder Roberto pero entraron escúchame te digo porque pasó eso con Fujimori en Ecuador en Chile en México no y nosotros te puedo compartir una patria que lo traigan bueno es un delincuente porque son delincuentes pues son delincuentes los delincuentes no se les puede dar un trato así claro y no se le ha perseguido político un minutito Roberto menos de un minuto a ver con reloj este quien es mira lo que pasa es que acá hay una falsa percepción de lo que es la defensa del derecho y lamentablemente algunas personas piensan que o sea mejor dicho quien yo no te voy a poner el ejemplo de la vaca nada quien tiene la culpa el que te pega primero vas por la calle te meten un palazo por la espalda y tú reaccionas quien tuvo la culpa el que primero lo hace acá el que se ha metido el que primero se ha metido es el presidente de México y yo te digo trae una colación el Ecuador lo que hace es defenderse porque en el año 2008 en la muerte de Raúl Reyes cuando Colombia se metió a Ecuador porque Colombia se metió a bombardear Ecuador sabía que se iba a ganar una demanda en la Haya pero que sería que si no se hubiera metido no hubiera destruido a la Bimael Guzmán colombiano Colombia hasta ahorita seguiría con el problema de la FARC que cosa hicieron los colombianos que cosa hizo Uribe bombardear todo ese terreno sin permiso de Ecuador claro se ganó su lo mismo hizo Estados Unidos Osama cuando se fue invadió no sé qué lugar para matar son momentos igual que nosotros teníamos que hacer un castillo son momentos donde estos delincuentes se van como se amparan de los derechos humanos de la esto a nosotros nos importa un pepino que se humillen esos gobiernos socialistas populistas que nos interesa como dice acá otro señor de México que es libre que está libre de esas humillaciones este desprestigio se sienten mal porque le digo que México no tiene capacidad de hacer un embargo eso te hace sentir mal o sea eso es lo que yo no entiendo por eso si hay que la política que está haciendo Bukele no hay que darle derecho a esos que nos faltan los derechos porque porque ellos tienen que tener garantías porque hay un presidente izquierdista socialista que le tiende la mano se infiere se mete en las políticas de otro país que sería si alguno de nuestros países se metería en la política de México ¿cómo va a ser un traidor a la patria loco? ¿qué va a pasar contigo? te mandé el comunicado más fuerte te acabo de mandar por chat privado el comunicado más fuerte y contundente del gobierno de México el comunicado de la cancillería mexicana la idea de meter a Jorge Glass a la cárcel es para luchar contra la corrupción no para quitarles ni territorio ni nada a ustedes es para luchar contra la corrupción que es uno de los principales motivos por el cual al menos en Sudamérica somos del tercer mundo bueno tienen otra mentalidad Roberto me queda clarísimo me queda clarísimo ¿cómo ser traidor a la patria? en el Perú traición a la patria en el Perú hay la única cosa el único motivo por el cual hay pena y muerte es traición a la patria o sea hay que matar ¿qué? no así no es yo no estoy de acuerdo con eso pero ve el comunicado fuerte y enérgico del gobierno de México lanzado a raíz de esto ya te lo mandé por correo privado a ver el campechano que fuerte que curioso es el de hecho la embajada mexicana un ratito puedo leer el mensaje gracias de hecho la embajada mexicana no hubiera permitido el ingreso a un sentenciado pero también puede alejar de ser un perseguido político claro pero es que no es un perseguido político porque ya hay una sentencia el error empieza ahí porque la embajada a un sentenciado lo acepta o sea lo sentencian lo condenan y la embajada lo acepta ahí está el problema ahí empieza el error desde antes él estaba ahí desde diciembre claro pero ya tenía una condena se lo han condenado y el señor en lugar de ir a la cárcel que es lo que le correspondía según la condena según la ley según la autoridad ecuatoriana ahí se ha metido entre medio tu tío y pum le ha dado alojamiento y ahora todo esto es consecuencia de esa cosa eso si eres capaz de darte cuenta ¿no? para eso hay tribunales parece que los tribunales más efectivo era esto supongo ¿no? yo no quiero defender yo no quiero defender a mí yo no quiero defender a Ecuador ni atacar a México pero sí me sorprende la actitud de usted sí la tuya de Pac y de Alejandro sí me sorprende por supuesto cualquier mexicano de bien actuaría es lo menos que se ha generado un mexicano es lo menos que se ha generado ahí en el chat privado está el comunicado súper enérgico de la cancillería mexicana ponte a leerlo y revienta tu burbuja y lamento lastimar tu nacionalismo mexicano pero a la cancillería también le vale un comino ¿qué dice? a ver vamos a ver a ver es el comunicado de México ¿no? a ver bien blando bien blando a ver México lamenta la declaración de persona non grata a la embajadora en Ecuador Raquel ¿esto fue hace cuánto tiempo? hoy día eso fue ayer ahora cambió pues cambió ya cambió el asunto yo este programa también lo empecé con un tema y ahora ya es historia pues ahora ya cambió pues ya o sea el hecho de que la policía se meta en una embajada cambia todo cambia todo lamentablemente eso no lo puedo eso no se puede negar es un hecho pero el hecho de que castigarlos a los ecuatorianos a la población civil casi a eso me parece terrible y decir que cualquier mexicano que no se acuerda con eso es traición a la patria doblemente terrible eso me parece fanatismo ¿o no? hipernacionalismo diría yo y yo estoy bastante orgulloso de ello no lo encuentro como algo de lo cual estar avergonzado es patrioterismo y tratar de validar un punto fuera de lo común que ya está sancionado por el artículo 9 de la Gaya libero un ratito libero un ratito no tengo que te avergüences pero no sé si te das cuenta que es un poquito exagerado ¿no? o sea no bueno entrar a una embajada es algo un poquito exagerado pero parece parece que lo habían solicitado al señor y el señor y la embajada no 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 y ahí fue que han entrado que no le den un salvoconducto eso es lo que yo creo que lo lógico hubiera sido que no le den el salvoconducto y le dice que se pudre ahí 5 años 10 años y 20 años eso es lo que tiene que haber pasado así como Reino Unido no le dio el salvoconducto claro o como Pinochet en Londres Pinochet en Londres también Pinochet en Londres desconoces el proceso primero se declara no grata a la canciller y se bajan el nivel de negociaciones ya no son cuestiones populares ya no existe una persona con quien dialogar porque la estás expulsando del país la estás declarando no grata es un proceso que se utiliza en los consulados y en las embajadas no lo entiendes tú no lo entiendes tú por eso primero se le declaró no grata se le quitó la legitimidad de autoridad yo quería agregar quiero agregar un ratito a José Mex dice ya quisieran los peruanos tener un décimo del orgullo y nacionalismo mexicano yo me encanta México por su cultura pero a mí no me gusta que se defienda corruptos porque los corruptos a quienes matan de hambre son a mis paisanos y ahí me toca salir en este caso a defender la patria que yo creo que es más importante defender a la gente que se muere de hambre en este continente en el subcontinente sudamericano que defender a una persona que está parece que un poquito mal de la cabeza porque todo esto ha sido provocado por alguien que está un poquito mal de la cabeza que se llama AMLO creo yo bueno yo espero que mañana y el otro personaje sajan su fusil y vayan a defender cuerpo a cuerpo el orgullo mexicano pero mientras no hagan eso que sigan hablando babosadas desde detrás de un teclado yo fui el primero que abogué en contra de una intervención militar no seas inventada a ti te encanta el sensacionalismo y el amarillismo y eso todos lo sabemos ahora a mí lo que me saca de onda es que tú como compatriota mío nos hagas quedar mal hablando tanta ignorancia cuando una cuando un estado yo no soy fanático de un mesías yo no soy fanático de un mesías pero miro Alejandro Alejandro México no se ha visto afectado se han llevado a un delincuente nada más México sigue igual no pasa nada cuando un estado declara no grato a un representante diplomático de otro estado se le da un mínimo de 72 horas para salir del territorio nacional mientras tanto aún goza de inmunidad diplomática y la embajada continúa siendo embajada no digas tonterías libre eso cualquier persona que haya ido a la secundaria cuando se le declara no grata pierde toda legitimidad solo en un en vivo se baja la relación a asuntos comerciales de inmediato a ver escúchame acaba de entrar acaba de entrar al de Varán Muñoz al de Varán te escuchamos no, yo nomás quería comentar que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pop este pienso que no se justifica cualquier acto de de problema que tenga el interno personal con una embajada porque como ya dijeron ninguna embajada antes se ha atacado porque quieren agarrar un preso no como dijo él pueden este después si comprueban que él es culpable y todo corrupción o lo que quieran extraditarlo y si porque a ver tengo una pregunta ¿por qué crees que Ecuador ha hecho esto? por lo mismo por lo cual AMLO hace cosas en México para apelar a su base electoral pero en Ecuador no están en tiempos electorales como en México no, acaba de entrar acaba de entrar es que necesitan siempre eso eso no es en elecciones Ecuador no necesita un escándalo electoral no necesita eso pasa en todos lados Ecuador Ecuador no necesita manipular a la población mexicana a los fanáticos como para decirle México bajo la bandera de la Virgen de Guadalupe vamos a combatir a nuestros enemigos ecuatorianos y voten por mí en estas próximas elecciones eso no tiene nada que ver a mí no me gusta a mí no me gusta esta postura a mí no me gusta esta postura es violación del territorio y punto eso es esa así como caballo eso a mí me parece es que en los países más imperialistas como Estados Unidos ni Inglaterra ni Rusia o cualquier país ha pasado eso que invade una espérame espérame ya me gané el título de ser ecuatoriano ahora ya no soy salvadoreño ni hondureño ahora soy ecuatoriano se ha respetado se ha respetado mira ves por ejemplo mira José Rodríguez yo soy mexicano y estoy dispuesto a ir a pelear a Ecuador ¿pelear qué? ¿qué vas a pelear para defender a un corrupto o echochera? ¿qué te pasa? ¿y a pelear contra quién? ¿contra quién? soy una persona normal me refiero a que no soy político pero en México eso yo uy qué locos aquí reaccionan los fanáticos hoy día hoy día he decidido hoy día he decidido que el hombre más fiel del planeta es un mexicano vamos a casar con un mexicano se acabó ¿puedo decir una cosa? ya está ¿puedo decir una cosa? no hay otra adelante no solamente quiere decir que que ni en los países como Estados Unidos que hemos tenido nosotros los mexicanos muchos problemas desde que invadieron nuestro territorio y todo eso que quisieron conquistar que eso ya queda en la historia ¿verdad? pero ni eso no te entendí no te entendí disculpa ni eso se atreven actualmente porque ya no es bien visto por todo el mundo ¿verdad? ¿quién? ¿quién se atreve a qué? no te entiendo ni los Estados Unidos ni otro país ¿qué cosa? ¿pero qué cosa? de llegar a una embajada y hacer lo que hizo Ecuador en una embajada extranjera sacar a su sentenciado de corrupción después de haber sido vicepresidente no es cualquier persona no es un violador de la esquina sí pero que lo hagan en otra identidad en otro caso sí ahí sí están en bien pero que hagan una embajada que no es embajada o su territorio de ellos porque una embajada no es territorio de ellos o sea no se dan cuenta y el corrupto a ver a ver Delfín es abogado y tiene mejores argumentos bastante mejores que yo a Delfín por favor Delfín te escuchamos Delfín sí existe un concepto que se llama soberanía soberanía significa soberanía es una característica un atributo del poder y significa que sobre sobre un una voluntad que es una voluntad colectiva de un pueblo digamos que sobre esa voluntad no se puede imponer ninguna otra ¿sí? entonces la defensa de la soberanía significa que en México ninguna potencia ningún ninguna voluntad privada empresarial o lo que fuera se puede imponer sobre la voluntad mexicana eso es soberanía pero las embajadas exacto se rigen no por soberanía sino por el respeto mutuo entre los países los países como personas se obligan mutuamente a través de tratados o suscriben instrumentos internacionales y se reconocen mutuamente derechos lo que ha hecho Ecuador es violar un tratado internacional que es el que bien ha señalado Tony la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que señala que los estados receptores lo llama así la convención no pueden interferir no pueden invadir no pueden hacer ningún acto sobre sobre una delegación diplomática no pueden hacerlo ni sobre las personas ni sobre el espacio pero no es soberanía mexicana es es la relación mutua que Ecuador ha roto Ecuador ha hecho muy mal terriblemente mal que lo haya hecho es una falta Ecuador ha pisoteado es una falta de respeto totalmente totalmente ahora los mexicanos son tan nacionalistas que dicen ah me voy a pelear por por eso eso me parece una exageración me parece una cosa medieval y atraso y que digan vamos a decretar un embargo internacional contra México por no por indefinidamente sino por tres meses es que yo estoy de acuerdo mira como dijo si es por tres meses un mes dos meses tres meses máximo está bien si México tuvo el error y tuvo la falla pero es pura bladuría ¿por qué no le han hecho un embargo a Estados Unidos que le robó dos estados tres estados ¿por qué no le han hecho a la guerra a Estados Unidos? ¿por qué no dejan de venderle aguacate a Estados Unidos? trataron de hacer un día sin mexicanos y la hambre y la necesidad de pagar sus rentas los evitó a ver pero no Estados Unidos si te ha metido hasta la cabeza hasta el fondo no como Ecuador pues qué tiene que ver los aguacates acá no tiene nada que ver eso ya pasó hace cuantos años no se descanse hacer el ridículo Oliver te encanta ¿por qué no? tienen ese tipo de respuesta a los Estados Unidos ¿por qué los que violan sistemáticamente no le declaran la guerra y sacan su fusil? yo creo que entre las casi 400 personas que están conectadas ahorita debe haber algún ecuatoriano vecinos entre alguien pues para que nos diga cuál es la situación al menos cuál es lo que usted piensa no comparemos cosas medievales de hace como hay un personaje ecuatoriano muy lamehuevos de la 4T que se llama Quique corran la voz díganle que venga ven Quique una pregunta para ti pues para ti ¿te puedo hacer? ¿para mí? sí adelante otra pregunta este ¿quién es el que ha empezado todo esto? si por ejemplo este tío que está ahí apareciendo que está riendo es que se está riendo ese señor que está riendo allá ya ahora dime si México se comportaría como anteriores gobiernos o se comportaría como como cualquier gobierno como Guatemala o Honduras y no se hubiera metido en los asuntos internos de Ecuador estuviera pasando esto claro no pues no hubiera pasado ya entonces ¿de quién es la culpa original de todo este de esta gran ofensa que se le hace a mí me parece increíble que la gente está bien es que yo es que yo no veo te lo juro lo digo así desde mi ignorancia desde mi sencillez a ver alguien hace un ruido que no sé si es libre a ver desde mi sencillez desde mi falsa de conocimiento pero a mí me parece yo estaría agradecido con los policías que entraron que se llevaron al delincuente y que no va a ir ese delincuente a mi país yo le digo que ustedes querían que el delincuente vaya para su país y mantenerlo con sus impuestos a un delincuente que estafó a millones de ecuatorianos yo mismo contéstame contéstame tú quieres tú quieres tener ese delincuente en tu territorio yo no quiero tener ningún delincuente en mi territorio ni en mi casa ni en la casa del vecino pero no tiene nada que ver con que sea culpable o no sea culpable el señor exacto es que se metieron en una embajada ese es el desmadre no o sea nadie está yo no estoy defendiendo ni a AMLO ni estoy defendiendo al señor corrupto ese y fue lo primero que dije antes de dar mi opinión pero hay protocolos que se tienen que seguir y si no se siguen protocolos tiene que haber consecuencias y si no hay consecuencias pues que blando el gobierno vaya wow ah mira tú y yo si pienso diferente por supuesto es que tenemos otro gobierno exacto porque Estados Unidos en Sudamérica tenemos otro y en otros países se explica la misma ley así como dijo en Sudamérica tenemos otro gobierno pues curiosamente curiosamente un ratito al llevarán al llevarán un ratito curiosamente hoy día es el aniversario del golpe de estado que dio Fujimori en el Perú a ver si quería decir que con mucho respeto que estás muy equivocado en lo que acabas de decir respecto a recibir o no un delincuente porque estás confundiendo los fines con los medios entonces una cosa es la protección a un delincuente o intentarle darle una una vía de escape entre comillas ¿no? y otra es cómo el estado ecuatoriano se plantea ese propósito ¿no? entonces ni los mexicanos quieren recibir delincuentes ni los ecuatorianos quieren atacar a México la forma de hacerlo ha sido la equivocada tal vez debieron hacer como pasó en el Perú que hicieron los ciudadanos rodeamos la embajada mexicana para que Castillo no entre ¿no? pudieron hacer eso tal vez que no salga de la embajada correcto pero no invadirla correcto pudieron haber no dejado que salir el señor no darle el salvoconducto escúchame cosas exacto ir y sacar al delincuente sentenciado eso es invasión eso se considera invasión no invasión es una violación al respeto entre los países casi invasión no es una invasión para mí yo no sé yo por ejemplo escúchame casi si estuviera Fujimori o cualquiera de los presidentes peruanos en la embajada de México y me falta muy poco para nosotros yo estaría la aplaudiría el tío Hamlo yo la aplaudiría Hamlo tanto no es invasión que un estado puede pedir puede echar a un embajador puede echarlo eso sí es correcto y eso no eso no es ninguna violación del territorio ni nada o sea porque los estados somos soberanos México es soberano Ecuador es soberano pero las embajadas tienen extraterritorialidad y están están en la convención de Viena pero es convencional ¿quieres que te pase en el plazo de Naciones Unidas? es convencional está en lo que ha compartido Tony la convención de Viena del 61 pero el punto es que cualquier país puede pedirle a otro con el cual está teniendo a mí no me parece que es una falta de respeto a México yo no le veo la falta de respeto yo no tengo la misma moral que tienes tú no tengo la misma ahí mi moral es diferente no es una falta de respeto a México es una falta de respeto al derecho internacional o sea todos los países ¿por parte de quién? el que está alojando a un delincuente que tenía que estar preso por parte de Ecuador o sea no está dañando a México ¿tú sabes quién es Jorge Glass? ¿tú sabes quién es Jorge Glass? ¿tú sabes quién es Jorge Glass? ah se nota se nota que no sabe quién es Jorge Glass pero saca tu cuenta más o menos como un Montesinos una mierda así más o menos pero los dos presidentes tanto AMLO que está cerca de una elección donde tiene una candidata que quiere que gane como el presidente de Ecuador que es un seguidor de Bukele un imitador de Bukele digamos y que está enfrentando un grave problema de criminalidad a los dos les conviene este conflicto ¿no? porque el presidente ecuatoriano ante su gente queda como el héroe y AMLO ante los mexicanos queda también como gente como Paz dice no no me gusta AMLO pero estoy de su lado pero hay un factor del pino los cárteles que operan en Ecuador son mexicanos es que ya se es independiente del gobierno ya es más con el la soberanía del país como dices tú yo no odio AMLO pero a mí me parece que el principal problema que tenemos los peruanos los ecuatorianos y los bolivianos es los malditos gobernantes que son impunes ese es nuestro problema ese es nuestro problema acá no tiene nada que ver con AMLO porque el error lo ha cometido el ejército ecuatoriano AMLO ha provocado ha provocado y se salió con la suya eso ha pasado él está aprovechando la conyuntura para hacer nacionalismo unión nacional y conseguir votos en las próximas elecciones el ex canciller el ex canciller de relaciones exteriores está más preocupado en las elecciones y el interino también que en resolver lo ecuador ellos están aprovechando la conyuntura para conseguir votos nada más yo soy fotógrafo Fidel yo no yo esa es mi posición de ciudadano el hecho que tengo un canal y haya casi 400 personas conectadas no significa que yo soy el dueño del nada simplemente mi opinión mi postura es de un ciudadano de a pie y yo ahorita estoy con todos los ecuatorianos que querían meter preso a esa sinvergüenza y que sentenciaron yo estoy con la justicia ecuatoriana yo también pero Roberto ¿cuál es la humillación? dime ¿cuál es la humillación? yo no veo ninguna yo no veo ninguna yo al contrario yo creo que los mexicanos deberían estar puta que bueno que nos libramos de este imbécil claro ¿cuál es el problema? la violación me parece una novela pero sí me parece que la humillación es al señor Arno bueno bueno esa es respetable pero si algo nos caracteriza a los mexicanos es la defensa que nosotros hacemos de lo nuestro pero está mal pues tienen que modificar si queremos hablar de humillaciones es una humillación si queremos hablar de humillaciones una humillación una humillación es utilizar el presupuesto del Estado para mantener a gente como la esposa del castillo y que la gente mexicana esté pobre no te quiero silenciar no te quiero silenciar así que por favor a ver Pac te escuchamos la necesidad de protagonismo de Libera es patética pero bueno vámonos a otra onda es muy respetable tu punto de vista pero si algo nos caracteriza a los mexicanos es nuestra forma de pensar cómo defendemos lo nuestro y lo consideramos mexicano no estoy diciendo que tú tengas que estar de acuerdo ni que nadie de otro lado tenga que estar de acuerdo eso honestamente y no lo digo en mala onda no nos interesa ve mira que barbaridad de otro pensamiento se tiene que hacer ahora si puedo hacer la réplica yo Roberto no que terrible que terrible a ver este yo no sé un soldado un paso atrás ves esa es la vaina que a mí me saca de quise compadre y dice que AMLO quería unir a Latinoamérica la cuarta transformación y todos los morenistas quieren la unión de América Latina a ver adelante Liber te escuchamos para mí una humillación es que se esté utilizando el presupuesto del estado que se puede destinar para la pensión de nuestros viejitos en mantener a pinches rateros que vienen de otros países a los que hay que pagarles casa, luz, agua, comida y muchos más llévale de comer a los tarahumaras putz sea nacionalista no alimente rateros de otros países hay una diferencia esencial mira lo que dice Alberto un ratito un ratito Alberto Serena dice Roberto somos diferentes no somos peruanos sin ofender yo lo entiendo así somos los mexicanos no, no, no es que me guste o no me guste es mi opinión yo tengo todo el derecho de poder opinar de lo que yo desee porque yo tengo la suerte de vivir en una región donde no hay Corea del Norte ni Turkmenistán ni nada de eso te guste o no si ya estaba juzgado como llegó a la embajada eso es lo que yo yo lo entiendo eso yo lo entiendo caminando exacto tanto en su derecho porque no es pero si estaba juzgado si estaba sentenciado si estaba sentenciado como llegó a la embajada eso es una buena pregunta muy buena pregunta alguien sabe tienes que estar siendo juzgado y para que te juzguen tienes que estar presente en un juzgado entonces si ya estaba sentenciado como llegó a la embajada vamos evasión de reo estaba escondido estaba escapando salió de la cárcel así de Ecuador y se fue caminando la embajada no manches es que decir que me hicieron buen jale como lo iba a hacer Castillo su trabajo bien si no hubiera su misma gente a Castillo no lo hubiera denunciado hubiera hecho lo mismo yo no estoy defendiendo evasión de reo y la embajada mexicana tuvo que pagar si le regresan al inicio de la transmisión antes de que se supiese que se metieron a la embajada yo estaba criticando a AMLO por agarrar y meterse en cosas que no le interesan pero una cosa es eso y otra cosa es meterse a una embajada son cosas completamente distintas esto no cambia en lo absoluto pero no es meterse en la embajada es política exterior no lo cambia escúchame no es meterse en la embajada es sacar a su preso sacar a su sentenciado bueno pero así no podían no se puede no debían nunca voten si alguna vez si alguna vez postulo para presidente de Perú nunca voten por mí porque voy a ser un desastre por mí no voten porque olvídate si lo correcto es eso yo no podía aceptar yo no podía a mí no me parece correcto no creo que no interesa si es un delincuente no interesa si es un delincuente que horror ese es una humillación un delincuente no importa que haya hecho peculado haya hecho lo que ha querido no 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 la humillación a mi nación que hace mi presidente ha sido humillado lo han lo han lo han lo han lo han que importa si es un delincuente que se merece la cárcel es un delincuente que está procesado está comprobado señores de otras personas como pueden hablar así bueno liberte felicito si eres mexicano vive el pueblo mexicano a ver vamos a ver mira acá están a ver va hablando te escuchamos claro mira lo que creo que es flores correcto la persona que habló lo que tú estás diciendo es erróneo yo no estoy justificando ni apoyando a AMLO al contrario me cago en AMLO si bastante yo lo que estoy diciendo lo dije tal y como es si tú no lo has entendido y quieres transgiversar no lo puedo entender para decir lo que quieras es asunto tuyo mala comprensión auditiva no de lo que yo digo mala comprensión doctora correcto muy mala comprensión si tú no eres capaz vamos a ver mira ahí vamos a ver unas cosas bien bonitas ahí van a salir un montón de cosas bien chéveres que quizás ustedes no las saben a ver ese es el punto porque está sentenciado uno seis años de prisión por el caso Odebrecht eso una rata que se llevó todo el video eso paraísos fiscales donde hay mexicanos como México es un país más rico como México es un país rico no sufre de las carencias y los millones de peronos que se mueren de hambre por la maldad del Odebrecht eso no lo saben ellos en el que se le condenó por supuesta asociación ilícita esa sentencia quedó firme de 2019 otra ocho años de cárcel en el caso sobornos 2012 2016 en el que se le condenó por cohecho agravado con él fueron sentenciados los líderes del correísmo el maldito de Rafael Correa tan basura como Hugo Chávez como Cristina Kirchner y como Lula y como la señora este ¿cómo se llama esto? la Cristina ya lo dije empezando por el mismo exmandario Rafael Correa y ministros como Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte el ex secretario jurídico un huevo toda una mierda y los ex legisladores Viviana Bonilla Cristian Vitelli la pena quedó firme el 2010 el 2026 del 2023 la perdón 26 de 2023 la jueza penitenciaria de Pichincha Melisa Muñoz acogió el pedido de unificación de penas por hecho por Glass y dio paso a que la pena de ocho años de prisión impuesta en el caso sobornos absorba la pena de seis años definida en el caso de Odebrecht Glass cumplía esa pena en libertad ¡ay! ahí está el tema una especie de libertad provisional probablemente por corrupción por efectos de unas medidas cautelares otorgadas en 2022 por el juez de Santo Domingo de los Táchilas Emerson Curipalo quien está procesado y preso por el caso metástasis relacionado con delincuencia organizada imagínate y debería presentarse ante las autoridades semanalmente ahí está el maldito pero había solicitado que se le otorgue la prelibertad algo que ¿por qué no te cierras? algo que le fue negado a fines del año pasado por la misma jueza quien alegó que no cumplía los requisitos para ese beneficio Muñoz recordó en su sentencia que Curipalo en sus medidas cautelares señaló que la libertad provisional estaría vigente hasta que se le resuelva el pedido de prelibertad o un juez de garantías penitenciarias emitía una decisión contraria cuando la ley ayuda a los más perversos de la sociedad bravo Fujimori como se le negó el curso de prelibertad Muñoz dispuso además la localización y captura de Glass para que cumpla en prisión lo que le resta de la pena unificada de ocho años o sea todo condenado por ocho años Glass apeló y se le volvió a negar al ingresar a la embajada de México Glass dejó de cumplir la presentación semanal dispuesta por Curipalo ay 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 ese hecho obligó a que el juez José Alvarado de la unidad penal de Santo Domingo de los Táchilas es un pueblo quien reemplazó a Curipalo revoque la medida quedando como posibilidad el que se presente voluntariamente a cumplir su pena o que sea detenido por la policía en tanto que en enero pasado Glass recibió una orden de prisión preventiva dentro del proceso penal por delito de peculado en caso de reconstrucción de Manaví Manaví es un estado departamento en el que se es investigado por sus intervenciones como expresidente y expresidente del comité de la reconstrucción y reactivación productiva del empleo robo mira todo o sea es un grandísimo concha su madre este señor es un grandísimo concha su madre que no debería estar viviendo de los impuestos de los mexicanos no debería estar ahí debería estar a donde está ahorita en la cárcel eso es lo que yo pienso Pac cuál es tu punto todo eso que has dicho no tiene nada que ver con lo que yo dije como yo te dije el señor claro ustedes solamente piensan en el dado mexicano hay que entender yo los entiendo ustedes tienen una realidad diferente viven en un país que no sufre de las carencias que subimos nosotros y es por eso que no entienden un poquito esto es como estar hablando con gringos no los gringos son así y los gringos no la ley la ley la ley bueno nos encantaría que también fuera la ley la ley la ley pero lamentablemente nuestros países no son así nuestros países son diferentes bueno Roberto yo quería quería decir algo que es verdad que que esto es una afrenta al Estado y a la nación mexicana lo es porque una embajada se respeta pero si los mexicanos dicen vamos a embargar internacionalmente Ecuador se ridiculizan ellos mismos porque no tienen ese poder no lo tienen claro no pero eso es parte de la emoción eso suena bonito mira que unidos son ellos a ver cuando vamos a ser unidos nosotros así al menos en una estupidez pero al menos unidos no importa entonces si no respetan la ley entonces va a tener respeto a su constitución papito lindo papito lindo hoy día es aniversario de una de las faltas a la constitución y lamentablemente esa falta a la constitución nos trajo desarrollo económico a ver abogado Juanfran arriba está puesto ahí está puesto el link está puesto así que adelante escuchamos hoy día justo el 5 de abril en el Perú es aniversario de un golpe de Estado que lamentablemente así es nos trajo desgracias y problemas por supuesto que sí también pero una estabilidad económica que no lo habíamos tenido nunca en nuestra historia así entonces a veces crear leyes no no tiene ningún sentido a veces crear leyes por algo se crea ¿no? y están de acuerdo la gente que las crea sí pero las leyes y entonces no tienen sentido no pues no pero por ejemplo las leyes el señor tampoco respeta toda la constitución o algo así parecido a veces hay que cambiarlas pues para mejorar las cosas cambiarlas sí pero si ya están hechas y tú las violas ¿pero te parece tan trágico? ¿la podría violar? ¿me parece tan trágico y violación a México por haber entrado y recogió a su a mí no pues a mí no a mí sí sí a mí sí bueno ahí están nuestras diferencias en cuanto a lo moral tenemos diferente moral claro a ellos no les interesa que sea un delincuente no les interesa que sea lo que sea no importa yo no soy ecuatoriano ya es horrible no es que independientemente que sea terrorista correcto sea quien sea que sea quien sea arriba de eso osama o quien quiera con razón para el narcotráfico abrazos es un delincuente comprobado es un delincuente comprobado no se le puede defender no se le puede defender a delincuentes hay que unir filas en contra de la corrupción claro y Ecuador no ha no ha invadido México ni nada eso es la idea de usted el grito de guerra no 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 hablando de actos de corrupción para mí es traición para mí ser traición a la patria es con el argumento de la austeridad republicana recortar presupuesto para organismos como el INAI que investiga los robos que hay en el país y destinar ese presupuesto para proteger criminales de otros países eso sí es traición a la patria quiero decir una cosa a ver Aldebarán quiere hablar Aldebarán quiere hablar Aldebarán te escuchamos quiero decir una cosa es que si dejan pasar esto en una embajada en un futuro cualquiera va a poder hacer lo mismo en su embajada ustedes independientemente si el corrupto que están defendiendo es culpable o no es culpable si tienen razón ustedes en defenderlo o no por ejemplo si van a Perú van a Ecuador en su embajada y alojan a un mexicano o un argentino o un ecuatoriano o un colombiano independientemente de que sea culpable o no porque va a haber unos medios que van a decir que si es culpable y otros que lo van a defender y va a estar la contraparte pero no te entiendo la postura no te digo a entender y disculpa un ratito disculpa disculpa un ratito Aldebarán 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 disculpa un ratito Aldebarán 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 por favor disculpa el abogado Juan Frank está un ratito Aldebarán un ratito abogado un ratito Aldebarán por favor abogado Juan Frank está adentro pero dice que los dispositivos no están conectados parece que tiene que chequear su audífono o algo porque dice dispositivos no conectados a ver continúan Aldebarán gracias por respetar adelante y nada más quería decir que si eso está lo va a permitir ok se permite que digan ok ya o sea está bien México dice está bien es soberanía de ecuatoria de ecuador no ecuatoriana soberanía ecuatoriana y pues ya no vamos a hacer nada porque pues es un corrupto o lo que sea ok muy bien listo muchas gracias no te entiendo no te entiendo qué quieres decir no lo que te quiero decir es que si eso lo permite alguien en un futuro todos lo van a tener que permitir permitir quién permitir quién qué cualquier país un sentenciado que una embajada loje sentenciados eso debería ser prohibido eso debería ser prohibido las embajadas no deberían ser utilizadas para fomentar la corrupción en otros países si hay que prohibir algo es prohibir que entren sentenciados a una embajada eso debería prohibirse más bien si es que hay que prohibir algo a ver abogado bienvenido a los años gracias por estar ahí pero eso fue antes qué pasó Roberto buenas noches buenas noches a todos mire todo lo que tiene que pasar para que usted vuelva a este canal no te voy a decir te voy a decir algo de repente te escucho guerra en América Latina guerra civil en América Latina para que venga usted a este canal no pasa nada no pasa nada no pero de repente vamos a escuchar ahora a un abogado mexicano que nos va a explicar un poquito la situación desde el punto de vista digamos más legal adelante abogado lo escuchamos te voy a decir algo te voy a quedar mal porque no estoy enterado me das un poquito de contexto uy a ver qué pasó a ver yo quiero que Pac con sus propias palabras a su paisano le explique Pac en pocas palabras explícale al abogado a ver la policía de Ecuador entró a la embajada mexicana y sacó a un vato que había solicitado asilo no puede leer ejército no un vato a un expresidente ecuatoriano sentenciado a ocho años de cárcel por el caso Odebrecht caso internacional que es horroroso que es lo que hace que la gente en mi subcontinente sudamericano se muera de hambre no le llegue la carretera a su pueblo la pobreza culpable la pobreza en nuestros países lo que fue el ejército no a ver que me terminen que me terminen de explicar Pac por favor lo que estamos debatiendo aquí no es tanto si es culpable el vato o no porque o sea la mayor parte de las personas dicen ahí está la diferencia o sea todo mundo está de acuerdo en que el tipo es un criminal es un criminal ok se metieron a una embajada sin el permiso de la embajada a sacar a una persona en lugar de haberle negado el salvoconducto y ahorrarse todo ese circo o lo que se quisiese la policía la policía del ecuador entró a la embajada y otras en contra ok bien aquí bueno hay dos hay dos cosas la primera es que la policía del ecuador está violando por lo menos siete tratados internacionales del gobierno de ecuador o sea hay un principio de extraterritorialidad o sea es un territorio extranjero aunque aunque estén en el ecuador es México la embajada es México ahora sí coincido con con la gente que piensa que México debería de de no seguir o sea no debería de no continuar dándole cobijo a delincuentes por ejemplo con Evo Morales que lo fue a buscar le mandó hasta un avión es una vergüenza que México eh a estas alturas estemos dándole cobijo a delincuentes este entonces que pienso que hay hay dos cosas ahí jurídicamente hablando distintas primero México debería de de retraerse no no de abstenerse mejor dicho de darle cobijo de gente que sean juzgados en sus países y que se revise realmente esa política de asilo a quien sea y y con respecto a la policía del ecuador está totalmente reprobable lo que hicieron totalmente reprobable de hecho se puede puede haber una controversia internacional y lo pueden llevar a juicio claro va a haber un juicio de todas maneras ahora ojalá que sea un juicio digamos que no afecte tanto a los civiles a mí lo que me preocupa en realidad son los civiles son las personas que trabajan o sea ya le quieren hacer un embargo embargo a Ecuador a mí me preocupan los empleados de Oxxo Ecuador a mí me preocupan los empleados de Claro en Ecuador esa es mi preocupación a mí qué chucha me importan los políticos basuras eso no me interesa a mí me importan las inversiones mira más me importa Carlos Slim que cómo se llama esto que el desgraciado o los policías que se metieron a la cárcel a mí me interesa a mí me parece que esto no debería no debería ser porque nunca nunca se debió alojar qué hace México alojando a un delincuente ahí sentenciado por qué yo pienso que estaría si metiese en la prisión a quien sea que ordenó esto claro a mí lo que me molesta es que en tiempos de austeridad republicana México mande un avión Hércules militar para rescatar a Evo Morales y no gaste dinero en ese Hércules para llevar militares a terminar con la guerra del narco en el norte en Jalisco y en Michoacán eso sí es abarrante bueno lo que yo estaba diciendo antes de que Liber tratara de tomar protagonismo yo estaría conforme con con que Ecuador meta a prisión a quien sea que ordenó que se metiesen a la embajada muy bien lo mismo que tienen que hacer que no es un delito no es un delito es es un desatino político es un delito es un delito es un delito es un delito si pasa puede pasar en cualquier parte otra vez no para que sea delito ojalá que ocurra de nuevo como van a alojar delincuentes ni que fueran cubanos ustedes no creo que ocurra de nuevo se han roto relaciones diplomáticas así que bueno no pero que pase en el mundo la preocupación de Aldebarán es que va a volver a pasar otra vez no debería de ir delincuentes las embajadas no deberían utilizarse para llevarse delincuentes locales extranjeros no debería ser para eso la embajada debería haber una ley otro convenio de bien a otra cosa que prohíba que las embajadas entren gente sentenciada para que después se las repudieran es una sinvergüencería y sin que me interrumpa Lieber porque lo voy a hacer de la mejor manera el por qué esto sucede ¿cómo lo van a saber? ¿se puede Robert? adelante vale muchas gracias mira adelante la razón por la cual puede entrar gente que está siendo perseguida por la justicia en diferentes países embajadas es porque como tú dices lo que se considera bueno o malo en distintos países es diferente ¿no? por ejemplo hay países en el mundo donde es un delito que merece la pena de muerte ser homosexual y esto tú lo sabes ¿no? hay países y cada año más países ya quieres manipular a Roberto con una ideología oye Lieber Lieber déjalo que te hable por favor Lieber ya pues a ver ponlo en silencio Lieber ponlo en silencio ya está no él tiene que aprender él tiene que aprender no va a aprender ya estamos grandes entonces por ejemplo de acuerdo al marco jurídico de estos países estas personas son delincuentes ¿no? la razón por la que las embajadas pueden aceptar a personas que están siendo perseguidas legalmente por sus estados es por esto ¿no? porque uno nunca sabe qué tipo de gobierno va a existir en ese país porque la política en los países cambia entonces es lo que hacen las embajadas no es para refugiar a personas que abusan de su de su pueblo hashtag pueblo 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 ¿no? sino es para esto ¿no? o sea si tú estás siendo perseguido injustamente de acuerdo a las otras cosas sales pero esto no quiere decir que el señor iba a estar campante de la vida en México ¿no? porque México también ha firmado un chingo de tratados internacionales es decir incluso si se lo hubiesen llevado a México como esta persona ya ha sido juzgado bla 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 entonces se va a un juicio y una vez que se comprueba que las cosas que él cometió son delitos que no van en contra de o sea que se comprueba que no están tratando de joderlo él por sus derechos humanos y todo ese desmadre se hace una se hace una extradición y se le envía de vuelta al señor ¿no? o sea para eso es para lo que está no es para que lleguen quien quiera a la embajada ¿no? es porque en muchos países cosas que son libertades en otros países son crímenes que te llevan hasta la pena de muerte es por eso por lo cual no importa que te esté persiguiendo el gobierno de tu país tú puedes ir y pedir refugio en una embajada entonces ya después ya una vez que te dan el refugio y todo ese desmadre te toca a ti y le toca a tu equipo o al país o a lo que sea comprobar que te están dando el asilo porque están atentando en contra de tu vida etcétera etcétera si no comprueban eso entonces la Interpol los tiene que mandar de vuelta donde están y tienen que cumplir su su prisión lo que él estaba tratando de hacer era comprar tiempo era postergar el tiempo en el que se iba a regresar a la cárcel bueno yo no yo no yo no conozco yo no conozco al sujeto que del que estamos hablando pero por ejemplo o sea México si se ha prestado si se ha prestado hablo del de o sea de la Evo no de Evo y de mucho más atrás en su tiempo con Trotsky pero por ejemplo si te fijas Evo salió de México antes de que se hiciese todo el desmadre porque él sabía que si lo que si no Evo salió de México Poc y yo respeto mucho tu opinión pero Evo salió de México por comodino porque la Argentina porque la Argentina le tendió una mano más grande más cómoda que México pero pero repito o sea si es entendible lo que estás diciendo y es correcto pero también siento que México se 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 extralimita de repente a darle cobijo o sea te voy a poner un ejemplo muy sencillo tú crees que si hay una revuelta en Cuba hoy México le daría asilo a Díaz-Canel o no si AMLO está en el poder sí por supuesto a eso me refiero somos muy laxos muy muy flexibles para ese tipo de gente y eso me parece que es complicidad yo lo veo complicidad porque no lo entiendo yo estoy sorprendísimo no solamente de Pac sino de Alejandro Loera totalmente impresionado impresionado y si los Estados Unidos le pegaran a Trump tendrían los huevos de darle asilo a Donald Trump mañana me voy mañana me voy a Phoenix y me caso a la fuerza porque yo quiero un hombre así oye 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 pero ¿pero por qué te tiene sorprendido Pac porque yo no creí Pac escúchame abogado nosotros estamos la noticia nos ha caído acá nosotros estamos hablando del tema pero no de la toma de la embajada no de la toma de la embajada de cuando han entrado y lo primero que ha hecho Pac ha sido todo lo que está diciendo ahorita él me entiendo o sea él está realmente convencido de eso y es que te das cuenta cuando la gente se deja llevar rápido por una ideología que conocer no en el caso de él no es ideología en el caso de él no es ideología la gente o el gobierno más aprofundamente no yo soy antilópez obradorista por eso por eso me sorprende si no lo que ha dicho el cuervo lo que dice el de Varane lo que dice en eso yo sé que es política y ya ni le he dado caso pero que una persona que yo sé que es no de AMLO y Alejandro Loera tampoco o sea por eso te digo wow yo me quedo impresionado no sé yo no pienso tan rápido yo me demoro un poco yo soy un poquito más más lerdo más tonto para pensar por eso la pregunta indiscreta a Juanfra sería tú estás de acuerdo o justificas que hayan ingresado a la embajada de México claro que no por supuesto que no es violatorio te repito por lo menos de siete tratados internacionales estás a favor y si es un delito mira una cosa una cosa es que no estén de acuerdo con lo que está haciendo México y otra cosa es que se les olvide que esa embajada es México correcto estás de acuerdo con que reciban consecuencias por ello por supuesto ahí está Roberto yo también pero aunque las consecuencias las consecuencias que dice Pop es que sea un embargo que perjudique la nación o que se levanten en armas todos los villistas con un estandarte de la virgen de Guadalajara no, 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 no Alejandro me está diciendo Alejandro me está diciendo que otra cosa yo no me caso contigo yo no me caso contigo no te cases conmigo todos son así las consecuencias tienen que ir directamente a quien dio la orden y para una para una orden de ese tamaño solamente la pueden dar la gente muy cercana al presidente tiene que haber sanciones contra ellos tiene que haber sanciones claro sí porque entonces entonces no nomás es un tema de México con Ecuador sino es un tema internacional se rompe el principio del concepto de embajada o consulado porque no es no es no es territorio ecuatoriano es territorio mexicano como como su embajada de ellos aquí en Paso de la Reforma no sé dónde está la embajada de Ecuador en Ciudad de México no es México es Ecuador bueno pero va una pregunta legal cuando ya la persona embajadora es declarada persona no grata y se le dice que tiene que salir del país hay el mismo peso jurídico cuando ya no hay una representación oficial y se sigue hay un protocolo para declarar una persona no grata y si se sigue el protocolo y se desacredita hay unas cartas credenciales si se desacreditan las cartas credenciales entonces ya no tenemos embajador ya no tenemos representación se le levanta la categoría ese es el punto la invasión al consulado fue después de declarar no grata a la embajadora para que rinda efecto eso tiene que pasar lo que dice la carta por ejemplo las 72 horas que se les han dado para que evacuen el cuerpo diplomático y eso no ha sucedido tanto es así que todavía no salen ni el embajador ni el cuerpo diplomático de Ecuador el cuerpo diplomático se queda asuntos comerciales a la que se está expulsando es a la embajadora si pero no deja de ser embajada o el declarar persona no grata a alguien no le quita la categoría de embajada hay un protocolo así es así es así como se presentan cartas credenciales para los diplomáticos que van a estar representando esa embajada hay un procedimiento para retirar esa categoría de embajada o de consulado en donde se acreditan las cartas credenciales tanto del consulado como la gente que está ahí la gente de izquierda la gente de izquierda mira mira aquí apareció el callo mira el callo de hacha el callo de hacha el que sacó el video del hijo del xochitil el embajador de méxico siendo ilegalmente sometido por la policía ecuatoriana dentro de la embajada mexicana esta imagen le debe dar la vuelta al mundo eso el tío pero uy este estudio también han dicho que este padre estudió con Nicola Porchel la actuación en Televisa han estudiado ahora si no sabías si no sabías Juanfra dime hubo un altercado ahí de empujones con uno del cuerpo diplomático mexicano y la policía de Ecuador pero fuera de la de la residencia en las calles liber no justifica este recuerdo que ellos gozan de inmunidad diplomática pero es que tú tienes una línea política bien directa hombre o sea estás tratando de maniquear ahorita quería meter una opción de género con algo que se no es así liber no te vendas tan fácil que te vendas quien vende quien compra quien vende que te pasa imagíneme me queriendo maniquear argumentando una cuestión de género para tener credibilidad delincuente que está riéndose de todos ustedes hay un delincuente que arruinó parte de la economía de un país la historia de un país está riendo de ustedes ahorita oye oye Roberto pero el que existe el que existe el que existe el delincuente no justifica la vulner el haber vulnerado la embajada de México exacto exacto pero que la vulneración fue para qué para asaltarlos para robarlos o para llevarse para llevarse al que ustedes es que es que si a partir de ahora es que si a partir de ahorita todos vamos a hacer lo que queramos hacer pues no va a existir claro eso es lo que usted yo te entiendo todo se puede hacer a partir al llevarán al llevarán pero igual se hace todo si no me digas que Latinoamérica no se hace todo no se hagan a ver cuando México se ha metido a la embajada de otro país jamás o consulado jamás pero están dando el derecho a México que si algo pasa en otro país en Latinoamérica ya tenga el derecho y ya no va a ser culpa de México va a ser un héroe a México pero el procedimiento para la sanción es muy claro le están dando el derecho le están dando el derecho y lo regula la ONU no pero mira esa es la exageración es la manera más barata de ganar un debate que no haya leyes que no haya leyes ya se van a violar entonces está bien que no haya todo por supuesto como todos los días en América Latina toditas las leyes se respetan oye Roberto pero son leyes más diplomáticas callamos cualquier ley que se ve en la calle a diario Delfín te escuchamos Delfín tu micrófono ahora sí que he compartido el último link que he compartido es la convención de Viena que que amablemente la citó Tony hace bastantes minutos si la pudieras poner y enfocar el artículo 22 por favor 22 si agrandemos un poquito de la letra y el 22 y ahí es clarísimo que coge una embajada se están aprobando eso ya le están dando derecho a México a cualquier otro país a ver leamos el artículo 22 que entre un ratito vamos a leer los locales de la misión son inviolables un ratito que te diga por favor un instante porque una cosa es que un espacio se ha declarado inviolable y otra cosa es que se ha considerado como ha dicho mi colega mexicano que me da mucha pena que lo diga que se ha considerado territorio de México eso me da mucha pena que lo diga un colega mexicano no es territorio mexicano no es territorio mexicano claro claro que sí permítame terminar esta es la convención de Viena que es la que regula el respeto entre los estados en sus relaciones diplomáticas y lo que dice es que el territorio de una embajada es inviolable no dice que sea territorio del país que acá se le llama país receptor en el artículo es el país que recibe a la embajada pero no le da soberanía por eso el tweet que puso AMLO te hago una pregunta te hago una pregunta lo que suceda dentro de esa embajada se rige por las leyes mexicanas o por las leyes ecuatorianas se rige por las leyes ecuatorianas por supuesto por supuesto que no amigo ocurre un asesinato en esa embajada ¿quién no? por supuesto que no ¿un juez mexicano o un juez ecuatoriano? si hay un si hay un un robo de esa embajada un poco un poco de criterio querido amigo bueno ok no mire lo que les estoy mostrando por un lado eso lo que les estoy mostrando es mi opinión como un dato les digo que las embajadas de los estados unidos están siendo protegidas por autoridades policiales de los estados unidos si hay un robo en una embajada hay un protocolo que tiene que llevar a cabo y para que la policía de ese país entre a la embajada tienen que ser invitados por el embajador de lo contrario no pueden entrar eso es verdad lo dice lo dice esta convención pero no lo hace territorio mexicano bueno lo hace territorio mexicano que si nace ahí nace ahí un bebé mexicano correcto lo que tú estás poniendo es de la organización de los estados americanos no el tratado de las naciones unidas no ese es en la convención de viena no lo que tú estás poniendo ahí es de la página de la organización de los estados americanos déjame te busco un enlace directo de las naciones unidas a ver mientras tanto escúchame mientras tanto kelly lindao ha entrado kelly te escuchamos kelly nos escuchas tienes tu micrófono cancelado kelly nos escuchas hola buenas noches hola como estás bienvenida cuéntanos de que parte del mundo te comunicas bueno vivo en estados unidos pero soy ecuatoriana y la verdad quisiera dar mi opinión como una simple ciudadana te escuchamos todo oídos tienes 450 personas escuchándote muy bien la verdad es que siempre hemos respetado y nuestro país aunque es muy pequeño hemos sido muy solidarios con todo el mundo yo trabajé para el gobierno en el ministerio de educación por muchos años en el sector público también en el sector privado me vine después de la pandemia a vivir a estados unidos y me duele mucho la situación de mi país y apoyo 100% al presidente ¿saben por qué? pese a que trabajé con correa me dio mucha pena como entró la droga y las narcopandillas y todos los papeles a nuestro país destruyendo a nuestros jóvenes un aplauso salí de mi país con mi hijo porque los acosaban para que pertenecieran a estos grupos me duele haber visto la noticia del presidente de México cuando dijo que había sido un circo las elecciones ya estamos cansados y muchos como yo tuvimos la oportunidad de ir a Ecuador a votar porque no queremos más correísmo que destruyó nuestro país me da pena que el presidente de México no se une a nuestro presidente a limpiar toda América Latina y toda parte de Latinoamérica que está invadida de gente nefasta desgraciada mala y que destruye lamentablemente el presidente de México ocasionó hablando mal de una persona que está limpiando nuestro país y que no está dando una oportunidad de creer Glass es un ladrón como todos los del corregismo lo que hicieron fue enriquecerse ¿de qué sirvió el socialismo? para enriquecerse ellos porque no hubo ningún beneficio para nosotros no soy abogada pero he sido estamos estamos de acuerdo en todo entonces créame que uno pide respeto cuando el líder de un país yo quiero mucho a los mexicanos y tengo compañeras mexicanas que las quiero y somos muy unidas como salvadoreñas y todo esto pero uno tiene que copiar lo bueno y el que el primero nos dio el guante de la discordia fue el presidente de México no respetando las condenas que tienen toda esa gente desgraciada que ha dañado mi pueblo es que en eso tiene usted toda la razón a mí me da pena a mí me da pena ajena a Andrés Manuel yo no lo defiendo para nada yo nomás yo nomás separo el hecho de que la embajada debió haber sido respetada es correcto bajo todos los conceptos está muy bien pero yo digo una cosa cuando se cuando se pone yo voy a hablar de lo que creo como ciudadana y mi pensamiento personal si ya fueron no gratos y ya la embajadora salió y es verdad no sé porque recién nos estamos nosotros siguiendo las noticias ecuatorianas créanme que todos los días vean las noticias porque tengo el anhelo de que siga mejorando y quiero decir que es verdad me gusta como ha mejorado El Salvador que era lo peor ahora Ecuador es lo peor que queremos depurar pero le digo una cosa si no estuviera la embajadora y si en algún momento no respetó las sentencias ejecutoriadas que tiene Glass porque es el peor ladrón es el que no hicieron nada es un montón de contrataciones fantasmas de alguna manera hay que sacarlo de la lengua porque ustedes han visto hay casos purgas casos plaga casos metástasis es una corrupción que está en jueces que permitió el gobierno de Correa desde ahí estábamos nosotros en la pudedrumbre bueno le hago una pregunta respetuosamente usted justifica que se pueda ingresar a una embajada habitariamente yo le digo una cosa tal vez no es lo correcto pero es hacia donde su presidente el presidente mexicano nos empujó porque tampoco era lo correcto quitarnos y respetar de la forma que lo hizo un presidente en eso tiene razón en eso tiene razón porque le repito abogado mientras aplicamos la ley nos matan perdón y el respeto de una persona o de cualquier situación es donde termina el del otro y quien comenzó esta situación de alguna manera y aquí estamos mal los ciudadanos pero de alguna manera esto se sienta y se soluciona en un plano diplomático me gustaría contestarle la yo estoy pintando la palabra respetuosamente que termine Kelly su idea de ahí viene del fin y de ahí pa Kelly por favor y le digo una cosa le digo como formadora considero que si los líderes de nosotros de nosotros se auspician o soportan este montón de comunistas ladrones que nos han llevado a la miseria a pueblos como Perú como Argentina como ahorita está Chile lleno también de delincuentes toda América Nicaragua Nicaragua que eso es lo peor también si hay esos líderes porque el comunismo no nos lleva a nada y el socialismo a enriquecerse los líderes que están y discúlpenme el presidente mexicano como se dice se pone de protector de todas esas lacras así es de todas esas lacras porque no lucha México tiene recursos y tiene un buen es un país rico grande pero que ha hecho por limpiar la narco delincuencia que hay allá ¿no? pero piensa que el presidente de México es comunista yo considero que él es socialista yo considero que él es socialista una pregunta para la amiga mexicana adelante del fin del fin del fin encantado de saludarte que bueno poder escuchar una voz ecuatoriana en este contexto yo quisiera preguntarte ¿qué opinas de que mexicanos bien intencionados que quieren a su país estén pidiendo un embargo económico o medidas de esa naturaleza contra tu país ¿qué te parece? de ese comunismo en tierra americana a ver yo le voy a decir una cosa primero sobre el comunismo hay tres tendencias económicas que nos hacen estudiar a la universidad el comunismo el socialismo y el capitalismo ventajas y desventajas en la teoría económica el comunismo no tiene ninguna ventaja en el socialismo tiene ventajas y desventajas pero lamentablemente las desventajas las ventajas las terminan siendo desventajas porque se enriquecen los que llegan al poder resumiendo y el capitalismo aunque nos parezca asfixiante y de alguna manera canibalizado nos ayuda a tener economía estoy en un país que es capitalista y eso es lo que no importa la edad me permite trabajar tengo 45 años por sacar ¿y AMLO no está peleado con el capitalismo? no lo sé pero se sirve del capitalismo todo se sirve del capitalismo ahora partiendo de lo otro de la pregunta que él me dijo que pienso de que yo creo que todos somos prójimos que mis mexicanos digan eso me da dolor pero creo que es lo justo creo que es lo correcto cada uno tiene que tener su posición pero también considero que a lo mejor nuestros ciudadanos mexicanos no conocen el dolor que hay en Ecuador que estamos cansados de saber que no podían salir los chicos o que ahora en represalia a todos esos juicios ahora matan a los inocentes están jugando fútbol los disparan están en un cine los disparan para que se atemorice el gobierno o se atemorice la gente y no puedan andar en paz eso es lo que nosotros aspiramos en cualquier país que nuestros hijos o nuestras futuras generaciones tengan definitivamente definitivamente un ratito definitivamente Novoa Kelly Novoa tiene el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos en Ecuador y en el mundo así es porque es un presidente que está haciendo los cambios que tanto esperábamos y lo bueno y les voy a decir están haciendo una cuarta transformación en Ecuador mira que interesante que bueno que suerte es un presidente que no tenía no está dañado en la política no tiene ningún convenio ningún pendiente ni un favor por pagar a ninguna tienda política es una tienda política nueva es una persona que sabe hacer dinero es una persona que ha sido líder y de alguna manera yo pienso este pensamiento y tal vez esté equivocado si van a llegar a robar ¿verdad? se van a robar los que menos tienen pero el que tiene plata va a tratar de llevar inversión para que no quibren sus empresas porque Ecuador está quebrando económicamente y tiene que mejorar porque si no todo el mundo se va y deja de invertir entonces eso en algún momento a futuro Novoa quiere que el país sea un país que se puede inyectar economía y no le tiembla la mano porque él tiene mucho que perder su vida principalmente y eso es lo que han tenido miedo todos los gobiernos incluyendo este de lazo el de Moreno y todos esos A ver creo que Pac el Estado te quiere hacer una pregunta Kelly Pac por favor tu pregunta Es correcto primero que nada mucho gusto lamento mucho lo que está pasando en tu país bueno se ha ido lamento mucho No, no, pero te voy a escuchar te voy a escuchar lamento mucho lo que ha pasado en su país y yo no juro a los corruptos en ningún en ningún lugar del mundo tanto es así que yo estoy abiertamente en contra de López Obrador desde el inicio Ahí está Kelly ha subido Kelly tu pregunta iniciaré de nuevo porque no sé si me has escuchado primero que nada lamento mucho lo que está sucediendo en tu país y yo no justifico ni apoyo a ningún corrupto y quiero que sepas que yo he sido uno de los críticos más enérgicos a López Obrador desde antes de que se quiera el comas en la presidencia me consta habiendo dicho esto existen muchísimas formas por las cuales pudieron haber evitado que saliera este corrupto de mierda del Ecuador entre ellas era negar el salvoconducto que es el único documento que puede permitirle a esta persona salir de territorio ecuatoriano lo cual quiere decir que él sería preso en la embajada de facto y al no otorgarle el salvoconducto pueden agarrar y hacer otros procesos para sacarlo de la embajada pudo haber habido miles de opciones para esto incluso si él hubiese sido llevado a México se pudo haber solicitado la extradición y habría regresado en calidad de extraditado e iría directo a prisión porque México no podría haberlo mantenido en ese lugar entonces para mí el problema y por lo cual yo no estoy de acuerdo es que alguien tomó la decisión de ingresar a una embajada violando muchos tratados internacionales para hacer algo que de todos modos se pudo haber hecho con solamente no haber otorgado un papel que era el salvoconducto para que él pudiese salir del país esto es ilegal y no es contra López Obrador sino es contra el Estado mexicano porque la embajada mexicana no es la que representa a AMLO ni la que representa la cuarta transformación ni nada de eso entonces esto a mí me parece un exceso y me parece que tiene que tener consecuencias yo no tengo nada en contra del pueblo del Ecuador al contrario yo tengo amigos ecuatorianos y conozco personas de Ecuador que son a toda madre pero yo abogo porque alguien termine en prisión o se genere no va a suceder porque yo sé que AMLO no va a tomar mano tan dura pero yo si tuviese no puede pero en base a eso lo que usted me ha dicho está muy bien lo que usted dice pero usted si sabe que Ecuador le ha negado el salvoconducto en algunas ocasiones y ha llevado los documentos y lo ha pedido que lo entreguen y han estado esperando la respuesta del gobierno mexicano y se ha negado en reiteradas ocasiones porque pese a porque le ha pedido el salvoconducto y se lo ha rechazado el gobierno y ha dicho que no y ha hecho todo el proceso que usted lo ha dicho eso es público eso está en las noticias de nuestro país bueno pero existe el procedimiento internacional por ejemplo él no está solo siendo perseguido por un caso y cada uno de esos casos es distinto entonces los salvoconductos que se han pedido son por distintos delitos es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo demora tiempo pero es un proceso que se tiene que llevar a cabo especialmente porque se trata de relaciones entre dos naciones por encima del marginal de AMLO o del marginal va a pasar 30 años escondido en la consulada y después va a tomar tranca por edad no va a poder ser juzgado así es o sea dígame una cosa si un presidente quiere ser eficiente el líder de México lamentablemente nuestros representantes nos representan a todos por eso votamos por ellos y tenemos que aceptar así no hayamos se ha sido nuestro candidato de elección pero si él no lo afloja pese a que hay sentencias ejecutoriadas pese a que no hay salvoconductos pese a que hay demostraciones la fiscal lo pide lo pide el presidente lo pide todo el mundo y no lo quiere dar eso también es una forma de represión a nuestras leyes ecuatorianas eso es un obstaculizar el proceso legal lo que pasa es que la relación entre los entre los países lo regula el derecho internacional correcto o sea es decir hay formas de presionar a México para que no se esté haciendo al sueco o sea para que tenga para obligarlo por ejemplo tomando como ejemplo Ecuador porque no no quiero tomar como ejemplo ningún otro país se bajó de nuevo creo que regresa en un momento pero te escucha pero a veces pasa lo que pero si te escucha tomando Ecuador mismo como ejemplo y yo lo había dicho con anterioridad Juliana Sánchez estuvo en la embajada del Ecuador Juliana Sánchez estuvo en la embajada de Ecuador se le negaron salvoconductos y aún así no podía entrar la policía a la embajada de Ecuador arrestarlo es verdad pero usted sí sabe que no estábamos de acuerdo los ecuatorianos no importa quien le dio el salvoconducto le dio Correa otro sucio yo entiendo lo entiendo perfectamente pero ya no se han vendido demasiada información a Correa yo no estoy de acuerdo con AMLO pero el derecho internacional es el derecho internacional claro claro porque lo que lo que lo que están defendiendo ustedes lo digo respetuosamente sobre todo con Roberto se llama uso arbitrario del propio derecho y el uso arbitrario del propio derecho es lo que hay que evitar bueno en todo caso yo les quiero felicitar porque me gusta este debate lamentablemente no veo un periodista ecuatoriano he dado la impresión de Ecuador yo apoyo al presidente voy a apoyar siempre si hay una posibilidad y una esperanza de cambio como me dijo que pienso que los mexicanos nos estén pidiendo que nos bloqueen las partes comerciales pues si tienen que hacer lo que lo hagan pero yo considero que Ecuador es un país bendecido y gracias a Dios tenemos recursos y Dios sabrá darnos para salir de lo malo las soluciones que hayan que dar apoyo a mi presidente gracias gracias a ti Kelly el pueblo ecuatoriano necesita cambios muy bien estamos contigo estamos contigo un minuto muchas gracias Kelly un ratito muchas gracias Kelly por tu participación era necesario que una persona del Ecuador entre y nos convente su punto de vista si hay alguna otra persona del Ecuador o algún ecuatoriano que vive en el extranjero nos gustaría que entrara y nos diera su postura su posición al respecto a ver claro Roberto yo quería hacer una pregunta si acá lo que estamos viendo ya creo que todos analizamos bien pero bueno continúan en lo mismo entonces ya no se puede cambiar esas personas se les respeta su opinión pero hay momentos en que no podemos dejar que la impunidad por más justa que sea por más respaldada que esté por las leyes por los derechos humanos la impunidad nos haga daño eso es lo que ha pasado en esta ocasión vuelvo a repetir los ejemplos que puse antes cuando Colombia destruye el foco principal de las FARC el punto terrorista más potente que ha habido en Colombia en la historia de Colombia más de 50 mil muertos décadas no le pidió permiso a Ecuador y destruyó se ganó sus juicios y todo pero eran el enemigo igual no sucedió con nosotros acá ¿no? cuando hemos tenido de repente de alguna manera que ir contra algunos de los derechos humanos que ahora a muchos han pagado ¿no? a las embajadas tuvimos que un ratito un ratito un ratito abogado este Mauricio esto no se pone ¿ah? esto está prohibido hay que respetar la soberanía de los países sino de qué estamos hablando por favor te voy a hablar esto para terminar Roberto ¿ah? para terminar este son casos especiales son casos de vida o muerte no podemos dejar que se escape como se y lamentablemente es triste ver cómo hay gobernantes en otros países que no les interesa que estos sean asesinos no les interesa que estos sean delincuentes no les interesa en absoluto lo que pasa con los otros pueblos no les interesa eso a mí me llama muchísimo la atención espero que cambien reflexionen que a veces lo que dice un gobernante de esa manera tan ajustada en defensa de estas personas que han hecho daño y encima los rescatan yo pienso desde todo punto de vista no lo entiendo es ese mismo perfecto vamos ahora acaba de entrar Manu directamente desde España Manu cuéntanos cuál es tu impresión de lo que está pasando aquí en el primer mundo muy buenos días desde aquí desde España a todo el mundo Roberto y a todos los invitados del panel y a toda la gente que está viendo este directo desde aquí desde Europa estamos viendo yo estoy viendo personalmente con mucha sorpresa cuando todos empiezan aquí sobre todo mexicanos hablar de derecho internacional llenándose la boca de leyes y de ideas cuando hace hace dos años perdón un país dictatorial donde manda un dictador invadió un país constitucional soberano independiente y aquí muchos apoyaron o se callaron se cayó todo el mundo nadie condenó muy poquitos en Latinoamérica muy poquitos y quiero recordar quiero recordar a los mexicanos aquí presentes que su presidente su representante el día de México invitó a desfilar a ese país que invadió otro país constitucional que es el ejército ruso y ahora me sorprendo cuando hablan aquí de derecho internacional un poquito de vergüenza por favor y les voy a decir una cosa Europa y Estados Unidos están mirando esto están mirando esto y están tomando nota solo quería decir eso porque me parece que aquí hay muchas personas que solo les interesa el derecho internacional cuando les toca a ellos no cuando les toca a los demás México adelante invitó a Rusia a desfilar también a los Estados Unidos sí, sí, sí me encanta me encanta cuando los países democráticos invitan a Rusia que es una democracia ¿verdad? porque todos sabemos aquí perdón estoy hablando yo que Rusia es una democracia y el ejército chino pero no puedo también invitar a desfilar al ejército ucraniano pero no lo hizo ¿verdad? sí, sí lo hizo ¿verdad que no? y quiero saber porque aquí había señores aquí había señores que estaban participando que hablaban de derecho internacional cuando apoyaban a Putin a un dictador porque aquí hay muchos demócratas que apoyan a dictadores como Putin o China con la boca llena pero después cuando les hacen lo mismo después cuando les hacen lo mismo se quejan como están haciendo ahora parece que hay un poco de hipocresía hay un poco de hipocresía y les van a dar a todos en la boca porque Europa y Estados Unidos están mirando lo que pasa ¿verdad? mira para contestarte sí, sí hombre puedes contestar lo que te dé la gana las cosas las cosas ya se han visto a todos el que va a hacer las réplicas oficial del canal mira para empezar yo no estoy a favor ni de Vladimir Putin que es un dictador ni de Xi Jinping que es otro dictador efectivamente así que pero tu presidente sí y tu presidente y tu presidente te hablo o hablas o sea decídete hablas hablas de respetar ahí está uno por uno uno por uno Pac Pac termina tu idea por favor gracias mira México ha hecho lo mismo todo el tiempo por ejemplo en el tiempo de la guerra civil española el presidente de la república española fue a la embajada de México se le dio el asilo y todo el desmadre y terminó en México tanto es así que murió en México Franco no quiso ni siquiera que se fuera enterrando con la bandera española y le tuvieron que poner una cual fue la mexicana no estoy defendiendo al marginal que se querían llevar a prisión porque merece estar en prisión donde pertenecen estamos hablando de que se metieron en una embajada y si tú estás justificando que se metan en una embajada eso habla sobre tu opinión pero no sobre las leyes yo no abogaría porque se metieran a la embajada de España jamás ni siquiera porque estuviese una persona ahí que no debería de estar para eso existen protocolos diplomáticos que se tienen que seguir y a mí me parece terrible que alguien abogue porque se metan a la embajada de otro país a mí en lo personal me parece terrible puedes estar de acuerdo esa es tu opinión perdona pero mira lo de desviar el tema de la conversación no 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 un momento un momento un momento lo de desviar lo de desviar el tema de la conversación a ti te puede resultar pero a mí no a mí no tú presidente que me parece que siento deciros loco si no lo sabéis porque a mí no sé si me debéis tomar por tonto o representa a todos los mexicanos o representa a todos los mexicanos tu presidente invitó a desfilar al ejército ruso ejército que ha invadido un país saltándose las leyes internacionales ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? y Europa y Estados Unidos que me parece que ya sabéis que son los socios los que tienen la pasta aquí están viendo lo que está pasando y aquí va a pasar de todo o sea que no vengan ahora a hablar de derecho internacional cuando están invadiendo un país están matando a civiles inocentes y ahora vienen aquí de ofendiditos por favor por favor un poco de seriedad un poco de seriedad eso es de lo que quiero hablar eso es de lo que quiero hablar la política de abrazos no balazos la incapacidad de seguridad en México ha exportado a grupos del narcotráfico a países como Ecuador no por nada uno de los candidatos ecuatorianos fue asesinado a manos de un cártel mexicano y de eso no quieren hablar entonces el problema viene de México no de Ecuador resgárrense las vestiduras en nombre de las normativas internacionales pero háganse pendejos cuando un cártel un grupo de terroristas va a otro país a causar caos y destrucción y el gobierno mexicano simple y sencillamente finge demencia y promueve la política de abrazos no balazos no pero es que perdón perdón pero es que estoy muy indignado porque había aquí había señores aquí había señores que apoyaban al señor Putin a muerte y yo les estaba escuchando hablar de políticas internacionales y de leyes internacionales lo que hay aquí es mucha hipocresía y mucha sinvergüencería quien está aquí apoyando a Putin nómbralos nómbralos no no yo no tengo que nombrarlos ya lo saben ellos que están ahí abajo ya lo saben ellos y a mí y a mí y a mí y a mí el señor un señor un señor que ha sido elegido democráticamente y que y que y que invita a unos a unos dictadores señores empecemos a hablar claro de una vez a unos dictadores a desfilar en su día ahora vienen a decir aquí de leyes internacionales hombre ustedes no son serios ustedes no son serios por favor por favor puede seguirte escandalizando todo lo que quieras es irrelevante no no es que escandalizado ya está toda Europa y Estados Unidos y México aquí no tiene razón a ver quiero hacer una preguntita quiero hacer una preguntita no nos importa a ver un ratito quiero hacer una preguntita mano más allá de las escúchame más allá de las características del actual gobierno de México del señor AMLO básicamente tú encuentras que el hecho de que una persona sentenciada por corrupción por o con ocho años de cárcel una persona que es responsable directo porque es vicepresidente o sea no es cualquier persona es el vicepresidente de Rafael Correa en Ecuador tenga que alojarse en una embajada y Ecuador no puede hacer nada o sea Ecuador tiene que quedarse las manos cruzadas y no hacer nada o tú crees que hizo mal en entrar y sacarlo y ha debido de ser más bien un tema más digamos administrativo diplomático etc etc cuál es su opinión al respecto más allá de lo que hablo si hay todo eso independientemente de esto aquí estamos hablando por hablar y diciendo y como se dice hablando por hablar cuando Ecuador entra en una embajada de México lo hace porque ya tiene el permiso explícito de mucha gente si no no lo va a hacer así como así ni enfrentarse a unas posibles consecuencias internacionales esto ya estaba pactado ustedes se creen que van a entrar así porque así claro mano mira 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 lo que dice sac pérez dice que eres militante de box pero vamos a ver sí hombre sí y también y también me llaman de todo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando se dicen las verdades las verdades crean muchos enemigos crean muchos enemigos y aquí y aquí México no ha condenado una invasión y aquí hay muchos que apoyan a un gobierno a gobiernos que son dictatoriales y después se llaman democráticos mucha hipocresía y les está reventando ahora toda la cara porque Ecuador no invade una o sea ningún país ningún país se mete en otro país si no tiene el apoyo internacional detrás señores se lo digo yo ya o aunque se creen que Ecuador va de listo y de valiente pero ustedes saben esto que es te recomiendo que escribas una carta muy molesto y nos demuestres yo no tengo que escribir una carta yo digo las verdades hombre y está y está sacando a la luz la hipocresía una pregunta una pregunta una pregunta al amigo español disculpe en donde se compra o se consigue la verdad hombre la verdad es como logró como logró usted ser dueño de la verdad y como lo logras ser tú yo no tengo la verdad yo tengo una opinión demócrata después están las opiniones de los dictadores usted en qué lado está yo yo siempre he dicho que la gente no está listo no gracias como bueno pues el señor que me preguntó a mí de en qué lado está en las democracias o las dictaduras tiene usted que elegir es que me preguntó no sé quién es a ver a lo mejor está de las dictaduras el silencio de uno y la respuesta de otro que está ajeno a la pregunta claro porque aquí aquí hay mucho hipócrita hombre mucho hipócrita que cuando le interesa habla y cuando le no le interesa no y hay personas que piensan que su opinión es lo moralmente correcto o incorrecto yo siempre digo que mi opinión es mi opinión y no estoy tratando de justificarla con lo moralmente correcto o incorrecto claro pero el caballero confunde la opinión y la disposición de un presidente con todo un país es irrelevante así que te explico vamos a ver señores invadir un país invadir un país es moralmente correcto matar matar civiles es moralmente correcto le hago una pregunta no no si yo también se lo vi si no he respondido usted que está México invadió México invadió un país México invadió un país pero vamos a ver no México no invadió un país le hago una pregunta México invadió México claro porque usted es un hipócrita usted que está de parte de las dictaduras o de las democracias nosotros estamos de parte de las democracias de las dictaduras de las dictaduras de las dictaduras a ver si no se aclara amigo si no se aclara México ha invitado a desfilar en el día de México a un ejército invasor usted está de parte de eso o no está de parte de eso está a favor o está en contra le mandas una carta molesto diciendo que te ha sentido muy humillado por eso yo no tengo que mandarle ninguna carta a AMLO yo no tengo que mandarle ninguna carta a AMLO cómo va a mandar una carta si es el dueño de la razón por fin por fin después de tantos años conocimos al dueño de la razón sí claro 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 pero ustedes defienden a un dictador como Coutinho bienvenido bienvenido dueño de la razón bienvenido dueño de la razón tú le vas a mandar una carta al doctor Sobrador indignado vamos a escuchar vamos a escuchar que dice acá mira dice un ratito esta es la razón por la cual López Obrador está intentando lograr que Jorge Glass escape del Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado semanas después de grabar este video hagamos que sus palabras recorran el mundo bien este es el señor que mataron las mafias son de México Sinaloa Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa es decir los grandes carteles no nacieron en este país de paz y algo mucho más grave fuerte el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico y lo propio en Colombia que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico que fuerte y este señor lo mataron ese candidato a la presidencia del Ecuador lo mataron lo mataron este señor presidente este video fue grabado antes y lo mataron puta madre es posible que haya ese nivel de caradurez por parte del presidente de México el gobierno de México a ese nivel el presidente de México es una vergüenza y esos caras no lo defiendan no lo defiendan el simple hecho de que entonces no lo defiendan me parece terrible estar defendiendo nosotros no lo estamos defendiendo nosotros no lo estamos defendiendo Roberto nadie está defendiendo para nada estamos defendiendo el territorio de una embajada que es distinto si la gente no lo entiende si no yo no lo entiendo te lo juro por todo el cariño por una embajada cuando el narcotráfico mexicano invade un país no lo entiendo es más importante una embajada que un país o sea invaden una embajada se desgarra las vestiduras pero cuando el crimen descontrolado de México invade otros países no pasa nada y esos asesinos que invaden otros países son los mismos que matan a gente en México y otra cosa otra cosa que aquí la gente no está hablando ni está diciendo en Ecuador están luchando contra la delincuencia y muy duramente y en El Salvador también ¿dónde se creen que se van a refugiar esas maras? ¿dónde se creen que se van a refugiar? a México a México y eso nadie lo está contando gracias por la información gracias por la información no, claro es que hay que dársela porque si no la saben ustedes si están hablando de cosas que no tienen nada que ver eso es lo que pasa te lo agradecemos muchas gracias por la información a las Naciones Unidas para que te condecoren a ver vamos a escuchar al señor no, no, no algo que me condecore hambre ya me llega malo, malo a ver un ratito Albert Einstein estaría envidioso super yo quiero la medalla que le dieron a Díaz Camel un ratito y físicamente trata de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador mucho drama esto no es posible no puede ser ¿te parece drama? sí, total drama ¿por qué? no, Roberto ¿por qué? ¿por qué drama? porque pueden matarlo no hay ningún fundamento para hacer esto no esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida como lo podemos constatar el día de hoy ¿usted ha dado aviso ya a las autoridades en México? no no me han dejado hacer nada estoy totalmente indefenso frente a este grupo no puede ser no puede ser esto no ha sucedido en los peores casos ¿cómo pasar en estos minutos? exacto ¿cómo fue todo esto? si me estoy un poquito arreglada yo hubiera dado clases de climatización a Dina Boluvar que barba y de repente nos encontramos con policía a ver con ladrones que entraron en la noche en la embajada ¿qué pasará en adelante? ¿qué acciones en frente a México? no lo sé pero esto es algo totalmente inaceptable físicamente a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país esto no puede ser es increíble que haya sucedido algo así tengo que reportarlo ni siquiera lo despeinaron sanciones de acuerdo sanciones de acuerdo está protegiendo a un Fujimori está protegiendo un Pinochet están protegiendo un Fidel Castro por eso mi posición a ver adelante Pérez y Serena cuéntanos cuál es tu postura al respecto ok yo antes de exponer mi postura quiero hacerte unas preguntas muy breves tú sabes cuál es la convención de Viena el tratado de la convención de Viena lo conoces o no lo conoces me preguntas y te contestas si te pregunto no 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 me estoy contestando te pregunto el artículo el artículo 22 dice hemos estado leyendo ahorita con Delfín con tu amigo Delfín que es abogado claro que sí claro que sí la parte teórica entonces la parte teórica estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo estamos de acuerdo ok en la práctica los ladrones que nos empobrecen y nos humillan los americanos deberían estar presos vas a leer el artículo nada más te quiero nada más te quiero a ver un momento por favor nada más te quiero aclarar algo Roberto el derecho internacional y la comisión de derechos internacionales que son justamente los que nos rigen y que están avalados por las naciones unidas cuyo propósito principal al ser creadas en el en 1945 fue avalar por los derechos internacionales y la paz mundial no se basan en las emociones de los individuos se basan en el derecho internacional que protege a las naciones y a las personas que habitan en las naciones cualquier institución estamos hablando aquí estamos hablando de los de los sistemas políticos de derecho internacional que tiene cada país de ser independiente una embajada una embajada delincuente una embajada una embajada tiene se considera territorio del país ya lo sé estoy de acuerdo contigo entonces usted se acuerda de la invasión pero en este caso en particular en este caso estaba esta embajada estaba protegiendo a una de las personas que ha hecho que el ecuador sea hoy un día un país más es como si ok ok te la compro vamos a suponer que así es sería que un país no la embajada sino un país porque la embajada es la representación de un país está protegiendo a un delincuente por eso justamente existen tratados internacionales de la cual esto se puede se puede hacer de forma legal no puedes pasar por encima de la ley ni tampoco puedes pasar por encima del tratado internacional de Viena esta es la primera vez históricamente esto es algo histórico de que se invade una embajada jamás desde que se firmó el tratado de la convención de Viena se ha invadido una embajada una preguntita ¿cuál es tu opinión del señor Bukele en la lucha contra las guerras las mafias perdón las maras en El Salvador ¿cuál es tu postura? ¿qué piensas al respecto? la lucha contra la delincuencia es un problema que debe combatirse pero debe combatirse en base a derecho cuando nosotros hacemos mi pregunta es lo de los derechos de los criminales el discurso de las mañaneras el tema de Bukele ¿qué te parece? ¿está bien? ¿en contra de las leyes de los derechos humanos? ¿cómo es el asunto? lo de Bukele es una cortina de humo para engañar a la gente porque yo tengo amigos dentro de El Salvador que dentro de los sistemas que se hacen para apresar a los delincuentes existe una cuota una cuota que no está basada en realidad sino en meras suspicacias en El Salvador se violan los derechos humanos y pueden detener a cualquier persona a cualquier persona simplemente por la sospecha si esta persona tiene tatuajes en su cuerpo y esta persona el oficial considera que puede ser un delincuente sin ningún proceso judicial esta persona es encarcelada y es puesta simplemente para cubrir cuotas que el gobierno tiene diarias de arrestos o sea tú no puedes combatir la delincuencia haciendo más delincuencia de hecho los tratados de internación la cuarta transformación de AMLO oye oye pero el 90% de la población salvadoreña está de acuerdo con las medidas que hizo Bukele tanto que ¿de dónde? ¿según quién? pero Sirena dice que tres amigos de ella tienen la razón no grites no grites por favor por eso el 90% de la población salvadoreña está de acuerdo con las medidas de su presidente pero Sirena no quiere vender la idea de que tres amigos de ella no quiere vender nada la verdad absoluta dame la encuestadora que te da ese 90% Sirenita Sirenita Liber tú podrías salir un liber por favor tú crees que podrías salir un ratito porque hay alguien que quiere entrar parece que es un ecuatoriano para que pueda explicarnos darle tu espacio y después tú regresas que tú quieres de casa por favor eso gracias a ver entonces Aldebarán vamos a darle espacio Aldebarán también quiere subir dame ese espacio hay personas que quieren entrar le sale el mensaje que está la sala llena para que puedan entrar a ver Luis adelante te escuchamos buenas noches Luisa Luisa perdón disculpa Luisa Valencia disculpa es que hay dos hay Luis Luisa Luisa te escuchamos en base a lo que yo vi a lo que yo vivo aquí en el país porque vivo en Ecuador yo sé que no está bien que el país haya entrado a la embajada porque eso no se ha visto como dicen en los comentarios los que están aquí participando nunca se ha visto eso pero tomaron esa medida asumo yo no sé el presidente se ha de pronunciar mañana tal vez tuvo algún previo aviso el país la verdad no lo sé pero ya se vio el caso de que estuvo otra persona a sí mismo del grupo de los Correa María Duarte en la embajada de Argentina y cuando menos pensaron las iban a sacar y ella ya se había volado entonces asumo yo que eso es lo que pasó que ya tenían tal vez el este de que las iba a irse tal vez esta noche entonces por eso es que estaban resguardando toda la policía y en el momento menos pensado hicieron y el señor en realidad yo no lo veo maltratado o sea el señor sale atrás del carro el señor ya habían entrado y él sale atrás del carro y el policía lo que hace es agarrarlo yo veo que se tira al piso y todo eso Dios mío bueno lo que pasa es que pero Luisa lo que pasa es que aquí estamos cometiendo un acto de revictimización porque no conocemos lo que realmente ocurrió ahí entonces no podemos afirmar que lo que está haciendo ella no estuvo no conoce lo que es Ecuador pero ella es ecuatoriana ella no pero nosotros no vimos no vimos se agredieron la embajada deja el manual de Marx y piense un poquito en la gente en la humanidad el tratado internacional no tiene nada que ver con Marx el tratado internacional son leyes que deben de respetarse independientemente de lo que ocurra se tienen que respetar existen obviamente leyes internacionales y si un país está resguardando un criminal se puede resolver mediante derecho pero nada justifica la invasión a un país porque esa es una declaración de guerra no sé si tú lo sabías entiendo 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 la invasión al país ya se acabó además nadie obligó a Ecuador a firmar ese tratado Ecuador firmó eso no es invasión Ecuador firmó ese tratado nadie obligó a Ecuador a firmar el tratado de Viena bueno a ver cuando firmaron el tratado de Viena no se les imaginó que un presidente hermano de México iba a proteger a uno de los peores de envergüenza de ese país bajo la ley la ley no se rige por los sentimientos el derecho yo lo sé ahí les doy ahí les doy toda la razón y ahí yo pienso PAC y Sirena son gringos no son latinoamericanos y entiendo no podemos hablar de sentimientos totalmente de acuerdo con ustedes pero nuestra realidad en Ecuador es diferente no pueden jugar en un parque sino las balaceras ellos son gringos los narcos quieren agarrar el país como les da la gana andan vacunando a las personas que trabajan honradamente porque quieren su su coima entonces esto ya estamos hartos hartos y que esta gente pero bajo ilícitamente no 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 pero bajo la ley internacional Luisa yo lo entiendo pero bajo la ley internacional de la ley internacional lo que estoy diciendo de que ya sigla salía de aquí del país o sea estamos hablando que si era suelo mexicano pero al momento de salir de aquí del país a él no lo iban a regresar cuántos asilados en México hay de Ecuador cuánto no le deben a la justicia pero como son perseguidos políticos según el señor López Obrador entonces están allá lo mismo iba a pasar con él no lo iban a regresar lo que ocurre bajo el derecho internacional disculpe que le voy a dar prioridad a las personas que vengan con un discurso nuevo quiero quiero algún ecuatoriano que defienda este el correísmo y que defienda este a Glass a ver Robby Valente adelante bienvenido sí gracias pero es que veo que hay mucho te escuchamos te escuchamos sí sí gracias mira yo soy Roberto este yo sigo yo sigo tus tus videos muchas gracias yo soy de México mira yo no estoy yo no estoy ni a favor de una parte ni de la otra porque no podemos saber la verdad absoluta lo que sí me llamó mucho la atención y lo que me hizo entrar a 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 para empezar el señor español que acá que acaba de entrar como normalmente acostumbran entrar a gritonear es eh dice que México protege o que está de parte de dictadores eh no es cierto eh México nunca ha estado de parte de dictadores hemos pasado hemos pasado por situaciones de dictaduras aunque no declaradas como aquí se le llamaba la se le llamó siempre la dictadura perfecta entonces y estamos saliendo de eso eh nadie sabe eh eh con certeza para poder defender una una posición porque si se siguen eh informando de medios que distorsionan la realidad no podemos saber tenemos que estar informados para poder hablar de algo pero el tema eh que me hizo entrar no es eso es el tema es el señor español no me pareció la forma de cómo entró a a como están acostumbrados a hacerlo a a gritonear no entra a conversar eso de que están acostumbrados ya tiene un un prejuicio tuyo ¿no? sí pero si todos están dando prejuicios pues entonces yo también tengo derecho ah ok eso eso es como de AMLO tú eres de tú eres votante de AMLO de todas maneras mira te voy a comentar algo esta conversación tiene tendencia tiene tendencia me permites hablar por favor esta conversación tiene tendencia porque desde tú mismo empiezas tú mismo empiezas a predisponer con la tendencia o sea si tú eres moderador me imagino que eres moderador no deberías de estar ni de una parte de otra deberías de no 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 yo no soy moderador yo tengo mi posición disculpa disculpa Robin muchas gracias por tu participación a ver hay alguien ahora despídeme ahora despídeme no te estoy despidiendo pero no seas víctima pues despídeme no te preocupes pero vamos a ver pero vamos a ver caballero Roberto te quería hacer una pregunta si puede ser Roberto te quería hacer una pregunta cuando se trató cuando se trató cuando se trató cuando se trató el tema cuando se trató el tema cuando se trató el tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia se habló de derecho internacional de invasión de un territorio cuando trataste en tu directo Roberto adelante perdón es que estoy recibiendo retroalimentación y parece que no importa no importa Robby Robby le quieres contestar a Manu o prefieres tener otros datos o tienes otros datos ¿tienes otros datos? hola ¿tienes otros datos? buenas noches hola a ver a ver vamos a hacer vamos a hablar Luis Luis de hecho Luis estaba inclusive antes Luis te escuchamos Luis es que es ecuatoriano ya le sentí su acento te escuchamos hola soy José hola ah Pepe a ver escúchame hay alguien un ratito hay alguien de nombre Luis que tiene que esté ahí que es el la L Morada ¿nos escuchas? hola buenas noches sí pero igual te dejo a lo mejor hay intervenciones más importantes por el momento dejamos a que nos hablen y con mucho gusto como tú lo consideres aquí estoy ok muchas gracias escúchame es que lo que pasa es que quiero darle prioridad a los ecuatorianos para que puedan hablar ellos ¿no? y si alguien sin problemas como tú lo consideres gracias muchas gracias que bueno que no te victimiza mira tú no está como Robby que se victimizan y se hacen las pobrecitos ay me vas a sacar me vas a sacar que feo se ve eso Robby se ve bien feo a ver José Moreta te escuchamos hola mira este como están buenas noches primero a todo el mundo muy buenas noches Roberto no 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 Roberto no me estoy victimizando hermano no me estoy victimizando mira normalmente yo veo tus videos y normalmente tiendes cuando alguien no está de acuerdo con tu forma de pensar inmediatamente empiezas entonces para qué entraste entonces para qué entraste entonces hermano mira sabes que cuando ustedes hagan su tarea entonces posiblemente yo hable con ustedes cuál tarea que ahorita ya no tiene caso gracias cuál tarea y suerte bueno pero no me ha contestado no me ha contestado te vas te vas ah cuánta hipocresía caballero cuánta hipocresía caballero bueno no yo estoy muy grande con cana bien viejonazo un español hablando de hipocresía por favor qué tiene que ver el español qué tiene que ver el español cuánta hipocresía cuánta hipocresía no lo siento están invadiendo un país soberano independiente y no hablan nada señores no hombre no yo no tengo que ir nada vete tú a defender dueño la razón dueño de la razón a ver silencio por favor por favor por favor si tanto te duele si tanto te ofende el desmadre con Rusia ve y hay que hay que hay que ser hay que ser hay que ser bueno yo me callo por favor por favor a ver Luis te escuchamos creo que vamos a creo que vamos a escuchar a José primero ¿no? oh perdón perdón gracias gracias es que como no soy moderador ni periodista profesional me equivoco les quiero contar esto esto es mi punto de vista sobre esta situación que está sucediendo ¿tú eres venezolano? soy ecuatoriano ecuatoriano perdón vivo muchos años en el exterior fui uno de los que se fueron cuando fue la primera inmigración del Ecuador hacia afuera volví al Ecuador vivo en Ecuador y no soy correísta nunca viví el periodo del correísmo en Ecuador pero cuando volví había por lo menos algo de gobierno algo de Estado no había la delincuencia que se está montando ahora y que hay mucho narcotráfico y mucha peligrosidad en la calle a mí personalmente me han puesto tres veces pistola en la cabeza para robarme el celular pero lo que yo veo que está sucediendo ahora con este señor Glass que es un político y no sé si es corrupto o no es corrupto aquí la justicia ecuatoriana lo ha declarado corrupto poniendo sus propios jueces los gobiernos que vinieron después del correísmo y lo metieron preso este señor este señor estuvo ocho años salió por recursos y volvieron a buscarle otro juicio que los querían volver a meter preso y el tipo se refugió en una embajada en este caso sería la embajada en México y hoy y hoy la policía ecuatoriana ha irrumpido en territorio mexicano para buscar a un delincuente o prófugo político o perseguido político no sé eso está en la conciencia del señor y en los que estuvieron alrededor de él si saben si es o no es corrupto no lo que el tema aquí central que todos ustedes están discutiendo es que aquí se han metido a un país se han metido a un país y qué va a pasar si mañana esto ocurre en otras embajadas alrededor del mundo exacto qué puede suceder si esto mañana los países tú no crees que va a haber tú no crees que va a haber menos menos impunidad en los presidentes vicepresidentes y políticos que nos arruinan la vida la corrupción está en todos lados no entonces no importa no 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 es que no importa lo que importa no 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 es que no importa no importa pero la corrupción siempre va a estar Roberto es que es que es que es que es que se llama apología del delito exactamente exactamente además además yo quería hacer un comentario sobre lo que había comentado el señor de España no alcanzó a ver su nickname pero el argumento el argumento la argumentación que él que él de la que él parte es una falsa son falsas dicotomías las falsas dicotomías son para que me entiendan son argumentos donde se presentan solamente dos opciones como únicas posibilidades y la realidad social es que no existen únicamente dos opciones el que yo el que yo justifique la invasión y la violación de tratados internacionales porque existen invasiones o violaciones a tratados internacionales en otros casos es totalmente falso porque lo que acaba de decir el señor de Ecuador es algo muy cierto y yo lo emulo ¿qué ocurriría entonces si México pasara por alto la invasión a su embajada? se estaría pasando por alto el tratado internacional y justificando la invasión a territorios que representan naciones extranjeras eso es sumamente grave independientemente de la razón por la que se haya hecho no se pueden violar los tratados internacionales porque justamente es a través de este tipo de leyes que se regula la justicia internacional no a través de percepciones y justamente a través de la justicia de los tratados internacionales cada país tiene el derecho de dar asilo político bajo sus propias prerrogativas no bajo las del país ajeno sino bajo sus propias prerrogativas a quien el país extranjero considere digno de dar asilo político existen otros recursos legales yo no soy abogada eso creo que lo podría explicar mejor alguien que tenga una especialidad en derecho internacional pero existen existen metodología internacional para para poder hacer protocolos internacionales para hablar sobre ese tema pero la invasión a una embajada es inaceptable de cualquier forma y no se justifica bajo ningún bajo ninguna razón efectivamente una invasión a una embajada no se justifica bajo ningún concepto eso sí una invasión a un país asesinar a civiles inocentes si se justifica y no se condena entonces señores ¿de qué estamos hablando? pues entonces ¿cómo que tampoco? el señor el señor el señor el presidente de México que representa México invitó al ejército invasor de un país democrático a desfilar en su territorio nacional con lo cual no vengan ahora a llorar no vengan ahora a llorar señores tienen que ser consecuentes hay que ser personas hay que ser maduros y ser consecuentes con las acciones que está mal las dos cosas están mal pero hay que ser consecuentes maduros y seguir las leyes internacionales es lo único que yo digo y no pueden venir ahora a llorar porque les han entrado en una en una en una tal y cuando están matando civiles inocentes mujeres niños y personas no dicen ni mu y es más hay que incluso no no repitamos ya saben ya se lo dijiste ya no hay necesidad no porque aquí no lo comprende y me está diciendo que no sé qué y que no sé cuánto no lo vas a cambiar a él ni él le va a cambiar a ti hay 500 personas que quieren saber no pero ya saben la clase que tienen no le hagas leña del árbol caído no hagas leña del árbol caído es que no es el presidente AMLO cualquier presidente de cualquier embajada cualquier presidente de cualquier embajada hubiera acuado de la misma manera porque así está estipulado bajo los tratados internacionales el ruido que no está haciendo a ver a ver falta creo que hay dos personas José Moreta y Pepe Vivero son los que faltan hablar José Moreta te escuchamos pues como les estaba diciendo entonces al pueblo mexicano yo como ecuatoriano siento demasiada vergüenza por lo que acaba de ocurrir porque en realidad no le estamos haciendo esto al señor presidente de México López Obrador no se lo estamos haciendo se lo estamos haciendo al pueblo mexicano es como que ustedes mañana vayan y protesten a la embajada ecuatoriana y armen armen un desmadre allí en la embajada ecuatoriana y para mí sería una falta de respeto que ustedes como mexicanos hagan tomen esa acción en una embajada ecuatoriana yo me siento muy avergonzado por lo que acaba de ocurrir hoy porque lo que lo que acaba de ocurrir escúcheme tú eres los ecuatorianos tú votaste por Novoa tú votaste por Novoa no negativo yo no voté por Novoa ¿por quién votaste? ¿por quién votaste? yo siempre he sido apolítico y he votado nulo desde que yo me fui de mi país pero tienes una pero ahora sí tienes una postura pero ahora sí tienes una postura política no ahora te arrepientes de no haber votado quizás por algo por ser político porque ahora estás haciendo algo un trabajo muy político digamos en lo que nos has venido acá a subir para comentarnos o sea ya ahora te convertiste en político justo en una situación grave porque estoy escuchándolos y están están hablando de 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 temas como como que por culpa de alguien por culpa de alguien está pasando esto no y no es así esto esto ¿a quién responsabilizas tú? ¿a quién responsabilizas tú? ¿o a qué responsabilizas tú todo lo que está pasando en esos momentos entre latinoamericanos? corrupción corrupción ¿por parte de quién? ¿por parte de? por la clase política es corrupta no existe político para mi forma de ver no existe político que me diga yo no voy a malversar un dólar todos te van a robar todos te van a robar y entonces bajo ese término todos deberían ir presos ¿por qué no los tenemos presos a todos? no existe político honrado no creo en el político honrado yo tampoco ¿puedo hacer una pregunta para todos si todos me la van contestando? pero dile a la persona no, no, no no se puede me encantaría es que es la misma es la misma pregunta para todos claro, pero es que lo que pasa es que no se puede porque no estamos en una reunión en un bar bueno, bueno empiezo bueno, te la hago a ti te la hago a ti entonces únicamente entonces tú estás de acuerdo en violar la ley de los tratados internacionales cuando no estés de acuerdo con un sistema con algo es lo que has dicho en todo el live Roberto yo no estoy de acuerdo con que el ejército ecuatoriano haya tenido que entrar a la embajada ecuatoriana yo creo que lo que tenía que haber pasado es que cuando sentenció Ecuador al señor Jorge Glass tenía que haber ido a la cárcel directamente nadie yo ahí sí estoy totalmente en contra que se haya tenido que interponer Priti Sirena me puedo terminar de hablar lo que yo no estoy un ratito lo que yo no estoy de acuerdo es que se ha tenido que interponer en la justicia mexicana las decisiones del político de turno de México de la misma manera que no estuve de acuerdo cuando pasó lo mismo en Bolivia y lo mismo en el Perú que es mi país ¿se la quieres hacer a otra persona la pregunta? la misma de los demás el tipo estuvo preso el señor estuvo preso estaba preso el señor el señor estaba preso pero por una artimaña por una artimaña salió como la Keiko Fujimori ¿no? ¿y de quién fue la artimaña hecha? ¿ah? de los mismos políticos por eso pero 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 es que si culpamos a todos no llegamos a nada en la conversación pues a ver acaba de entrar Alejandro Lugo adelante Alejandro bienvenido ay bueno bueno caballero te escuchamos perfectamente siempre me agarras en la quinta llamada ¿qué pasó Alejandro? qué gusto saludarte a ver cuéntanos Alejandro ¿qué opinas de la última del cabecita de algodón? ¿qué te parece? es el abogado ¿verdad? el abogado sí salud gusto saludarte ¿cómo estás abogado? te necesitamos abogado quiero una demanda bien bien estamos listos estamos listos mira la verdad Robert es que yo estoy impactado realmente estoy impactado con lo que ha sucedido hoy sí sí todo mal todo mal todo mal el viejo este infeliz todo mal Ecuador todo mal ha sido es una cadena de estupideces mira Robert yo te voy a decir algo ni en la segunda guerra mundial se atrevieron a violar una embajada el derecho el derecho diplomático es no quiero sonar así muy dramático pero ya sabes que a los mexicanos nos encanta el melodrama pero es algo inviolable Robert correcto es de lo poco que nos queda creo que como civilización el aceptar una embajada mira sí vamos a suponer vamos a suponer que que Ecuador esté en desacuerdo con que México haya asilado a este delincuente de acuerdo lo que lo que debía haber hecho Ecuador que ya no hizo la cagó Ecuador la cagó ojo Robert tú sabes que yo no defiendo a López Obrador pero de ninguna manera sigo estando súper sorprendido con ustedes pero continúe me gusta me gusta sorprenderme me encanta ok te voy a sorprender pero esto es otro nivel esto es otro nivel que no se ha visto Ecuador lo que tendría que haber hecho era haber roto relaciones diplomáticas con México cerrar las embajadas y ahí sí capturar a este señor no meterse a una embajada y te voy a decir por qué Roberto porque mira hace dos años Panamá rechazó a un embajador mexicano el país receptor tiene la opción de aceptar a un embajador o no aceptar a un embajador y Panamá dio sus explicaciones fíjate qué vergüenza te rechazan a un embajador mexicano porque además era un embajador por abusador sexual y Panamá dijo a mí este tipo no lo quiero en mi país no te lo acepto pero al tú aceptar las cartas credenciales de un embajador el país receptor se compromete a darle seguridad a darle valija diplomática a darle todo lo que su embajador también va a recibir del país emisor si me estoy explicando ok por lo tanto la inviolabilidad de la embajada debe mantenerse a toda costa ¿se acuerdan qué sucedió con Julian Assange? hubo permiso hubo permiso hubo permiso ok hubo permiso de la embajada ecuatoriana en Londres y Julian Assange estaba buscado por terrorismo internacional a ver Julian Assange sacó planos sacó identidades de espías sacó información militar importantísima no de Ecuador y México Robert de Estados Unidos de Inglaterra de Francia de muchas cosas muchísimo más graves que me refiero a muchísimas graves por las consecuencias que puede tener militarmente en el mundo y dime si Inglaterra violó la embajada de Ecuador en Londres nunca nunca sospecho yo sospecho yo que porque Inglaterra tiene otro tipo de problemas en Ecuador no Robert casi casi una guerra adentro es terrible la situación a ver es un ejemplo es un ejemplo a ver voy a quitar el ejemplo escúchame estoy pensando un poquito como ecuatoriano no 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 ecuatoriano o sea los ecuatorianos por lo que he escuchado Kelly por lo que yo siento porque yo soy peruano y Perú y Ecuador tenemos los mismos problemas hace años yo pienso como eso o sea si a mí hubiera pasado una cosa yo creo ecuatoriano que se lo lleven que se lo lleven al pata al pata gracias gracias yo le abriría la puerta la puerta a la embajada adelante le invito un par de anticuchos su chicha morada y su pisco sour feliz yo lo haría así te lo juro oye invítame a mí los políticos sinvergüenzas en el Perú y en Ecuador no queremos más es que trasciende trasciende esa idea Robert no es hay una cosa más elevada tú estás viendo el bosque digo estás viendo el árbol pero no el bosque Robert yo solamente lo puedo ver desde mi lado no tengo la capacidad de verlo desde así como estadista no sé no me da eso ok ok me equivoco y me sale la emoción está bien está bien las relaciones internacionales no se manejan así mira quisiera agregar algo a lo que está diciendo Alejandro mira la gravedad de lo que hizo Julian Assange al gobierno de Gran Bretaña es enorme ¿no? él sacó a la luz dónde había y cuáles eran los nombres e identidades del servicio del MI5 gravísimo gravísimo no sé si no sé si estás enterado sí 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 claro salieron los nombres las fotografías dónde vivían los agentes de Gran Bretaña en el extranjero y de Estados Unidos de sus bases militares salieron información súper confidencial ¿no? y de hecho la invasión la invasión a cualquier a cualquier embajada se puede tomar como una declaración de guerra así de grave es la invasión entonces México si quisiera podría declarar la guerra Ecuador no 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 por eso son temas no lo va a hacer obviamente no simplemente rompió pero podría pero podría hacerlo si quisiera se rompió relaciones diplomáticas pero si quisiera podría hacerlo claro que sí vamos a calmarnos todos no va a haber declaración no 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 pero si quisiera a lo que yo me refiero es que si quisiera podría hacerlo podría hacerlo porque la invasión en una embajada lo único que se ha hecho fue romper relaciones diplomáticas hasta ahora es que ese era el punto mira Robert vamos a seguir la secuencia de hecho vamos a seguir bueno todos conocemos ya la secuencia de hechos ya no para que quiero preguntar algo adelante y ahora ya pasó lo que ha pasado ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que va a pasar en la ONU con todo esto? gran pregunta de lo que quiere el gobierno yo pienso que no va a reaccionar muy fuerte y eso en cierto modo es bueno para Ecuador si yo estuviera al mando y yo que conste que yo no tengo nada en contra del pueblo del Ecuador al contrario tengo a mí muy buenos amigos ecuatorianos pero esto es una violación a a la soberanía de otro país no esto va en contra de todos los tratados internacionales yo abogaría por sanciones económicas contra Ecuador de hecho si van a venir sanciones económicas contra Ecuador porque Ecuador de hecho históricamente y dentro de sus gobiernos es uno de los que más violaciones cometen a los derechos humanos dentro de su propio territorio y es uno de los países que más cometen violaciones incluso contra sus propias leyes entonces es un país que no está no está no está estable en sentido político y con esto lo único que hace es reafirmar que es es un país que no respeta ni siquiera las leyes internacionales entonces se acaba de meter en un problema internacional muy grave porque tú hablaste antes tú hablaste antes a ver la política interna de Ecuador la verdad es que yo no vengo a hablar de la política interna de Ecuador si viola derechos humanos no ya que estamos hablando del derecho internacional lo que afecta las relaciones internacionales tú ya te estás yendo ahí por las nubes y no sé si Ecuador es el que más viola porque si alguien viola muchos países lo hacen no aquí es el punto financiamientos internacionales por todos lados nadie puede apoyar que hayan entrado a una embajada olvídense de López Obrador a ver este es un insecto este es un bicho este es un mal bicho que se va a ir en seis meses es un insecto que lamentablemente va a salir que lamentablemente va a salir ganando de esta situación no todo lo contrario ¿cómo crees? no de ninguna manera va a salir ganando va a salir ganando porque porque bajo la bajo la bajo la premisa de que se violó el derecho internacional pues se le va a dar la razón a él que es lo que está alegando Roberto en este chat que nosotros diplomáticamente y no la tiene diplomáticamente sí y no la tiene me pregunto ya buenas noches estimados mexicanos yo nada más termino con a ver termina termina Alejandro con un último punto ya sé que quiero decir a los ecuatorianos pero es que aquí involucra esto trasciende trasciende Ecuador ahorita hablas amigo solamente quiero decir algo en 1973 hubo un golpe militar militar de Pinochet en Chile muchos se refugiaron en la embajada mexicana que el gobierno de facto de Pinochet consideraba como sediciosos como que atentaron contra la estabilidad de Chile y podría haber tenido igualmente toda la autoridad para invadir la embajada mexicana y no lo hizo Roberto no se entra a una embajada buscando un delincuente nunca se ha hecho y no se debe hacer Roberto porque entonces no nos queda nada Roberto quisiera hablar por favor a ver quién es el que dice que quiere hablar yo he ver yo soy ecuatoriano quisiera compartir algo estoy muy de acuerdo con que no se debió haber hecho una instrucción a la embajada mexicana sin embargo hay antecedentes que no los escucho mencionar y que quizás no lo tienen en conocimiento antecedentes claros entre uno de esos es que el señor Jorge Glass ya tenía dos sentencias ejecutoriadas porque estaba fuera y se refugió en la embajada de México ojo vuelvo a repetir no estoy justificando quiero poner en contexto lo que sucedió porque se refugió porque salió libres a una disposición constitucional que fue muy criticada que fue gestionada por el abogado de Leandro Norero un narcotraficante encargado de lavar dinero en el Ecuador que era el mismo patrocinador de Jorge Glass este señor Leandro Norero me van a perdonar soy experto en seguridad maneja netos con carteles mexicanos entonces ustedes evalúen eso entonces ahora ahora porque las leyes internacionales es lo que sucede que aparte de eso la ex ministra de educación del correísmo ya estuvo refugiada en la embajada de México y se fugó del país con apoyo de la embajada de México México nunca confirmó si ella estaba o no estaba hasta cuando se la descubrió que ella estaba en México entonces vuelvo a insistir no había hace poco alguien dijo una alternativa que pudo haber tenido el gobierno ecuatoriano y estoy completamente de acuerdo pero también ponen en contexto que ha habido mucho había habido un antecedente y ahorita no recuerdo y no lo menciono porque no tengo datos exactos pero ya tuvimos aún una política del correísmo del socialismo que lastimosamente el presidente de ustedes también es de la misma casta política entonces es quien le generó esta situación entonces ¿cuál es el asunto? como bien dijo alguien ya la cagó López Obrador y ya la cagó Novoa pero nosotros somos conscientes y culmino diciéndote algo una noticia que vi hace creo que 30 minutos de tu país el señor López Obrador se mete en pito en problemas ajeno no sé si ustedes usan la palabra pito pero en problemas ajeno cuando ustedes acaban de tener el asesinato de una candidata creo que de un alcalde acaban de encontrar siete personas descapacitadas es una de sus relaciones diplomáticas y él está pregando la vida en un país que no tiene nada que ver es que aquí pero es que aquí estamos hablando de dos sistemas de leyes en primer lugar tenemos que entender que quien dejó libre a estos personajes de los que usted está hablando fue el gobierno ecuatoriano no el gobierno mexicano entonces eso es un problema interno no es un problema de México una persona que ya está libre escúchame un momento una persona que ya está libre bajo la silla de su propio país estás hablando de lo que no ahora te tocó a ti hablar sirena estás haciendo el papel sirena estás haciendo el papel de un logio estás metiéndote a hablar con ecuatorianos de un tema que tú no tienes la más mínima idea exacto estaba presa la persona fue avias data si sabes lo que significa por lo menos no sé si el término allá jurídico será el mismo un avias data es una libertad tipo condicional ok estaba libre de forma ok estaba libre de forma condicional bajo la ley bajo la ley mexicana lo entiendo está bien está valible bajo libertad condicional ahora escúchame pero la embajada escúchame nada más un momento por favor vamos a poner un poquito de orden entonces rompan relaciones con México y luego entran por él yo estoy de acuerdo con eso estoy totalmente de acuerdo vamos a poner un poquito de orden acá va a entrar Joey Luis Vera adelante te escuchamos si yo estoy de acuerdo con que se rompan relaciones estoy de acuerdo y comulgo no recuerdo el nombre de la persona que dijo que ambos presidentes la embarraron la han hecho mal yo lo que les estoy poniendo es en el contexto de que no caigamos en víctima perdón en títeres de este par de personas de hecho pero quiero nada más aclararte una cosa bajo libertad incondicional el gobierno de México bajo sus propias leyes que es la embajada tiene tiene la libertad legal de dar asilo político tiene libertad de dar asilo político tú no eras abogada hace poco dijiste que no eras abogada y hay artículos que dicen que una persona que tiene sentencia ejecutoriada no puede recibir asilo político así es entonces si tú no eres abogada entonces bajo las leyes de Ecuador más no bajo la ley internacional estoy hablando de la ley internacional Ecuador no puede generar leyes de cómo se ha citado un ratito de silencio un ratito de silencio un ratito de silencio un ratito abogado disculpe va a entrar va a hablar David Cosao David te escuchamos buenas yo soy peruano un saludo a todos gracias lo que pasa es que ella no entiende que el territorio o sea el tratado de Suiza no ha dado territorio territorio es de Viena no de Suiza perdón de Viena no ha dado el territorio ese espacio no le ha otorgado a México ¿me entiende? o sea el territorio es de Ecuador y las leyes son ecuatorianas las que se respetan no, está equivocado no, estás equivocado de origen Ecuador firmó Ecuador firmó el tratado de Viena no me cagues paisano no me cagues escúcheme escúcheme no, no Ecuador firmó el tratado de Viena Ecuador firmó el tratado de Viena oye, pero David ¿de dónde sacas eso? pero regresando regresando un punto regresando un punto por favor por favor déjeme hablar David ¿de dónde sacas tú ese territorio? ¿de dónde sacas tú David que es ese territorio ecuatoriano? ya escúchame si me dejan hablar miren la única forma de que ese territorio sea de México es una cesión territorial ay Dios mío por Dios es un único Dios mío por favor es una casa es una casa no ¿cómo puedes tú ceder un territorio ¿cuál cesión? otro país eso se tiene que hacer bajo una ley porque es recíproco es recíproco güey la embajada ecuatoriana también es territorio ecuatoriano claro paisano paisano sorry no importa si no es así son leyes no importa disculpe la pregunta paisano ¿qué profesión tienes tú? yo soy ingeniero ah con razón con razón pero también no importa oye Roberto ¿por qué me gustaría decir algo? a ver un ratito abogado un ratito abogado paisano un ratito abogado o sea pero paisano puedo hablar yo paisano cierra tu idea para que salgas escúchame paisano para que pueda entrar más gente porque hay un montón de gente que quiere hablar cierra tu idea sale para que pueda entrar otra persona las leyes mexicanas en mi parecer es mi opinión las leyes mexicanas no pueden pues manejar un territorio que es ecuatoriano en mi opinión ¿no? y lo que yo creo es que ahí lo único que tiene que haber claro que Ecuador va a tener sanciones definitivamente va a tener sanciones pero México no tiene esa potencia ese poder no es pues un país tan hegemónico ¿quién lo puede sancionar? a Ecuador junto con México ¿quién? en Venezuela Nicaragua no todos los países que tengan tratados que tengan tratados económicos con Ecuador escúchame paisano 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 a ver una preguntita paisano una preguntita una preguntita paisano una preguntita por favor paisano paisano un ratito ¿puedo preguntarle a mi paisano una pregunta? a ver paisano ¿cómo se dice? ¿palta o aguacate? se dice palta ahí quedó clarísima la idea perfecto ahí está la idea perfecto listo muchas gracias ahora es el turno de Israel Aguilar Israel te escuchamos Israel te escuchamos Israel cuéntanos ¿estás ahí Israel? es que Robert sabe paréntesis en lo que se conecta Israel es que aquí la gente es que no es ideológica mira aquí la lucha no es ideológica Robert independientemente si es a favor no exacto pero es que no está cayendo ese debate se está cayendo a un nivel si estás a favor o en contra de un gobierno no es que no es el gobierno son los es es Estado es una cuestión de Estado es más elevado bueno ustedes viven en unas democracias ustedes tienen democracias diferentes pues en México en Sudamérica no es así acá vivimos diferente ¿tú qué crees que va a decir? hay que ser honestos pues aquí en Sudamérica son leyes internacionales que aplican a todo Roberto correcto Sirena ¿puedes dejarme por favor? no digo que soy correcto pero nuestra idiosincrasia sudamericana es distinta a la de ustedes Robert no te voy a decir una cosa ¿qué crees qué crees que va a decir mañana Planalto? o sea Brasil que es el que parte el queso en Sudamérica ¿qué crees que va a decir mañana? en Sudamérica nadie aparte el queso claro que sí Brasil es el que tiene más influencia en Sudamérica ¿sabes qué va a decir? bueno que Brasil es un país insignificante ¿qué crees que va a decir Brasil mañana? que no está de acuerdo Roberto ninguna pero por supuesto la única autoridad caímos en la ideología la única autoridad a nivel presidencial va a ser Novoa nadie más yo no creo que nadie lo va a apoyar por supuesto que sí por supuesto que sí pero el ladrón está preso ahorita ahí no está en México eso es lo que importa lo que nos importa a los sudamericanos es que el ladrón maldito sinvergüenza de Glass no está en un avión ahorita yéndose a México eso es lo importante y ahora hay que pedir disculpas ahora hay que pedir disculpas Novoa pero hay la forma y la forma Roberto tú sabes una cosa ¿sabes cómo es la forma? la forma yo Roberto yo que asesor yo que asesor del gobierno de Ecuador el primer exportador un ratito yo que asesor te estás pareciendo a AMLO ¿puedo hablar o no puedo hablar? a ver yo que asesor del gobierno de Ecuador a partir de mañana sacaría una nueva marca de bananas República Bananera 2.0 y me lleno de plata vendiendo plátanos a todo el mundo pero tengo a mí tengo al maldito de Glass preso adentro y me río de janeiro eso es lo que hay que hacer pues no va a ser tan fácil porque si vienen sanciones internacionales que es algo mucho más grave sí es verdad pero queremos a los malditos presos no nos importan las normas internacionales que huevadas con las consecuencias pues por eso están como están justamente porque no les interesan las normas internacionales que regulan mejor no me hagas hablar de cómo estás tú no me hagas hablar por favor yo estoy bastante bien yo estoy bastante bien o sea por eso están como están por las reglas internacionales que estoy perfecta en parte tienes razón en parte tienes razón a ver hay alguien que quiere entrar alguien de los que está arriba sería tan amable de cederle el espacio para que pueda entrar bueno yo me despido Roberto hasta que alguien entre me gustaría comentarte algo ya mira mira Roberto lo que sucede es que Novoa ha mostrado ser muy estratégico muy estratégico y no digo esto si es bueno o es malo simplemente es muy estratégico lo que yo puedo ver puedo pedir hay alguien que quiere entrar alguien puede salir dejarle el espacio para que pueda entrar de los que alguien ha estado hablando hace rato lo quiero lo que ya han hablado mucho ya que se vayan a ver ya a ver continuamos ya mira Roberto lo que yo te decía es que Novoa es una persona que ha mostrado ser muy estratégico no estoy diciendo si esto es bueno o es malo de hecho está haciendo una estrategia con con la vicepresidenta que lastimosamente la vicepresidenta le dio el espacio para hacer su estrategia entonces ¿qué es el asunto? lo que yo estoy viendo no digo que sea así es un análisis desde mi punto de vista es que Novoa sabe que lo que hizo está mal así es comparto con alguien que dijo ahí sabe también que no va a trascender porque sabe que la popularidad de López Obrador está por el piso sabe que se va en seis meses sabe que no va a ganar y entonces es muy probable que esta situación este enorme error no trascienda y hay un refrán que no sé si se copia también en México que dice es mejor pedir perdón que pedir permiso no estoy no estoy diciendo que estoy de acuerdo no estoy diciendo que estoy de acuerdo pero conociendo yo en mi evaluación yo creo que él se fue por ese plano a ver es un presidente impopular no va a regresar no va a quedarse en la presidencia y ya toda Latinoamérica se está dando cuenta que el socialismo del famoso siglo XXI es una maldición que ha llegado entonces no va a trascender políticamente hablando o sea no estoy diciendo que estoy de acuerdo no quiero verme obligado una pregunta ¿qué hubieras pensado que hubieras pensado si Inglaterra invadir la embajada de Ecuador en Londres? Alejandro Alejandro porfa Alejandro acaba de entrar una persona nueva que de nombre Marí Marí te escuchamos Marí Sí Marí o Israel una de las dos que están ahí pero no quieren hablar o no pueden hablar yo estoy de Ecuador y bueno ¿me escuchas? perfectamente bueno yo soy de Ecuador y realmente lo que ha sucedido ya esto ya viene aconteciendo miles de veces con otros ministros ya se fugó una ministra viven o sea la izquierda aquí manejando los hilos y todo desde afuera ha tenido muchos este desaciertos el presidente pues pero realmente ahorita con todo lo que está haciendo a nivel tanto del país con la parte con una fiscal que no sé si la conozcan una fiscal que actualmente está llevando un montón de casos ya entonces están amenazados y todo esto entonces ellos tienen ahorita toda la mirada del Ecuador sobre ellos entonces cada paso que están dando cada cosa que están haciendo el Ecuador o les aplaude o simplemente los van hablando poco a poco Ecuador está cansado de la izquierda hemos pasado justamente una izquierda que ha sido aparte de detestable ha sido degradante para Ecuador y realmente estamos pagando las consecuencias de esa izquierda actualmente nuestro país está como está por la izquierda económicamente y en todos los sentidos entonces estamos como que limpiándonos de todo lo que hemos pasado y ahora bueno vienen intromisiones de afuera de otros lados y no es justo para los ecuatorianos o sea creo que quizás en todos los países de Latinoamérica han tenido sus células izquierdistas y pienso que hay que ser un poco empáticos hasta que no suceda simplemente no entendemos eso es lo que yo diría o sea prácticamente al que le ha pasado en su país puede llegar a entender la magnitud del problema en el que estamos sumergidos y simplemente ser empáticos porque en algún momento aquí hemos tenido también ciudadanos de toda Latinoamérica pues y hemos entendido las situaciones y hemos dado una mano entonces realmente este presidente se ha puesto los pantalones como no lo ha hecho ninguno y bueno quizás dicen gente internacional no son invasiones ponerse los pantalones wow no no así saca pues así saca en el hemisferio wow qué forma de ver la misión ¿cómo lo íbamos a hacer? López Obrador respetando las leyes internacionales y sometiendo a un proceso así señora tenemos muchos amigos mexicanos y créanme que ninguno de ellos nos dice eso simplemente dicen que López Obrador está llevando al país esto no es de López Obrador señora son leyes internacionales firmadas por un tratado internacional no tiene nada que ver con López Obrador señora este brete sí es ocasionado por López Obrador ok estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero eso no justifica que se violen las leyes cuando la embajada Argentina hizo que se fugue una ministra de nosotros dígame ahí qué leyes están a favor de lo que hicieron ¿estuvo bien? la ley de asilo a ver dentro de la ley a mí me gustaría que el abogado que está aquí hable porque bajo el derecho internacional yo tengo nociones generales porque yo tengo la carrera de sociología pero bajo la ley internacional la ley de asilo político corresponde al país que da el asilo político no al país del que viene el delincuente por lo cual bajo las leyes de México México tiene el derecho de darle asilo político a quien él considere no a un condenado no a un condenado claro exacto eso sí yo tengo por entendido pero estaba bajo libertad condicional es como que condenen a un terrorista o sea pero explíquenme algo explíquenme algo que yo no entiendo el asilo político no es para evadir la justicia así es están evadiendo pero hay un procedimiento hay un procedimiento pueden estar en el país es un pequeño país México pero México nunca se puso de acuerdo con la ministra hay una ministra nosotros que es mexicana hay algo que no entiendo porque si ya estaba condenado esto es algo que yo desconozco porque si estaba condenado tenía libertad libertad condicional si ya tenía una condena porque están limpiando la justicia no tenía libertad condicional yo lo dije no tenía un avias data ajá que es una una el avias data fue está ahorita analizado en un caso que se llama metástasis que pasaron cerca de 180 mil dólares al fiscal para que al juez para que le emitiera un documento inválido que después fue constitucionalmente dicho que era inválido por eso es que se lo quiso regresar cuando él supo que se lo iba a regresar a la cárcel fue que se metió en diciembre a la embajada mexicana pero pero a ver el abogado que sabe supongo que me gustaría explicar un poco un ratito hay personas un ratito hay personas que quieren hablar tengo media hora esperando media hora esperando y hay gente que ni siquiera ha hablado disculpe usted abogado pero como usted es de casa usted me entiende perfectamente a la chica de Ecuador le estoy contestando ella está hablando sobre meter a una persona a la embajada mira Ecuador un rato en su embajada que ya estaba condenado por terrorismo internacional ¿en qué gobierno fue? fue en el gobierno de Rafael Correa en el gobierno socialista así es ahí está la respuesta gracias buenas noches y tiene que haber consecuencias a ver a ver listo ahora es el turno de sal sal adelante te escuchamos sal te escuchamos te escuchamos perfectamente sal sal te escuchamos hola ya salió ya salió a ver ahí está ahí está sal te escuchamos bien ¿hay alguien ahí? que yo escucho mira más lindo que hablo sí probablemente probablemente bueno el primer error de de la embajada de México fue el dar asilo a esta persona que es un criminal está bien pero no hay que perder la forma de acuerdo de acuerdo ok eso en leyes de inmigración está prohibido a nivel internacional no y pensar que solo con una disculpa no es cierto vamos a ver que el caballero se pese porque es algo nuevo nos está traiendo información nueva y nosotros lo que queremos es aprender ni tú ni yo ni nadie acá no estamos ni en guerra ni nada lo que queremos es aprender qué es lo que pasa entonces estoy equivocado te escuchamos no acá no hay ningún abogado acá queremos bueno tú eres experta en inmigración dime en qué estoy pero no me dejan hablar a ver no no pero por qué dice eso el abogado también qué cómplice es que no lo he escuchado no le puedo a la señorita y ella es experta en inmigración que me diga en qué estoy psicóloga pero es que no le escuché acá queremos información pero no le escuché eso que yo soy más que tú que yo soy abogado no acá queremos información a ver sal abogado lo que ha dicho sal es correcto es así o no a ver no logré escuchar lo último yo tampoco coméntanos coméntanos sal sal si puede repetir lo que dijo porque no lo escuchamos por favor pero téngale paciencia pues téngale paciencia que puedan escuchar gracias eso acércate un poquito más al micrófono acércate más al micrófono nadie ningún país ninguna embajada puede aceptar a alguien que es un criminal si si puede tu embajada aceptó a juliana si lo puede ya tenía una sentencia por terrorismo internacional está en proceso criminal tu embajada lo hizo a esa embajada o a ese país ese país está obligado a regresar a esa persona sí pero existe un protocolo aquí el problema es que se pasaron el protocolo por el arco del triunfo aquí el tema es que si no estaban conformes o pensaron que México pensaban que México estaba violando alguna parte del tratado internacional lo debieron haber hecho otra vez un protocolo existe la forma de presionar a México aquí es el uso arbitrario del propio derecho porque entraron por sus pistolas a buscar a una persona dentro de una embajada y eso es violatorio flagrante totalmente México lo que hace es violar todas las reglas internacionales México no está violando ninguna regla internacional porque se ampara bajo el principio de asilo político claro que no bajo sus propios principios y leyes es que esto esto no es inmigración señor esto se llama asilo político es asilo político pero no aplica los principios de inmigración cuando habla una abogada cuando habla un abogado dije con el abogado porque ya estaba condenado a ver uno por uno porque nadie entiende nadie entiende la inmigración internacional sanciones contra a ver es que aquí hay un principio o sea la ley de asilo la consideración de quien califica o no para ser asilado es de cada país correcto si el país en donde está la embajada a la cual se le está donde se solicitó el asilo no está de acuerdo existe el procedimiento del derecho en el derecho internacional para poderlo protestar o poderlo impugnar ese es el camino que debió haber seguido Ecuador y no es en contra de Ecuador ahora sí que nosotros no tenemos nada en contra de Ecuador estamos a favor del respeto y restricto a los tratados internacionales entonces de qué se va a tratar que cada quien haga lo que sea de anarquismo e insurrección predicar anarquismo e insurrección como changos como en época prehistórica y hacer cada uno lo que quiera ahora no estamos dependiendo hay algo que sí quiero decirle a Roberto hay algo que sí quiero comentarle a Roberto Roberto nosotros no estamos defendiendo una ley estamos defendiendo a ver sal sal un ratito un ratito sal un ratito sal que el abogado me va a decir algo adelante abogado no nada más es algo muy breve nosotros no estamos pero para nada defendiendo las formas de Andrés Manuel correcto no ustedes están defendiendo la ley ustedes están defendiendo la ley y nosotros bueno es una cuestión de es una cuestión del Estado mexicano a mí no me parece grave a mí no me parece grave que a un delincuente lo metan preso me parece positivo quien lo haga pero hay forma Roberto yo soy fotógrafo Roberto hay formas yo no tengo miedo a que después hay que me van a hacer después no esa que eso del después no yo no por ahí no entro por ahí no voy ok bueno yo estoy totalmente seguro de usted yo parece un ratito parece que los mexicanos son suizos y eso está pegados a la ley perfecto bien por ustedes bien por ustedes pero escúchame en América en Sudamérica si te pones como suizo te violan te matan te destruyen Roberto yo parezco suizo pero no soy suizo pero no soy suizo pero no soy suizo te voy a decirte algo no Robert Robert estas leyes no es que no he terminado es que no he terminado vale ya por estar vale ya por estar abogando por no nadie habla de Suiza no nos importa eso el pedo es que no 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 vale ya de estar diciendo sanciones Ecuador es un país pequeño o sea vale ya de estar diciendo sanciones no pero no es pequeño o grande están comentando sanciones hacia un país pequeño que simplemente no pero nadie habla amigo nadie habla de sanciones mira cómo no tú crees que no van a haber sanciones de verdad eres tan ingenuo como para pensar que no no va a haber sanciones pero por supuesto que sí claro que no van a haber relaciones diplomáticas a ver vamos a hay una persona que acaba de entrar hace un rato de nombre Andrés adelante Andrés te escuchamos bien hola Roberto hola panel mira yo quiero dar mi opinión respecto al tema estoy viendo ahora leyendo información leyendo las noticias sí sí es verdad yo no creo que va a haber sanciones pero sí va a haber gran parte de la sociedad mexicana o quizá del electorado que va a pedir sanciones pero a ver quiero que entiendan quiero que tengan un poquito de empatía es verdad Ecuador lo hizo mal espérate Ecuador lo hizo mal es verdad ha violado el derecho internacional es verdad ese es el punto ese es el punto espérate estamos hablando de un país que está sufriendo que está sufriendo el narcotráfico que están matando a su gente que vamos que no se puede vivir ahí aquí en España hay muchísimos ecuatorianos que no se puede vivir en Ecuador entiendan ese contexto sí lo ha hecho mal estamos de acuerdo Andrés no no estamos de acuerdo no por favor un momento un momento a ver déjenlo hablar a Andrés déjalo para que se reivindiquen déjen hablar a Andrés para que se reivindiquen es que él dice aquí como estoy como estoy en España le doy la razón no 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 espera pues habla como español que termine su idea que termine la idea Andrés y ahí va a hablar Juan Ramón que también ha entrado Andrés termina tu idea rapidito y entra Juan Ramón para hablar a ver Andrés creo que creo que comprendes perfectamente te estoy diciendo que aquí hay mucho ecuatoriano que dice que dice que afirma que Ecuador en Ecuador no se puede vivir y yo simplemente te estoy diciendo que seas un poquito empático con ese país es verdad lo ha hecho mal estoy de acuerdo lo ha hecho mal pero no estén abogando por su opciones a un país pequeño que está sufriendo la delincuencia de lo lindo de lo lindo yo os voy a decir algo os voy a decir algo os voy a decir algo hace unos pocos años hubo una gracias por hablar el link con mi cartilla os voy a decir algo os voy a decir algo pues no se escucha nada a ver Andrés termina termina rapidito pues Andrés termina rapidito para que no pase esto rapidito concreto no básicamente yo creo Roberto que no va a haber sanciones creo que al final ANLO va a dialogar o bueno el NOVOA va a dialogar con ANLO va a estar ahí va a haber es que Andrés nada más que ha habido el diálogo se ha roto no va a haber diálogo alguno desde el momento en que se ya se rompieron las relaciones internacionales y económicas ya hay una sanción desde ahí ya hay una sanción un ratito Andrés ya tuviste tu turno ahora es el turno de Juan Ramón adelante Juan Ramón te escuchamos hola muy buenas noches se me escucha buenas noches por favor de qué país eres de qué país eres y tu comentario México tu comentario en el año de 1938 y en 1948 se establecieron las reglas para las embajadas en todos los países del mundo todos los que firmaron y están dentro de las ONU y los que han proseguido este proceso de evolución en las leyes internacionales están de acuerdo de respetar estos lineamientos Ecuador y México no son la excepción ahora muy bien se violaron leyes claras por parte del gobierno de México ya que estas dicen verdad que no se puede emitir a una persona bajo un proceso y sobre todo que ya ha sido sancionado y demostrado entonces México comete una violación al poder darle asilo político a una persona que tiene un proceso eso es correcto pero también es correcto que muchos países cometen muchas violaciones y hacen procesos amañados y por eso hay excepciones en donde se le puede otorgar un asilo político mientras se revisa su caso a nivel internacional la ley es muy clara todos los países del mundo tienen que respetar las leyes del lugar que acoge a esa embajada México no respeta las leyes ecuatorianas y las de derecho internacional al dar asilo a una persona que tiene un proceso pero tampoco el Ecuador cumple con los procesos de llevar a cabo esa aclaración en tiempo y forma por los mecanismos que ya son hechos y que no tienen ni 5 ni 10 tienen décadas de estarse aplicando jamás en la historia había habido una agresión de dos países en paz había habido otras agresiones a embajadas sobre todo las que acabamos de ver con Irán pero otros países que estaban en conflicto ahí sí se metieron la de Yugoslavia cuando atacaron a la embajada china en fin puedo seguir dando ejemplos el caso está en que hay procesos y mecanismos para evitar que las controversias de este tipo escalen a punto en donde ahora tenemos un serio problema con Ecuador ahora el pueblo de Ecuador y el pueblo mexicano son pueblos hermanos lo que pase con la población de a pie como tú yo y todos los que nos escuchan no tiene nada que ver con los políticos que son electos por fracciones hermandades y diferentes grupos de intereses económicos muy poderosos pero los pueblos en sí la gente de a pie como tú y como yo la que nos escucha este tipo de personas no tiene que mezclar lo que esos grupos políticos en búsqueda de intereses muy particulares tanto lindanos como ecuatorianos se están peleando entre ellos los pueblos sobre todas las cosas debemos conservar la calma y esperar a que el tiempo pase y que cada quien de acuerdo a tiempo y forma y derecho se apliquen las sanciones correspondientes tanto a México si violó las leyes de Ecuador como a Ecuador que violó leyes internacionales que es lo verdaderamente delicado que nos trae aquí a dialogar sobre esto adelante alguien más brillante brillante muy bien muy bien claro que sí es lo mismo que pienso yo pero yo no soy tan académico ni tan elocuente ni tan elocuente mucho menos oye Roberto te digo algo al momento en que pones por encima lo que se considera o a criterio de alguien justo por encima de la ley agua si te pareces a AMLO pero si estoy enamorado de AMLO es una práctica muy común no te creas es una broma yo tengo 200 pesos de la cartera igual que AMLO a ver Alejandro no pero tienes 200 soles que valen un poquito más un poquito más pero al señor que acaba de hablar que me parece brillante su intervención solo quiero decir algo claro esto no atañe a nosotros ni ecuatorianos ni mexicanos estamos peleados ni va a haber guerra ni bloqueo ni sanciones no 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 nada de eso lo que si Roberto y eso si es muy preocupante quiero que lo entiendas por favor más allá de somos sudamericanos y aquí tenemos nuestras reglas no Robert la segunda guerra mundial costó 75 millones de muertos ay pero no va a pasar eso pues yo no creo que va a pasar eso espérame espérame no 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 y nos dimos una y nos dimos unas reglas nos dimos la humanidad unas reglas yo no veo tanto para relacionarnos espérame 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 para relacionarnos entre los países lo que dice el señor que antes me precedió tiene razón esas reglas Roberto no se habían violado hasta ahora de verdad que es algo muy grave entrar en una mojada por la fuerza para buscar a cualquier persona es no tiene precedente Roberto no tiene precedente sabes que debe haber hecho Ecuador romper relaciones diplomáticas con México dar 72 horas para que se alargara a todo mundo y ahí sí capturar al delincuente pero mientras tú tengas unas relaciones diplomáticas no puedes violar ese derecho Roberto porque tú lo aceptaste nadie obligó a Ecuador a tener relaciones con México es algo fraterno y si tú no estás de acuerdo como está llevando un país las relaciones contigo tienes tu derecho internacional que te lo da primero de sacar al embajador segunda de romper relaciones y cerrar tu embajada y exigir que tu país se vaya se vaya a tu embajada hay algo clarísimo ese es el procedimiento ese es el procedimiento claro yo entiendo yo entiendo hay algo clarísimo definitivamente la unión latinoamericana no va a poder salir de la cuarta transformación y de morena nos queda clarísimo no importa horror está peor que nunca pero a ver yo nada más creo que aquí están nada más quiero aclarar pero quiero aclarar esto que es importante han entrado dos personas nuevas han entrado dos personas nuevas José Moreta nos quieres decir tu comentario tu país y tu comentario a ver José Moreta nos escuchas hola hola sí muy buena la intervención del amigo que acabo de hablar delante totalmente de acuerdo pero insisto estamos viendo estamos estamos viendo todo el asunto políticamente y no se debe ver políticamente indiferentemente de lo que de lo que sea una persona si es delincuente o no es delincuente el tipo estaba metido en una embajada y se ha derrumpido en esa embajada esto es sin precedentes por eso es que yo estoy muy consternado muy muy apenado con el pueblo mexicano porque en realidad no hemos ofendido a un a un presidente hemos ofendido a un pueblo tú crees se ofende al pueblo porque dos policías entran y saquen a una persona mira tú a un estado por supuesto es una violación a ver yo ya me voy nada más quiero puedo decir algo antes de irme gracias por llevarse la porquería a ver ahora es el turno de Alberto T Alberto te escuchamos Roberto ya me voy a bajar puedo decir algo antes de bajarme por favor me voy a bajar chicos no no dura mucho simplemente voy a aclarar no dura no me tardo más de un minuto y medio nada más quiero aclarar que México nada más quiero aclarar que México no violó ninguna ley porque estoy acabo de descargar el pdf con respecto a los las causas ejemplos de asilos políticos de acuerdo a la ley mexicana e internacional bajo el tratado de Viena y el asilo político es un recurso fundamental para aquellos que enfrentan persecución política y violaciones graves de derechos humanos en sus países de origen según el país receptor y eso está avalado bajo el derecho internacional las causas de asilo político independientemente de que estén condenados bajo su propio país son persecución por motivos políticos persecución basada en raza religión nacionalidad conflictos armados y violencia generalizada y violencia de género o minorías sexuales todo esto bajo la percepción del país receptor y avalado por el derecho internacional México no violó ninguna ley Ecuador sí eso es todo lo que termino a ver perfecto listo muchas gracias buenas noches buenas noches gracias por tu participación y gracias por volver Alberto tu participación listo bueno soy de Ecuador soy de Ecuador adelante bueno como ya bastante se habló principalmente lo del derecho internacional es algo obvio se violó se violó por parte de Ecuador esto y bueno pues yo no quiero ir tanto por ese lado sino más en lo que se mencionó anteriormente con el respecto a las personas que viven el día a día en Ecuador las personas que han entrado en el directo por lo que veo no son personas que viven actualmente entonces quizás eso es uno de los factores más influyentes dentro de cómo se está viendo esto internacionalmente la verdad es que a medida que ha ido creciendo este caso con el con lo de la presidencia de Novoa el problema es aquí que ya hace un mes propiamente ya la cancillería ecuatoriana pidió para que puedan ingresar para para poder capturar a Jorge Iglesias pero que pasó debido a que este la embajada de México supuestamente le negó esto para las personas debido a que es un no recuerdo cómo fue que lo de cómo lo determinaron pero supuestamente fue algo como que violaría la inmunidad diplomática pero qué pasa este este personaje como es Glass la verdad ya estuvo condenado por varios por los crímenes que cometió y principalmente por lo que fue del peculado que había pasado en Manaví que fue lo del terremoto y creo que ya tal vez algunos tengan conocimiento de esto la cuestión es que gran parte de la población ecuatoriana ha terminado aceptando esto que ha hecho porque ya hubo un caso que se mencionó antes que fue el de esta ministra de educación que se fue directamente desde la embajada de Argentina entonces esto optó debido a que es un problema que arraiga muchísimo más tanto como lo del narcotráfico y la limpia de este y la violación de muchísimos derechos más entonces el detalle es que Ecuador está haciendo mal esto perfecto pero a lo que uno va es que tienen que ser un poco empáticos con lo que es un país pequeño el hecho de que tengan es correcto, es verdad pero también Novoa no es que tiene de la nada que va a tomar acciones como estas Novoa tiene maneras de compensar lo que está haciendo entonces a lo que vamos es que no simplemente tenemos que verlo desde un punto internacional también tiene que verlo de parte de un conflicto interior de aquí de Ecuador porque las personas que nosotros vivimos esto es con en realidad hay bastantes formas de difusión en la que se da cuenta cómo es el día a día aquí en Ecuador entonces la verdad es que es una pena lo que ha pasado con México pero en realidad lo que se busca es que tengamos que ser empáticos un poco con un país que está en una crisis contra el narcotráfico y en realidad contra un gobierno que desde hace unos 15 años ha llevado como se le dé la gana y ha pasado el derecho por donde se le dé la gana entonces quizás Un gobierno de un país que quiere librarse del narcotráfico Exacto, es un país que ya está golpeadísimo No, 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 está mal yo como lo veo es aquí corruptos batiendo a cárcel a otros corruptos nada más, y los que son menos corruptos están quedando en el poder eso es todo, políticos corruptos en todo Y en realidad es por eso que el Estado está propiamente en crisis con eso gran parte de la Asamblea y de varios ministros en realidad están huyendo de sus puestos o simplemente están en contra de lo que es el gobierno es principalmente porque se está intentando sacar a este tipo a las personas que fueron, que estuvieron dentro de estos puestos debido a los gobiernos anteriores, es por eso y el país está en crisis principalmente por eso Perfecto, muy bien Ahora es el turno de DH que acaba de entrar DH, te escuchamos Pero, ¿podrías permitirme un segundo? Disculpa que sea tan descortés Régalame un segundo nada más No, no, no es cuestión de descortesía Es cuestión de, escucha Es cuestión de cortesía con DH Pero vamos a ver porque parece que no contesta A ver, DH, nos escuchas Tienes cancelado tu micrófono A ver, mientras DH lo arregla Te escuchamos, Juan Ramón Bueno, para empezar Se ha juzgado como corrupto a esta persona Que desvió recursos en una tragedia en su propio país A ver, un ratito Disculpa, Juan Ramón Ahora está DH, a ver DH, te escuchamos ¿Ah? 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 ¿Hola? Tienes que, escúchame DH Tienes que cancelar el audio en YouTube Y dejarlo solamente en stream A ver, a ver ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, sí No Tiene un problema técnico, bueno, sorry Bueno, para que cuente otra persona A ver, ahora sí, Juan Ramón Te escuchamos, disculpa Muy bien Los medios de información Nos están dando noticias constantemente Yo no vivo en Ecuador Nunca he estado en Ecuador Lo más lejano que he llegado de México Es Perú Resulta que la información que nos llega a México Que esta persona fue considerada Que cometió fraude Porque desvió recursos Para ayudar a ciertos grupos y poblaciones Dañadas por una catástrofe natural Esto no le gustó No fue Lo condenaron directamente ¿Me permites? Porque yo creo que hay que tener respeto y orden Para que ya una vez que termine Puedes refutarme y llamarme mentiroso Todo lo que quieras Lo que te digo Es que la información que ha llegado a México Es que esta persona Utilizó recursos Para ayudar a su propia población Y a grupos opositores Y en búsqueda del poder Que quieren quitarlo de medio Por eso se considera Que es un perseguido político Por eso México le dio el asilo político Porque no se le puede dar Asilo político A un delincuente del orden común Como es el caso en el que se está juzgando Pero como los recursos que desvió Fueron para ayudar a su propia población México consideró que sí había méritos Para protegerlo En lo que se aclaraban las cosas Indiscutiblemente Que México no debió haberle dado asilo político A esta persona Porque tenía que aclarar Primero su situación legal En donde fuera Puesto como cualquier ciudadano Exibir su inocencia Cosa que no se hizo Porque se presume Que lo están persiguiendo De forma política No de forma legal Hasta aquí mi comentario Listo Muchísimas gracias A ver Ahora es el turno Que acaba de entrar Luis David Luis Te escuchamos Buenas Soy ecuatoriano También Estoy viendo Su en vivo Hace unos minutos O sea Esto es algo Sin precedentes Que hubo Pero Muchas cosas Como ecuatoriano Siento que Siento que Se está burlando La constitución De nuestro país Al no Al tener un Sentenciado Una persona Que le hizo tanto mal Al país Y que Por su gobierno Por el presidente Mexicano Que afina A los políticos De él O sea De izquierda Son de izquierda Creo que Esto de aquí Era un mal Sin acabar O sea Desde mi punto de vista El presidente De nosotros Está haciendo las cosas Bien Luchando contra El narcotráfico Y bueno Lastimosamente Se dieron las cosas Como todos Todos sabemos Ahora Este señor Glass No es ninguno ¿Qué tal este señor Glass? Porque a ver La gente está diciendo Como que es un ¿Cómo se llama esto? Perseguido político No El propio gobierno De Novoa Negó totalmente Esto de que Se lo considere Como un perseguido político En realidad Lo que Novoa Comunicó A raíz de que Aceptóle El encarcelamiento De Glass Fue que Este niega Totalmente Que se lo considere Como un perseguido político Y aboga principalmente Por la soberanía Del pueblo Y en realidad La información Que mencionó Anteriormente La persona No recuerdo Quién fue Este Esto de que Glass Utilizó este dinero Para ayudar a su propio pueblo Entre comillas En realidad No fue así Porque este dinero Fue destinado Para las personas Que vivieron Lo del terremoto Y pasó lo de Manaví Y en realidad Esto nunca llegó Si es que Se dan cuenta Si es que Un poco de investigación No da para más Para buscar Cómo es la situación De Manaví Actualmente Y es una ciudad En la que todavía Ni siquiera Se recupera Totalmente De esto Y en realidad Es el hecho De que México La verdad No habría Por dónde Que se lo acoja Como Perseguido político Así que en realidad Esa información Que dio la persona Anteriormente No entiendo De dónde pudo haber salido Porque eso No fue lo que pasó Y en realidad En Ecuador Es otra cosa diferente Y nadie le va a decir Lo contrario Que vive aquí No es falso Yo puedo decir Yo también soy ecuatoriano Y te puedo discutir Lo que está sucediendo También Yo lo que Creo que aquí Son corruptos Metiendo presos A estos corruptos Todos son corruptos Y el corrupto Que caía más mal Fue preso Y los otros Están libres Metiendo los presos A los otros Eso es todo Lo que sucede Acá en Ecuador Todo 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 El sistema Está totalmente Desequilibrado Teniendo el control Gente corrupta Toda la clase política Está dañada Toda la clase política Está votada Este señor Novoa presidente Llegó Llegó al poder Claro Recién Fue un político joven Y lo primero que hizo Fue condenarse Todas sus Todas sus Sus deudas Que tenían Con el departamento De rentas internas De aquí de Ecuador Se las condenó Él Y un grupo Un grupo político Se favorecieron Se favorecieron Porcentajes De impuestos A la construcción Cuando ellos son Los más grandes Constructores del país Y ahora Tienen al pueblo Con el 15% Del IVA Diciendo que Están Vamos a pelear Contra Contra la corrupción Contra la delincuencia Que nos está batiendo Día a día Y ellos no viven La delincuencia Él vive En su En su En su En su plataforma Donde vive aislado Y no le pasa nada A uno le están poniendo La pistola Todos los días En la cabeza Es lo que Estoy diciendo Aquí Estamos muy polarizados Como está toda América Latina Con esto Del progresismo Con esto Del socialismo Con esto Del comunismo Con esto Del capitalismo Y no Eso es totalmente Falso Porque tanto La derecha Como la izquierda Todas son corruptas Todas vienen Entran y se llevan Una porción Del país Y algunos Están contentos Porque los De la derecha Le roban Y otros Se ponen contentos Porque la izquierda Le roba Y es así Muy bien Pero ese es un Debate ideológico Robert Eso que están diciendo Ellos Que veo que son Posturas diferentes Es un debate ideológico Ustedes están Con la posición De Suiza Y el resto Y yo incluido Estamos con la posición Latinoamericana Porque no puedes Meter el tema Político No puedes Sacar el tema Político Porque es parte Si te haces Una computadora Decir esto No puede ser Distinto Hay todo un tema Y es un tema Importante Y es un tema De algo que Nosotros Latinoamericanos México incluido Sufre Algunos países Hacen algo Para librarse Otros No Esa es la diferencia Esa es mi conclusión De esto Pero sabes que Si quiere sacar De la corrupción Si quiere meter preso A sus terroristas Si quiere meter preso A sus Narcoraficantes Y otros no Esa es una de las Que yo estoy sacando No pero sabes que Robert No pero sabes que Si es importante La forma Tendrán Vamos a suponer Que este tipo Este tipo Glass Sea el peor delincuente Sobre la tierra Vamos a suponerlo Este señor Podrá ser culpable Hay Lástima que se fue el abogado Pero hay una cosa Que se llama El debido proceso Sabes cuál va a ser Siempre vas a ganar Si hablamos de la ley Tú vas a tener toda la razón Mañana van a haber sanciones Va a haber un problema No No lo dudo Pero al menos El maldito está preso Al menos el maldito está preso Sabes cuál va a ser Una de las Estoy seguro Una de las Fundaciones De su defensa Que se violó El debido proceso Porque entraste A un territorio Extraecuatoriano Porque esa casita Chiquita No es Ecuador En el sentido Internacional Para capturar A una persona En eso se va a basar Su defensa O sea Le estás dando armas Al delincuente Para defenderse O sea Ecuador lo hizo mal Robert ¿Qué hubiera A ver Yo no digo que esté bien Yo no digo que esté bien Porque el mal Ya empezó de antes El mal empezó ¿Qué hace ¿Qué hace El ex presidente El vicepresidente ecuatoriano Yendo a pedir asilo político Asilo político Cuando está perseguido Por una ley Que le está diciendo Que va a tener Ocho años preso ¿Qué hace yendo a la embajada? ¿Qué hacía Pedro Castillo Yendo a la embajada? ¿Por qué? Para huir Para huir de la justicia Claro Escúchame ¿Por qué el estado actual mexicano El gobierno mexicano Está recluyendo Sinvergüenza De nuestro país ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Correcto Correcto Ese es el problema Ese es el problema Históricamente Históricamente México Y esto Este siglo Siempre ha protegido A los ciudadanos Del mundo Así como Alcantinos Eso no te lo puedo creer ¿Sabes por qué No te lo puedo creer? ¿Sabes por qué Me cuesta Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón ¿Sabes por qué Me cuesta creer? Porque en México Hay personas Que no tienen El mismo respeto Que el señor Jorge Glass En México Y siendo con pasaporte Verde mexicano Entonces ya lo que tú me dices Es como discurso De la mañanera Y bien bacán En la mañanera Pero yo no lo creo No, no es así No es así México dio Así lo político A refugiados A refugiados de españoles Argentinos Chilenos En sus golpes De estado No, no es una cosa De López Obrador Es una cosa De una tradición mexicana Ahora vamos a suponer Pero ahora estamos hablando De un poco Sí, señor Jorge No, no Pero el señor Alberto El señor Alberto dice Es que Ecuador Es un estado chiquito Es que eso no tiene que ver Amigo Te voy a decir una cosa México tiene una embajada En una isla del Caribe Que se llama Santa Lucía ¿Alguien sabe aquí Dónde queda Santa Lucía? Exceptuando Roberto Viajero Que él sí sabe Bueno Es una isla muy pequeña Y te voy a decir algo Esa isla Tiene la misma votación En la ONU Que Rusia En teoría Claro Pero es decir Aquí Es estados No Si es mucho Si es poco Si tiene fuerza O si no Si tú aceptas Una embajada De un país De un estado Vamos a quitar país De un estado Aceptas las reglas Ese es mi único punto Yo no estoy defendiendo A esta sinvergüenza de Glass Por mí que lo condenan A 800 mil años En la cárcel Totalmente Hay un proceso Hay un proceso En ese punto Todos lo apoyamos Porque está totalmente En reyuntos ¿Qué es lo que están haciendo? Es lo que están haciendo Lo que te están diciendo Es empatía Que tengas empatía Nada más ¿Qué es lo que está diciendo Ecuador Lastimosamente Por todo esto Al México Haber roto relaciones ¿Sabes cuál es la primera Consecuencia que va a sufrir Ecuador por esto? Lo cual no me alegra Pero era de esperarse Al México Haber roto relaciones Diplomáticas con Ecuador Ecuador no puede entrar A la Alianza del Pacífico De por si no iba a entrar Con López Obrador No iba a entrar Escúchame Eso va a cambiar Porque Bueno no sé Mañana ha pasado Pero mira tú A nosotros A Perú AMLO No le quiso dar La sede Porque era una Presidente espura Y al final Igual tarde o temprano Lo digo Va a ser su show Su escándalo Todo el rollo Pero después al final Las cosas van El ratero va a estar preso Que es lo más Acá lo importante Para el Ecuador Es que las personas Que van en contra Los ecuatorianos Los anti ecuatorianos Estén presos Como el señor Glass Eso es lo que importa Todo lo demás Se va a solucionar En su momento Y probablemente Novoa pida disculpas A México Y va a pedir disculpas A la embajada Y va a ser todo Mucho mejor Pero el maldito Está preso Que es lo importante Lo importante Es que un Sinvergüenza Tipo Pinochet Fujimori Estos malditos desgraciados Que nos arruinan Los países Estén en la cárcel Pagando Así tiene que ser Ese es el tema Esa es tu opinión No No Lo que acaba de decir Fujimori Obvio que no es Eso nunca va a suceder Y déjeme Darle una pequeña explicación Fujimori se fue a Japón Y no lo ves Resulta que Que la gente Quiere los recursos Quiere el petróleo Quiere el litio Quiere el gas Quiere el agua Quiere el oro La plata De todos los países de América Y tradicionalmente ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Los gobiernos Llamados potencias imperialistas No papi Ese es otro tema No Acá Escúchame Escúchame Disculpa Que te interrumpan Disculpa Que te interrumpan Con todo respeto Escúchame Escúchame Juan Ramón Juan Ramón El problema es En Ecuador Juan Ramón Discúlpame El problema es De seguridad en Ecuador Ecuador Bueno en todos los días Personas Hay mucha violencia Y el señor Novoa Ya se hartó De que en su país Haya violencia Y está tomando cartas En el asunto Lo del litio Lo de las relaciones Eso déjalo Para los países Como el tuyo México Está más avanzado Nosotros Todavía estamos Más incipientes Déjanos que Nos solidifiquemos Y ahí podemos discutir Necesito terminar mi idea Porque la estás deformando Y no sabes a dónde voy Resulta que estos intereses Que quieren los recursos De Latinoamérica Que todos los siglos Que han pasado anteriores Los han saqueado Nos han hecho como han querido Nos dan golpe de estado Nos ponen presidentes Nos ponen gente Conozco de memoria El discurso de las mañaneras Que conozco de memoria Para que no haya Yo no soy de la mañanera Mira Si hay algo Pero ese discurso sí Ese discurso sí Si hay un engaño Más grande en este mundo Son los partidos políticos Y los presidentes Son puestos por empresarios Que buscan los recursos De nuestro país Los recursos de Perú Los recursos de México Los recursos de todo Nuestro continente Para unos cuantos Empresariales Que nos mantienen Pobres Miserables Ignorantes Y nos seguirán saqueando Déjame terminar Para que puedas entender A dónde voy Por favor Resulta que estos intereses Quieren que América se una Y hace que se pelee Argentina Que se pelee Ecuador Que se pelee México Que se peleen entre ellos Para que no exista esa cohesión Y poder liberarnos De ese yugo Que tienen siglos haciéndolo Y de esta manera Buscando Pléritos como estos Imposibles Para desestabilizar A los gobiernos Y poner A los que ellos Sí pueden manejar A su antojo Y seguir saqueándonos Y mantenernos En la pobreza Y eso es lo que No, este discurso Ya es de las venas abiertas De América Latina No más De ese punto Hace rato ¿No te diste cuenta? Hace rato Hace rato Ellos quienes No, a ver A ver Esto la cago No, 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 no No, no, no Eso es una López Obrador Él empezó a cagar No deja de decir Estados Unidos Estados Unidos Quiere llevarse Litio Ya, por favor Por favor Eso ya no Eso ya no Eso ya no Pero Tal vez el compañero Lo esté diciendo Un poquito Enzacrado Pero Existen países Que pretenden Desestabilizar Otros países Para llevarse Sus recursos Claro que sí Mira el caso De Estados Unidos Que irá Con la guerra de Irak O sea Que tampoco Es que el compañero Esté diciendo Cosas descabelladas Porque hay ejemplos En el mundo Del saqueo No es compañero Es camarada No, no, no Yo no soy comunista Yo no Ya, bueno Ni partido Ni ideología Ni derecha Ni izquierda Porque ni siquiera Entendemos que es eso Antes lo que eran De izquierda Ahora son de derecha Son de derecha Se supone Que los que están En el poder Es el discurso Es el más absurdo Que fue Ahorita estar hablando De eso Sí, sí No, no No hay caso Es totalmente absurdo A mí me gusta Nosotros ya pasamos Por eso En Sudamérica Yo te comprendo Compañero mexicano Pero no es el tema Ahora no es el tema Un ratito Andrés No, eso es que Ese cuento En México El país todavía es nuevo Pero en Sudamérica Ya hemos pasado Hace 20, 25 años Nos metieron Eso de que ¿Quién miércoles Va a repartir la plata? ¿Tú crees que vas a confiar En un político Para que ese político Reparte el dinero Reparta las riquezas? No, ese cuento Es un cuentazo Eso para nosotros Sudamericanos Es un cuentazo No lo queremos Me gustarle a mi compatriota Porque pienso que lo que estoy diciendo Ya está por demás Nosotros estamos hablando aquí De un incidente internacional Y hablando de un incidente internacional Y colgarse del discurso De la izquierda y la derecha Y que el reparto del capital Y la mamada Es un error Se me hace un error Nosotros estamos aquí hablando De un problema Entre dos estados Naciones Que nunca han tenido Problemas entre ellos Bueno, bueno Espérate Oye Puc El compañero Está hablando De la conciliación De los países latinoamericanos Y tú eres el que está pidiendo Sanciones a Ecuador Yo estoy pidiendo Sanciones a Ecuador Por supuesto Yo no quiero Ustedes son los que quieren Una federación Allá en Sudamérica Yo no quiero que México Se una una federación Con Sudamérica Bueno, a ver La sanción es Ecuador Que pide POV Que no va a haber tales Porque el comercio México con Ecuador Es realmente No es muy grande A ver Ecuador si exporta plátanos Aquí tenemos plátanos Ay, además son de Tabasco Qué horror Pero bueno Sí tenemos igual No Podrá haber No va a haber sanciones No, no, no No creo que escale A ese nivel De sanciones Bloqueos Guerra Y invasión No Va a quedar Un incidente diplomático Muy grave Mucho muy grave Roberto Que sí puede escalar Porque acuérdate Que mi ley Mandó soldados A la embajada Argentina En Colombia Sí está Muy encendido El ambiente No lo minimicen De que Ay, no Porque aquí en Sudamérica Tenemos nuestro estilo No, no, no No hay un estilo Mi ley le dijo Al presidente de Colombia Asesino Eso es algo muy grave También hay que ver Las relaciones Roberto No, no es grave No es grave Es una realidad Es un hecho No, pero es grave Pero Roberto Tú y yo lo podemos decir Que lo diga un presidente Es grave Mira Hay una carrera Hay diplomacia Se llama Relaciones internacionales Roberto Por favor Existe Existe Dar las cartas Credenciales De un embajador A lo mejor suena muy antiguo Pero Roberto Es vital Es vital Entre los países Yo quiero contar una información Hace tiempo atrás Hubo un conflicto con Colombia Ecuador-Colombia En el cual Colombia Bombardeó A unos disidentes De la FARC Y bombardeó El lado ecuatoriano O sea Tuvo una incursión Colombiana En Ecuador Y bombardeó Y murió El número dos De la FARC O sea En ese entonces Hubo una violación Del estado colombiano Cuando estaba Uribe Y cuando estaba Correa Que era el presidente De Ecuador O sea Hubo esa violación A territorio Y Eso hubo Una denuncia internacional Pero eso quedó En un incidente El fin Prevalió Por los medios Se puede decir En este caso Pero era una selva Donde no estaba muy claro Ni de qué lugar era qué O sea Eso se da en todos los países Que a veces un barco Entra a pescar A otro territorio Y no te das cuenta Que es otro mar Eso sucede Todos los días No Aquí estás hablando De entraste a una embajada Que decía Estados Unidos Mexicanos O sea Tú lo aprobaste Que ese lugar Fuera México Es diferente Un ratito Alejandro Gracias David Montero Por tu pequeña visita Fue muy importante Tus aportes Muchas gracias Continúa Alejandro Continúa Alejandro Te escuchamos Uy se salió Alejandro Ahí está Alejandro A ver Alejandro Te escuchamos No ya Ya regresé Ya regresé No No pero Es que es muy claro Mira Robert Robert Yo digo Que las aguas Se van a terminar Que Armando Como dices tú El presidente ecuatoriano Va a reconocer Su error Va a decir ¿Saben qué? Sí Está preso El que queríamos Que esté preso Pero las formas Son fondo En las relaciones Internacionales Son fundamentales Roberto Nos guste o no Será la hipocresía Será la ONU Será la OEA Será Viena A lo mejor te puedes reír Yo no soy suizo Ni tampoco creo que viva Bueno Un tío me dice Que yo soy muy romántico Puede ser Pero yo sí Pero yo sí algo creo Ese protocolo De los embajadores Roberto ¿Por qué crees Que se sigue dando? Porque es importante Más allá de los pueblos Porque los pueblos Somos amigos La gente viaja Y te echas un tequila Con un ecuatoriano Y no, no, no Hablo de las relaciones Internacionales Es que a mí no me parece Tan grave Que entren a buscar Disculpa O sea Ya está bien Yo ya no tengo Por qué hablar Yo ya dije lo que pienso A mí no me parece Tan grave Que entren Y se saquen A un expresidente A mí no me parece Si hubieran entrado A otra O sea Una invasión Territorial Eso es una cosa grave Pero a sacar A un tipo Es simbólico Es simbólico Es simbólico Tú cediste Escúchame 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 un ratito Pero déjame entender Lo que quiero decir Déjame entender Lo que quiero decir Ok, ok, ok Esto es que Mira lo que estamos viendo Y el señor No puede ser tanto show Pues no puede ser Por diplomacia Es todo un cuento Para poderse liberar Los narcotráficos ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Ese señor que está ahí gritando Es parte Trabajador de la embajada En México El único que salió A gritar desesperado Como si fuera algo Como si estuvieran Llevando a su mamá Y hablando De ese tipo Y sale todo un drama Todo un drama El señor No, ese es Era su responsabilidad Todo puro populismo Era su responsabilidad Pero su responsabilidad Se veía a la calle A gritar así ¿Qué es eso? O sea Es que hay 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 Tengo entendido Tengo entendido Que ese señor Es diplomático Y los diplomáticos No actúan Con los sentimientos No A lo que estamos hablando Aquí es eso Es exactamente eso Él tiene Él está cumpliendo Su trabajo Su trabajo Era acatar Y proteger a esta persona Pero no está gritando Así que Mira Hay todo un rollo El tipo llora No se dan De emoción Si a esta persona Se le había concedido asilo Su obligación Era protegerlo Así eso es lo único Que hubiese podido hacer Esa es su obligación Y ese es su trabajo ¿No te parece como exagerado? No estemos de acuerdo Porque él sabe ¿Sabes por qué te digo Que no parece exagerado Porque él era solo Con un ejército entero? Entonces ¿No te parece Que es un show Para las fotos? Para que en Europa La gente diga Ay, qué horror Qué atraso ¿No te parece que Es un atraso? Es un horror Y es un atraso Eso sí es Uga buga ¿No? Sí, Roberto En las relaciones internacionales Es un atraso Sí lo es Pero el señor Tiene razón Al decir Oye, ves que un niño Se cae a un volcán Y tú te avientas A tratar de salvarlo O sea, eso es inútil Vas a morir tú también Igual que el niño El señor en este caso Sí tiene razón Pero miren Por ejemplo Si vemos esto De la perspectiva De que México debe Tener una respuesta Y debe ser Obviamente mesurada Porque los pueblos Entre sí No deben separarse Porque al final de cuentas Es lo que se busca Debemos esperar Qué tanto Washington Nos va a permitir Y que fuera Estados Unidos Que esté entrando A tu embajada Es otro país latino Y las Naciones Unidas A través de Washington Y la influencia De Rusia De China De México Y los demás Países con los que México tiene relación Son los que nos van a decir Con qué tanta fuerza Vamos a responder A lo que A lo que nos han hecho Que en realidad Como dices No es tan grave Pero el resultado El mensaje Que le mandas Al mundo Es de que yo puedo entrar Y agredir una nación Y esta nación Se tiene que aguantar Y eso es precisamente Lo que la respuesta De las diferentes potencias Nos van a hacer Que seamos mesurados En nuestras acciones A ver un ratito De la potencia Un ratito Un ratito Acaba una persona Que estaba ahí Quería entrar A ver Yo le quiero contestar A Lupita Lupita me dice Roberto Si te metieran a tu casa A la fuerza Tú no te pondrías No Si se metieran a mi casa Y en mi casa Hay un delincuente Yo le sirvo Anticuchos Ceviche Y ají gallina Para que se lleven Al delincuente Y les agradezco Encima Yo sería eso Pero tú aceptaste Que entrara Y si no aceptas Que entrara Si tú tienes Alguien adentro De tu casa Roberto Es porque tú No lo consideras Un delincuente Entonces De acuerdo A como tú Pero no se considera México No pues O sea Como que yo estoy Secuestrado Es un delincuente Yo no sé Que delincuente Pero si me entero Que delincuente Es que lo que pasa Que el presidente Ambro cree Que es un perseguido Político Igual que Pedro Castillo Igual que Evo Morales Y no son Perseguidos políticos Son las personas Que nos arruinan La vida En nuestros países Son los corruptos Son los que hacen Que haya más pobreza Más niños Muertos de hambre En las calles Menos carreteras Menos colegios Menos educación Ellos son los responsables Ellos son los culpables Correa está ahorita Correa está en Bélgica Nadie te está negando Igual que Porque muere Cuando se fue a Japón Porque la mujer Era belga Nadie te está negando Que lo sean Y que eso merece Consecuencia ¿Cómo, cómo? Nadie te está diciendo Que no Solo te estamos diciendo Que se violaron Derechos internacionales Nadie está negando Se violó el hecho De entrar a la embajada Por supuesto que sí Claro, había una violación De derechos internacionales Claro Y es por eso Es por eso Claro, es por eso Que ahora Ecuador Está en la obligación De explicar ¿Por qué ha hecho? Y pedir disculpas Públicas A México Por haber tenido A México Por haber tenido La relación bajada ¿Sabes qué es lo peor Para Ecuador? No solo lo que es de México Lo peor para Ecuador Es cómo se ve En el terreno internacional Ni siquiera Depende de quien lo vea Depende de quien lo vea Si no me escuchas No puedes negar mi punto Ni siquiera en casos de guerra Hacen esto Ni siquiera en casos de guerra Primero se declara la guerra Y luego cierra la bajada Como Ucrania con Rusia La gente no se atreve A cosas así Los países Esto ¿Qué certeza jurídica? ¿Qué certeza diplomática Le va a dar el Estado de Ecuador A otras naciones? ¿Cómo queda el Estado de Ecuador? Sí, no están así Países No están así Y las cosas no son tan complejas Claro que sí Bueno, ya, bueno Un ratito Un ratito Quiero Quiero hacer una pregunta ¿Quieres hacer una pregunta? Andrés Andrés, un ratito El sapo rana Está queriendo entrar Pero dice Tus dispositivos no conectados Lo que tienes que hacer Es los audífonos Sacarlos Y volverlos a conectar O reiniciar tu celular A ver Andrés Te escuchamos Sí, a ver Esto de Entrar a una embajada Es cierto Es violar el derecho internacional Eso es grave Eso es muy cierto Nadie lo niega Nadie de los que estamos aquí Ni de los que están en el chat Supongo que están ahí Digamos Defendiendo la negligencia Pero escucha Quiero hacer una pregunta ¿Novoa no ha dado ninguna declaración? ¿No ha hecho nada? Sí, la dio Puesto que está en contra totalmente De Que se lo considere Perseguido político Y apoya completamente A la soberanía Del Estado Ante Ante esta situación No recuerdo específicamente Qué fue lo que dijo Pero también Se emitió el comunicado Que está Compartiendo En este momento Roberto Ese es el comunicado Que no ha pedido Del jugador A ver Perdón, perdón No ha pedido disculpas Porque yo pediría disculpas Sé que tendría que coger A este delincuente ¿Leíste el comunicado? Inhalos A ver Espérate Que lo le dan Ese es el comunicado La ciudadanía ecuatoriana Se refirió primero A la ciudadanía ecuatoriana No a organismos internacionales Fue explicación Claro Porque El presidente de Ecuador Primero Primero A mí me gustaría A mí me gustaría preguntarles A uno A cada uno A ver Empezar con preguntarle A Pac Pac ¿Cuál crees tú Que va a ser la postura De Estados Unidos? Tiene que estar a favor Qué buena pregunta Qué buena pregunta Me están preguntando A mí ¿Cuál va a ser la postura De los United? A ver No lo digo Por ser mexicano Ni por ser gringo Lo digo porque Están los intereses De ambos países Tiene que alinearse Con México México es el primer Socio comercial De los Estados Unidos Y viceversa Ok Ahora Alejandro ¿Cuál es su respuesta? No va a apoyar La invasión Bueno La invasión La La entrada A la embajada mexicana Ni Estados Unidos Ni la Unión Europea Ni Brasil Ni ningún país Importante Posiblemente Posiblemente A ver Espérame No se va a apoyar La entrada Ahora Si se va a apoyar Por ejemplo Mi ley Que entre Por un delincuente Como dices tú Porque ese güey Va con el hígado Pero la violación A una embajada Roberto No Solamente Un terrorista Se puede atrever A entrar a una embajada Como en Irán Como los iraníes Entraron a la embajada De Estados Unidos Como los peruanos Entraron a la embajada De Japón Tiene que ser Tiene que ser Un delincuente El que entre a una embajada Sin permiso O el estado Que es la mayor Autoridad De un país Pero nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido En el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero A ver A ver ¿Cuál es El comentario De Alberto T Alberto ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál crees tú Que va a ser la postura De Estados Unidos? ¿Qué es quien Corte el pastel En América? No Brasil Brasil no Brasil está bailando Zamba Sea la misma postura De la que mencionaron Anteriormente Pero En realidad El hecho es que Están dejando Solo como que Si el acto Hubiese sido Invadir A la Embajada Cuando en realidad Hay mucho más de fondo Entonces Como que sería un poco Defender cierto tipo De argumentos Es bastante hipócrita Más que nada Porque la situación No solo es que está Invadiendo Entre comillas Ni siquiera A medida de la fuerza Por eso es que En el video Se ve con tanto drama Que este representante De la Embajada de México Está haciendo drama En realidad Entonces Yo no sé Por qué Ven de tal O sea Por qué piensan Que va a llegar Una consecuencia Demasiado grave Ya que en realidad Están yendo Por una persona Que está condenada Ya directamente Entonces Obviamente Que la repercusión Internacional Nadie va a negar eso Va a ser tremenda Pero El detalle Es que no pueden dejar Solo como que Solo fuera eso Hay muchísimo Más de fondo Y ahí en realidad Ahora es el turno De Juan Ramón Juan Ramón ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú Que va a ser la postura De Estados Unidos? Bueno Hay que ver Favoritos México y Estados Unidos Tienen un matrimonio Que es impensable Que se divorcien Ahorita Si comenzamos a hablar Porque están cerca De elecciones Y México Comienza a hablar En contra De que voten De uno o dos partidos O diferentes partidos Va a tener mucha influencia Muy interesante En Estados Unidos Por lo que Estados Unidos Va a hacer Mucho oído A lo que le pide Al gobierno de México Para actuar En contra De Ecuador Y nos va a guiar Para tomar Las mejores decisiones Para Estados Unidos No para México Y México Actuará en consecuencia A los intereses Tanto estadounidenses Como mexicanos En contra De nuestro pueblo Hermano Ecuador Que es el menos culpable De todo lo que está pasando Ahora Es interesante ver Que México Antes que nada Busca la unificación Tanto con los que Se digan capitalistas Socialistas O mediocres O inteligentes Lo que queremos Es que haya una unidad Entre los pueblos De qué manera Cuéntanos De qué manera El actual gobierno De México Quiere llegar A lo que tú Me estás diciendo Yo nomás Te digo una cosa ¿Sabes cuántos Miles de dólares Manda México A Sudamérica Y Centro y Sudamérica Para que la gente Tenga oportunidades En su país Y no tenga que emigrar De su país ¿Tú crees que con plata Nos van a ver Lo que necesitamos Dale mi Propina en la calle A la gente No No Hay dos maneras En que puedes ayudar A la gente Una es yendo físicamente Y otra si no puedes ir físicamente Dándoles dinero Por eso están las donaciones ¿Verdad? Por eso está el altruismo No Dando dinero No se gana nada Al contrario Dando dinero Es clientelismo Es lo peor Es lo peor que pueden hacer A los niños A los jóvenes No se les regala dinero No se les enseña a trabajar No se les manda Para que compren un pastel O para que se compren Una bolsa de papas No Para corrupción Para pura corrupción Para los ONG Los lobbies Y todas las tonteras Los que hagan las personas Por ejemplo Tú pagas muchos impuestos En Perú Y de esos impuestos Se compran pocas medicinas Y el resto se lo roban Pero ¿Por eso vas a dejar De pagar impuestos? ¿Verdad? Nosotros mandamos dinero Esperando que se creen Las instituciones Y los mecanismos Para que la gente Tenga un lugar Más digno En donde vivir No somos culpables De la corrupción Que puede existir A donde mandamos Esos recursos Bueno, pero eso es Ay, que mira Oye, tú eres ¿Dónde? Tú eres suizo Otro suizo Pero déjame Déjame le responde Puro suizo Eso es ser adhesivo Pasivo Era verdad Era verdad No te faltaba El respeto Era verdad La sanidad de Dinamarca Ya llegó Pero La psicológica No más Hay que respetarnos No te faltaba El respeto Puedo ser bastante No, yo estoy bromeando En mi estilo No, ya, es bromeando Pero déjale Responde, Roberto Con buena onda Con buena onda ¿Le puedo responder, Roberto? Adelante, Líber Por favor El dinero que reparte México A los países sudamericanos Para evitar la migración No es dinero de México Es dinero que da la ONU Y es dinero que le da El gobierno de los Estados Unidos Para controlar El flujo de drogas Y de migrantes Está mal calificado Por México Por los Estados Unidos Porque ha fracasado En su misión De contener la migración El dinero no lo da ¿Cuál dinero da la ONU? ¿Cuál dinero da la ONU? Eso es mentiroso Eso es una falacia El dinero El dinero Nos demandó al gobierno De los Estados Unidos Por 40 mil millones de dólares Que nos prometió Para ese proyecto Y no nos ha dado Ni un solo dólar Infórmate un poco más Por favor Así es Así es Mentiroso Chorero Están mal calificados ¿Tú crees que Estados Unidos Va a ayudar a medirlo? Tú tienes otros datos Tú tienes otros datos A ver Espérate ¿De dónde sacas A ver Liber Liber ¿De dónde sacas Que ese dinero No es mexicano Sino que es de Estados Unidos ¿De dónde sale eso? Estados Unidos De su propio blog Estados Unidos Le asigna presupuesto A México Y a otros lugares Para que contengan La migración De hecho De hecho Hubo una reunión Que mentira De hecho Hubo una reunión Entre México Estados Unidos Y Canadá Donde se le iba a asignar Presupuesto Para que él pudiera Contener la migración Ridículo Incluso Incluso Una de las ayudas De la 4T Que es la de Sembrando vida O algo así Que se está aplicando Incluso hasta Honduras Es con presupuesto De los Estados Unidos Si lo puedes Falso 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 Roberto Yo me despido A ver Yo me despido Porque este señor Este señor Lo puedo buscar Me molesta Que la gente mienta Me molesta Que la gente mienta Es que Los gritos son En proporción A los gritos De la gorda Conchilla A ver No griten No griten A ver Pac Quiero decir algo Y después ¿Quién está hablando Andrés? No, no No hay cosa rápida No, no, no A ver Pac Te escuchamos Muchas gracias Bueno Yo expuse mi punto de vista Quiero nada más recalcar Que no tengo nada En contra del pueblo Del Ecuador Al contrario Súper buena onda De las personas Que he conocido de Ecuador Esto no quiere decir Que no condene De la manera más enérgica Que hayan ingresado A la embajada de México Y que aboguen por consecuencias Por ello En este momento Yo me voy a bajar A fumarme un churro de mota Porque ya están hablando De pendejadas Y este tipo De idioteses Yo creo que no tiene Nada que ver Con el incidente Pero ya no tiene nada que ver Es verdad Y bueno Suerte peleándose Por ese tipo de cosas Y así está Pasen una muy buena noche Todos Y Liber No más Te robo mucho Lo que dice Pug Gracias Gracias por enseñarme Cómo se vive en Holanda Ahora sí Si eres holandés Recién ahorita Te veo algo holandés Ale Pero está bien Mira Yo no quiero entrar en Yo quisiera pensar Como tú Pero yo no puedo ser Tan así a la norma Porque Yo sé lo que es Vivir en este tipo De países Que es distinto Al país que tú vives Tú vives en Estados Unidos Yo vivo en Perú Y lamentablemente ¿Quién sabe? No sé Yo soy antifugimorista Pero hay que reconocer Que a veces La mano dura Avanzas más rápido Y puta madre No sé si estoy diciendo Algo correcto Pero bueno Ya está Yo respeto tu punto de vista Y lo que me ha dado De ti es que Tenemos cosas En las cuales coincidimos Y tenemos cosas En las cuales Tenemos puntos de vista Súper encontrados Pero siempre tenemos Una sana discusión Entre las cosas Y eso siempre Esto no me parece Esto no me parece encontrado Simplemente me parece Que tú estás O sea demasiado Tú eres Tú para mí Más papista Que el Papa Por ejemplo Me extraña Pero bueno Está bien Yo no Bueno No está mal Está bien O sea Yo me atrevería A decir que tú estás bien Y yo estoy más bananero Pero yo Conozco que En el Perú pasó En Bolivia pasó En Ecuador pasó Que lo que quiere Este señor presidente de México Es llevarse a los delincuentes Nada más Ese es el tema Y nosotros no queremos Que se lleven a los delincuentes Sino que los queremos juzgar acá No queremos que pase En Ecuador El presidente está en Bélgica Como ya te había comentado Yo no estoy a favor Del sujeto este Al contrario Ojalá y termine en prisión Pero hay modos para todo Y yo no puedo condonar Como mexicano Que entren a mi embajada No hay forma En la que yo lo haga Y asumo que hay personas Que me van a entender Porque Es No quiero decir Que es fácil Pero es más comprensible Que alguien no lo condene Si no es su embajada A la que están entrando Y si algo nos caracteriza A los mexicanos Es Es la defensa ciega Que tenemos Hacia nuestro estado No hacia nuestros políticos Porque tú sabes bien Cómo nos peleamos Por Por la política Yo mismo estoy en contra Del presidente en turno Pero eso no quiere decir Que no vaya a defender Mi embajada Y no Y no son cosas encontradas Ni son cosas contrarias Porque yo puedo agarrar Y abogar Porque azoten a AMLO En el Zócalo Pero también puedo condenar De la manera más enérgica Que entren a la embajada Que es la representación De mi estado No de AMLO De mi país A otro país Bueno Yo ahorita lo que voy a desear Es que un mexicano Se enamore de mí Para que me quiera Así como quieren A su país Vas a poder pensar A que es donde se dan Los hombres entre hombres Así que Ahí voy a ir Ahí voy a ir Por supuesto Yo también me despido No seas mentiroso Oliver Hasta luego Cuídense todos Igualmente Robert Yo también me despido Por tu buena onda Yo también me despido Robert Y quiero decir Ya mis últimas Cinco palabras Nada De en contra Del pueblo de Ecuador Al contrario Tengo dos amigos Guapísimos Que me encantan Y no les voy a dejar De hablar Pero si estoy Completamente en contra De lo que sucedió Hoy En la Embajada De México Por las consecuencias Que puede tener Y provocado Por el viejo Este Sátrapa Infeliz Pero Creo que no Fueron las formas Creo que Ecuador Lo pudo haber hecho De otra forma Después Por tu buena onda Y de hecho Alejandro Tanto Alejandro Lugo Como Paquen Latado Y Alejandro Loera Han dado una cátedra Hoy día De mexicanidad Me ha impresionado Yo soy más Por el lado social Que por el lado político Por el lado De intereses Patriotísticos Como que no es lo mismo Pero me ha impresionado Su patriotismo Wow No sabía que era tanto Muy bien Ahora es el turno De José González José Bienvenido Hola Roberto Buenas noches O buenos días Caballero Buenas noches Cuéntenos De qué país es Y cuál es su comentario No pues de México Evidentemente Te escuchamos Pues mira Yo tengo quizás Una postura Un poco diferida En torno A lo que se ha dicho Por acá Ya que Yo considero Y yo no puedo tolerar Como mexicano Que en mi embajada Si lo consideramos Como nuestro territorio Le demos Pues Hospicio O de alguna manera Protejamos A un delincuente Que es perseguido Por la justicia De su país Entonces Si estamos conscientes De que la embajada Protegió A un delincuente Pues es evidente Que tenía que asumir Las consecuencias Y que las autoridades De ese país Lo iban a ir a buscar E iban a ir sobre él Es como si yo Agarro un ratero Y lo meto a mi casa Y le digo a la policía No, no Aquí no entras Porque es mi casa Es propiedad privada No Y o sea Claro que eso No se puede hacer Porque de alguna manera Están siendo Cómplices de algo Y personalmente Eso me avergüenza Porque yo no voy a decir Ay no, no Porque defender a mi embajada Mi país Mi territorio No O sea Si se está cometiendo Un delito Se tienen que aceptar Las consecuencias De eso Y desgraciadamente Lo hicieron Así que Pues ese es el alcance Que está teniendo eso Además Hay que tomar en cuenta Otro aspecto Que el mismo Que ha provocado Todo esto No ha sido Sino más Que el presidente López Obrador ¿Por qué razón? Por ese discurso Que siempre ha sostenido En razón O en función De que De que Quienes no piensan Como él O quienes no son Como él Que los considera Sus enemigos Así son los presidentes Que no comulgan Con su ideología Como en este caso Pues Novoa de Ecuador O mi ley de Argentina Evidentemente Se va a ir sobre ellos Va a condenar Y va a sentenciar Cualquier cosa Para él victimizarse Y gloriarse Pero no así Lo hace con Maduro No ha condenado Nada Nunca de Maduro Ni tampoco O sea De presidente Nicaragua Ni cubanos O sea Entonces Para mí es Una hipocresía Total Yo personalmente O sea Mi postura Voy a decir Es un tanto neutral Es decir Yo no voy tampoco Ni a apoyar O sea A México Por este caso Pero tampoco Voy a condenar a Ecuador Simplemente México tiene que asumir Las consecuencias De lo que hizo Y se acabó Y esto fue lo que se provocó Y demás A ver qué se dice O sea A México Por este caso Muy bien Perfecto Muchas gracias En derecho Se dice Que el causante De la causa Es causante De lo causado ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Juan 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 Hay un postulado Juan Ramón Un ratito Juan Ramón Un ratito Un ratito Un ratito Disculpa A ver Acaba de entrar Luis Ruiz Adelante Luis Te escuchamos Hola Luis Te escuchamos Hola Hola ¿Qué tal? Que te escuchamos Dino tu país ¿De dónde eres? Y tu comentario Bueno Soy de México Tu comentario Bueno Yo estudié Relaciones Internacionales Soy una persona Que conozco Muy bien Lo del tratado Sobre el tema De asilo político Y mire Es una cuestión Muy sencilla Esto es inédito Es algo que nunca Ha pasado En ningún país Del mundo Ni en las peores Dictaduras En la región Como lo comentaba Hace tiempo Hace rato En Milenio Televisión La Secretaria De Relaciones Exteriores Independientemente Si es una persona Que es perseguida Política Como se maneja aquí Desde el lado Del oficialismo Digo Yo soy una persona Que me considero No voy a apoyar Al 100% A lo que opine El gobierno Pero tampoco La oposición Es un sentenciado Por la justicia ecuatoriana Bueno Eso ya lo acaba De decir La Secretaria De Relaciones Exteriores Que esa es una mentira Del gobierno de Ecuador No hay una sentencia Como tal De hecho Tuvo su libertad Por lo mismo Entonces Obviamente También hay que Informarnos De otros medios Nada más Si la derecha Siempre va a estar diciendo Que es una persona Sentenciada Pero eso ya lo dijeron Además Eso no tiene que ver Con la derecha Ni izquierda O sea Si hay una sentencia Es porque hay una sentencia Que la hizo el Poder Judicial Independiente del Ecuador Que hay que respetar Porque no somos Ecuatorianos Bueno Pero entonces Porque ella estaba En la embajada Entonces también Ahí está el problema El problema es ese El problema empieza ahí Que hace una persona Que hace una persona Un ratito Liber Por favor Que hace una persona Que ha sido sentenciada Por la justicia ecuatoriana Que lo mismo Que hizo Bob Morales Lo mismo que hizo Pedro Castillo O sea No es primera vez Que tu presidente Hace una cosa así Bueno Recorremos que en este caso Esta persona Glass Estaba desde hace cuatro meses En la embajada Es una cuestión reciente Y en estos cuatro meses El gobierno de Ecuador Es cierto Pidió con respeto Que no se le diera asilo Lo que México se negó En su absoluto derecho Como asilo diplomático Pero entonces Al no darle El salvoconducto Pues lo único Que tenía que hacer Ecuador Para no violar Es esperar A que este personaje Saliera de la embajada Tampoco México Se lo iba A traer acá A México De una manera ilegal O sea Tampoco eso iba a pasar Simplemente eso Y a lo mejor Una cuestión De ideología política Ok Válido Pero entonces Ecuador De todas maneras Si cometió Un grave delito A la convención De Viena Si es una cuestión Que se puede Politizar Claro Y se está politizando Este Y como dice Si es mi presidente Yo la verdad Apoyo Y yo creo que aquí Todos los mexicanos Nos tenemos que unir Porque eso es algo Inédito Si nosotros Permitimos Independientemente De si Andrés Manuel Hizo bien o mal O si es un Sentenciado Y demás Esto puede dar Prerrogativa Para que pase En cualquier parte del mundo Entonces ¿Dónde está la diplomacia Ya? La verdad Que esto es algo Muy grave A mí no me preocuparía A mí no me preocuparía Que se lleven A los malditos Delincuentes Sinvergüenzas Del gobierno Que se los lleven Toditos A Groenlandia Mejor Bueno La cuestión Que se vayan Todos Me lo mal Dejo Mejor ¿Puedo hablar Para hacerle Una pregunta A la persona Que dice Que es especialista En relaciones exteriores? Ah Sí Claro Ok Mira El falso patriotismo De los mexicanos Es tan evidente Que la bandera Política Que utilizaron Para apuntalar A Claudia Es atacar Como bestia Todavía no termino Atacar como bestia Atacar como bestia Atacar como bestia Atacar como bestia Pero todavía no termino Todavía no termino Cuando termine me respondes Cuando termine me respondes Y no puede ser Que termine libre Y después insultas Por eso Cuando termine me respondes La arma Más Te pago en seco Porque estás insultando Todavía no termino Todavía no termino El arma Más fuerte El arma Más fuerte Que utilizaron Para apuntalar A Claudia No es válido Lo que me vas a decir Desde que estás Generalizando Lo siento mucho Desde ahí Desde ahí No tienes vocación consular Porque ni siquiera Puedes entender Una de las herramientas Que utilizaron Para apuntalar A Claudia Fue atacar Como perro Sin bozal A todas las embajadas De México Porque estaban siendo Dirigidas por Marcelo Ebrard Una persona que habla así No merece respuesta Ah, no Es que no tienes la respuesta Pero es muy claro Atacaron como bestia Sin bozal A la cancillería mexicana Y a su consulado Sin embajadas Solo para apuntalar A una candidata Así se maneja La política en México Tus insultos Y maltratos Habla de ti Muy mal A ver, un ratito A ver, un ratito Ahí es el turno De José González Que acaba de entrar José González Te escuchamos Ya, ya Ya voy a entrar hace un rato Pero es que Ah, ya entré Entonces, ok Ok, perfecto Gracias, disculpa Juan Carlos Muñoz Te escuchamos Sí, hola Buenas noches Cuéntanos ¿De dónde eres? Mire, ¿Cuál es tu comentario? Soy de México Y la verdad La verdad Eso Pues no es válido Ante las leyes Internacionales ¿Por qué? Porque es una Invasión a territorio mexicano Si se dan cuenta Ante las leyes De De las leyes De Viena Que es Invasión territorial Y la verdad No se me hace justo Que Entren hacia Territorio mexicano Dentro de la embajada Y traten hacia La gente Muy bien Perfecto Listo Muchísimas gracias A ver Creo que Juan Carlos Me falta Juan Carlos Juan Carlos Te escuchamos Sí Felicitarte Porque estás haciendo Una transmisión Inédita Récord Inédita ¿Cuántas personas Cree que hasta este momento El video Lo han visto 8881 personas Increíble Y sobre todo Amblo 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 Eternamente agradecido contigo En la buena y en la mala Hello Thank you No pero sobre todo Tu Quiero rescatar Tu mensaje Roberto Un mensaje Contundente Claro Hoy día Si estaba 100% contigo Quizás Bueno Eres peruano Ya sabemos Que estas ratas Miserables Son capaces De Digamos De Utilizar cualquier Método Con tal de lograr Sus objetivos Rescatar A estos angelitos Que ya sabemos Quienes son Digo Este señor Presidente Con todo el respeto Posible El presidente De México Como ha premiado Nunca habló Nada contra Cuba Contra lo que hace Cuba Hasta el día de hoy En nuestra cara La semana pasada Los Los manifestantes Reprimiéndose De una manera Violenta Cortando todo tipo De comunicaciones Se hace la vista gorda Con Venezuela Se hace la vista gorda Con Con estos países Socialistas Encima Los premia O sea Habla de la justicia Social Y estamos viendo Pues como se ha metido Con Bolivia Primero Con Perú Nos ha tocado Pero Un enemigo Que nos salió De la nada Y todo esto Nos hace reflexionar Y ver pues Un pueblo Mexicano No digo Parte de ese Pueblo mexicano Este Como humillado Como dolido Porque Se han utilizado De una manera Que no es la primera vez Como ya expliqué Antes Varias maneras Varias veces Se ha utilizado Digamos La fuerza ¿No? Antes que Que se llegue A otro tipo De 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 fines Porque estos señores Escapan Esto Lamentablemente Estas garantías Y todas estas Además la La diplomacia Siempre ha sido Para solucionar La diplomacia No es Para Para Enconar A los pueblos Las embajadas No sirven Para Para Mantenerte Sinvergüenzas Y vicepresidentes Corruptos Para eso No sirven Las embajadas Ese es el Mal uso De las embajadas Pero tú Te puedes dar Cuenta Roberto Tú te puedes Dar cuenta Ahí Como todos Sin razón O con razón Todos unidos No todos Porque ahí está Libre No pero a mí Eso me parece positivo A mí eso me parece positivo No No puede ser positivo Roberto Te quita la autocrítica Es su sentir Es su sentir No 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 Y tu sentir Estás sobre encima De lo que le pase A otro pueblo Del O sea no El mensaje es Mira Nos ofendieron Pero no importa Si ese era un criminal Están escuchando No está bien que sea Un criminal No saben Historia completa Por eso dicen eso No saben Bueno pues Pero uno No es capaz En México no existe Escúchame En México no existe Un solo político preso Entonces Ellos tienen una realidad Diferente pues Bueno Como Estados Unidos Como Suiza Como Europa Que no Bueno A mí me disculpa Pero no van a meterlos presos Pues Así es A mí me disculpa Tendrán esa misma Sí Yo para terminar Tendrán esa misma realidad Pero en Ganando Pues Diez Veinte veces menos Entonces no No Es una emoción Es un sentimiento No tiene nada que ver con la plata Claro Pero es un sentimiento Que nos demuestra Que Que Verdaderamente Es Es un pueblo Que va con un derrotero Hacia ese tipo Hacia ese tipo de sociedades O sea Pero en fin Rescatemos lo bueno Yo creo que lo bueno Que has hecho tú Es que Has demostrado Que Tienes Bien puesta la mirada Sabes que esto es justificado Y te voy a ver Todo Ecuador está que apoya Todo Ecuador está que apoya O sea Solo Las mínimas partes Pues este También Algo para contar Es uno de los principales Unos principales causantes De que el Ecuador Hoy día tenga Tanta inseguridad Es el vicepresidente De Correa Sentenciado Por corrupto Por favor Es obvio Obvio Y ha estado preso No es que No es que Es recién ahora Ya estuvo O sea La condena de él Fue suspendida Por un juez corrupto Que lo liberó Liberó a él Y liberó a líderes De bandas Como No sé si han escuchado Los choneros Los lobos Las mismas El mismo juez Que ordenó la libertad Con un avias corpus Que el juez Ahorita que ordenó la libertad Él está preso O sea Le va a caer su sanción Ecuador Va a haber problema Porque Pero lo tienen preso Al maldito Que es lo Esa no es la discusión Al maldito Este preso Lo demás Esa no es la discusión Eso también debería Claro Debería Debería también Tener empatía Con los hermanos ecuatorianos Con No No Esa empatía No la tiene No existe Eso es No existe Esa empatía También deberían Porque es una persona Que Claro Por eso Y por acá Es más No estás escuchando Todos los comentarios No estás escuchando Todos los comentarios Que dicen así No está viendo Todo el Twitter Que cosas Que Ecuador es así Chiquitito O sea Ya está Pues eso es así La niña más grande Que la tuya Yo creo que no se trata De Es una realidad Es una realidad Roberto Pero el verdadero debate Ya sería en México ¿Sabes quién es? Álvaro Escazal Se unan Una vez que los pueblos Estén unidos El pueblo de México Y el pueblo de Ecuador Los políticos sabemos Que son basura Y que seguirán dañando A los pueblos Pero aquí lo importante Es que dejen Que los políticos Se peleen Y que los pueblos No entren En posturas De que Ah yo soy ecuatoriano Tú eres mexicano Yo no me voy a bronquear Contigo Me voy a pelear contigo Porque eres de aquel país Que hicieron las cosas mal En derecho Hay un principio Que dice El causante de la causa Es causante de lo causado México Ahora Una persona En un proceso En un país Donde se está violando Las leyes Es causante de la causa México es responsable De lo que le causó Y yo soy mexicano Pero eso no significa Que no pueda pensar De una manera universal Y me di cuenta Que si Tienen razón México violó Las leyes del país Primera normativa De los derechos De Viena El lugar donde está La embajada Y el país que lo acoge Debe ser respetado En sus leyes Y esto no lo está haciendo El gobierno de México Pero Y hay un tratado De Caracas También Que Los políticos Se peleen Y no estar En conflicto De decir Yo voy a tomar La postura de ecuatoriano O este es patriotero O este es un hijo De no sé qué Eso no nos lleva A nada positivo Y no vamos a poder Debatir De una forma Inteligente Y sacar conclusiones Que le pueda ayudar A las personas Que nos escuchan Hasta aquí mi comentario Ok, listo Muchísimas gracias A ver, ahora es el turno Del LIBER Ya vamos cerrando Porque ya voy a terminar La transmisión Yo tengo 6 horas y 20 minutos Y por más que Les agradezco A todos Y absolutamente A todos los panelistas Nuevos A los clásicos De toda la vida Voy a cobrar Es muy simple Y es muy rápido Lo que voy a decir ¿Saben quién es Álvarez y Casa? Ya llevó la moción Al Congreso Mexicano Y Álvarez y Casa Que era uno De los que estaba En la OEA Va a llevar la moción A la OEA Desde México Se le va a golpear A México Se llama Álvarez y Casa Y él es el que lleva El desacuerdo Contra el gobierno De López Obrador Por llamarlo Inresponsable Al poner A dos pueblos hermanos En guerra Por una ideología Política Busca el nombre Álvarez y Casa Y va directo A la OEA A este caso A partir de mañana Y en el Congreso Va a ser tocado Por él Es un diputado Independiente Y él era El antiguo director De la OEA Para que tengan Declaró la guerra Ecuador nos declaró la guerra Porque México Oficialmente No declaró la guerra ¿De qué guerra Hablas? Bueno Me refiero A la guerra De declaraciones Políticas Para si no Para que no te quede En el contexto Este señor Tiene que ser mexicano Aquí en México Tenemos el pueblo Politizado Un ratito Un ratito Un ratito ¿Es político O legal? A ver Cuéntanos Explícanos Político Es el señor Es político Aquí en el poder Legislativo Él nunca ha propuesto Proyectos de nación De hecho Durante seis años Que estuvieron aquí En el Morena En el En el poder En lo que es en el país Morena Pues ha tratado De sacar los proyectos De nación Por eso tiene Los proyectos Y lo que es Este Los partidos Opositores Aquí en México Como es el PRI El PAN Y el PRD Pues son los Partidos opositores A la izquierda En este caso Prácticamente Ellos son De la derecha ¿Tú crees que Esto que está Ocurriendo ahorita Con México Esta entrada De la policía Ecuatoriana A la embajada ¿Va a ser que La política mexicana Se una O se va a dividir más? De hecho Aquí en México Los Políticos mexicanos Se están uniendo De hecho Tanto Los candidatos Ahorita en México Pues estamos en Proceso de campaña Y aquí estamos Tratando De Me refiero Para lo que ha pasado En la embajada De Ecuador Por eso Es que se están Solidarizando Con lo que es La cuestión Territorial México Y Ecuador Aquí en este caso Como te repito Es una invasión Independientemente De que sean Izquierda o derecha Es una invasión A las leyes Internacionales ¿Tú sientes que han invadido Tu sientes que han invadido Tu país Los ecuatorianos? De hecho Así siempre ha sido Ante la ley Las leyes De Viena No, no, no Tú te sientes que Ecuador Ha invadido Tu país En México Así es Así es Porque yo soy nacionalista A ver Escúchame Te pregunto ¿Con qué intención Ecuador Ha invadido México? Intervenir En la política Es nada más Como dicen Meramente Pura situación Política ¿Ecuador Ecuador Para intervenir En la política mexicana? Por parte De lo que es De la OEA ¿Qué? No te entendí Nada No te entendí Nada Pero creo que mejor Lo dejemos ahí Porque no quiero Lo de la OEA Lo dejamos Para otro tema Lo que él trata De explicar Es de lo que buscan Es la Pérdida de la cabeza De los grupos En poder en México Organizando Un problema Internacional Para que los políticos Mexicanos Entren en conflictos Entre ellos Claro que la política En México Está tratando de unirse Pero después de esto Va a haber posturas Encontradas Con los entreguistas Vendepatrias Con los muy patriotas Esa bola de mediocres Políticos Que tratan de dirigir Una nación Y que no pueden Hacerlo bien Y que lo único Que hacen Ya entendiste el contexto ¿Verdad? Ya entendiste el lío Bueno Habla Para que yo pueda Seguir hablando No, no, no Ya estamos terminando Disculpe Me encantaría No va a haber un consenso Va a haber más peleas Y es lo que realmente Se buscan los intereses Que no quieren Que nuestros pueblos De América Se unan Para poder hacer frente Y que nuestros países Crezcan De forma independiente Y autónoma Eso es el verdadero Trasfondo Mientras sigamos Protegiendo a la gente Que hace que atrase Que se atrase En los países Pues seguro Y eso va a ser ilimitado Mientras se siga Defendiendo a esos corruptos Edo Morales Pedro Castillo ¿Ah? Se te escucha mal Una conexión ahí Me extraña A ver Se te escucha Pena de muerte Para los políticos corruptos Y créeme Que así se acabaría Tantos problemas De que este hizo bien Este hizo mal Los políticos Es una lacra Con los que todos Los pueblos del mundo Tienen que lidiar ¿Por qué tenemos Que aguantar Esta bola de corrupteras De todos los políticos No hay uno que se escape Así es A ver Ya Aquí me falta Que te diga Sus últimas palabras Juan Carlos ya la dijo El libro la dijo Juan Ramón Juan Carlos Muñoz Tus últimas palabras Ya para cerrar la transmisión ¿Quieres agregar algo? Más que nada Pues también Solidarizarme Con mis Hermanos De Latinoamérica ¿No? Como bien lo dice Mi compañero Que Lamentablemente Todo el mundo Hay políticos corruptos Y mientras exista La corrupción Va a estar difícil Lo que se requiere Es erradicar La corrupción De todos los países Los políticos Que trabajen Honestamente Y que se dediquen A A trabajar Para el pueblo Porque el pueblo Con el pueblo Todo Y sin el pueblo Nada Eso Perfecto Muy bien Entonces creo que Ya se han Creo que tú Libra también Juan Carlos Todos han dicho Sus palabras O alguien quiere agregar Algo más Ya para despedirnos No Nada más Felicitar La alegría Que ahorita se está viviendo Una alegría En el pueblo De Ecuador Por si no lo sabes He estado viendo Televisión Y bueno Pues este Un poquito De tristeza Con esa gente De México Que no comprende Esta alegría Que a mí también Me invade Porque ya le hemos Y que su presidente Está bien cargoso Y que ahora Los ecuatorianos Se entienden Porque le tenemos Un poquito No de 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 este señor Que no sé Qué hace acá Eso es todo Bueno Listo Muy bien Muchísimas gracias Yo quiero decirle Ya lo último Para irme Quiero felicitar Al pueblo de Ecuador Por estos momentos De felicidad Independientemente De que soy de México México no hizo bien Las cosas Así que no se pongan Como víctimas Y que Ay Nos han invadido Si se hacen Las cosas correctamente De acuerdo En tu forma Y de acuerdo A derecho Entonces eso No hubiera pasado Sin embargo Los pueblos Mexicanos Y ecuatorianos Pueblos hermanos Con unas mismas raíces Hablando el mismo idioma Con casi la misma cultura No tenemos Por qué estarnos peleando Por políticos Que hacen mal las cosas Dejemos a un lado Lo político Y recordemos Que Ecuador Y México Tienen muchas cosas En común Lo más importante Somos seres humanos Que buscamos ser felices Y llevar el pan A nuestra mesa Sin que nos estén Fastidiando la vida Los políticos Con que ya hicieron bien O ya hicieron mal Así que Viva la humanidad Y que los pueblos hermanos No anden con sanciones Económicas Políticas Y con las tonterías De que yo soy De esta Te puedo hacer Un engaño fenomenal De la humanidad Te puedo hacer Una pregunta Cortita Pero escúchame Una respuesta Súper corta ¿Cuál es tu opinión De Javier Milley? ¿Positiva o negativa? Javier Milley Es el representante De una forma De pensar Que ha demostrado A lo largo De la historia Que trae muchos problemas A los pueblos Que la tratan De imponer No estoy en desacuerdo Que han visto este video O es una de las 240 personas Que está aquí Que frecuentemente No hace también Transmisiones en vivo Yo soy Humorista Para mí Yo me trato La vida entera Que en el humor Así que no me tome en serio A mí personalmente Me parece Que está mal Que la policía Hay entrado A sacar a un A quien fuera Como decía Como Pac dijo Un vato Claro Me parece que está mal Que la policía Hay entrado Pero sí me parece Que esté bien Que ese vato O ese desgraciado Y ese delincuente Pague En el Ecuador Lo que a los ecuatorianos Le hizo Y ojalá Que pronto El señor Novoa Agarre Y se traiga A Correa Para que pague En tierra ecuatoriana Cárcel Así como nosotros Los peruanos Tenemos a Fujimori Preso Bueno ahora está libre Por un tema de edad Pero cuando Hizo su cosa Preso Y el igual Toledo Y los demás Presidentes peruanos Señores ecuatorianos Si se puede Meter preso A los políticos Corruptos Si se puede Meter a los delincuentes Presos Para que al menos Las próximas Las nuevas generaciones Tengan un poquito Más de miedo En su corrupción Si se puede hacer Si nosotros Lo hemos hecho Ustedes De más Que lo pueden hacer Un abrazo Y un beso Como corresponda Como usted lo quiera recibir Y solo espero Que Si le gusta Mi humor Si le gusta Mi manera de ser Se suscriba Y si no Le voy a decir Lo que le dice Javier Milley A todas las personas Que a él no le gusta Esto va en parte De Javier Milley Para ustedes ¿Por qué no te vas A la concha Y tu madre ¡Solete! Javier Milley 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!